Música Ay cabrón Ay la intro, la intro, no puse la intro, que estúpido Ahí está Música 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 Yo sé, yo sé, esto no parece real, esto no parece real, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé gente, yo sé que esto no parece real, lo sé amigos, lo sé, es un milagro navideño, aunque haya pasado navidad, yo diría que es un regalo de año nuevo, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten, chat? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¡Coño! ¡Coño! ¡Feliz! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso regalo, ¿no gente? ¡Qué hermoso regalo tenemos el día de hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Perfecto. Eh, a ver. ¿Dónde están las alertas? ¿Y las alertas, güey? Ahí están. A ver. Perfecto. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Todo el mundo ponga Yupi! ¡Let's go! ¡Finos señores, digo buenas, hermoso! Gracias por esos 100 bits. Susan, te agradezco un montonazo. Thank you. Yupi. Yupi. Gente, ¿están emocionados? ¿Están listos? Esto no me lo puedo creer. O sea, de verdad, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Qué? ¡Yarip! Te agradezco mucho por esa Prime. Te agradezco un montonazo. Grita, Hugo. Lo hago. Es que es un día especial. Es que hoy es un día especial. Yo creo que... Me la voy a pensar. ¿Acaso estamos en algún tipo de multiverso donde Pico Park sí sucedió? No, no, no. ¿En este multiverso del espacio-tiempo Royer sí tiene tripita? No se crea mi Royer TQM menor que 3. No, no, no. ¿Está bien? Está bien, está bien. Venimos comenzando el stream. Está bien. La gente... Yo no sé ni por qué se ríen, ¿eh? Grande Chompiras. ¿Pero por qué Chompiras? No tengo la barba del Chompiras. No sean mamones, güey. Traigo la merch del Rubius, güey. No sean mamones conmigo, güey. Royer, dedícame una canción TQM. Te dedico la de... El cara de verga. ¿Te parece, Psycho? ¿A qué santo te encomendaste para que el Pico Park por fin pase? Royer Braige. ¿Quieren... A ver, ¿quieren que les cuente cómo pasó todo esto? A ver. Estábamos en la mañana, Juan y yo, por Twitter. Tenía cena en media hora, pero en esta vida hay prioridades. Mi Lulu, haces bien, ¿eh? Mi Lulu, haces bien. Gente, el que tenía algo que hacer hoy, cancelalo. No autorizo. No puedes hacerlo, ¿eh? No puedes hacerlo. Simplemente no puedes. A ver. Les voy a contar el... En este contexto, ¿no? Chisme. ¡Súbele! ¡Cállense! Bueno, bueno, ¿qué verga es esto? ¿Es una pinche radio o es... O es el pinche directo de Pico Park? ¿Qué pedo? ¿Qué prefieren? ¿La canción o el este chisme? A ver, decidanse, coño. ¿Eh? Decídanse, hijos de su puta madre. ¿Qué pedo? ¡Qué verga! ¡Chisme! Ya no voy a poner música, entonces, a la chingada radio. Estamos aquí en la radio FM, la radio que te escucha a la radio del sexo. Sí, sí, sí. Probando. Sí, sí, sí. Gente, por favor. Coño. Pongan la música de fondo, no para que les... O sea, si ustedes la quieren oír, póngansela ustedes en el YouTube o algo así. Yo no soy una pinche radio, cabrones. Aquí venimos a contar el pinche chisme y luego a jugar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, cabrones? Chisme con radio. Pues ahí está. La ponemos de fondo. La ponemos de fondo. O ya no cuento nada. No, ya no va a contar nada la chingada. Ya no va a contar nada la chingada. Mejor ponte tú de fondo. Me voy a callar. Ya no voy a decir nada, ¿eh? Esa no porque lloro. ¡Puta madre! A ver qué pongo, güey. A ver qué pinche canción. Mira, esta para que te pongas aquí feliz. Mira, la de los minions. Ya. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Ya feliz o qué? ¡Contenta! ¡Contenta, coño! ¡No, porque lloro! ¡No, porque lloro! ¡Chingue y chingue, cabrón! Gracias por esa sub. Te agradezco un montonazo. Panchi, gracias por la sub. Rosalina. ¿Y de quién trae? ¿Qué traen con las suscripciones? Gente, te agradezco un montonazo, ¿eh? Amigos, se viene. Se viene. Este día, yo pensé que jamás iba a llegar. Pero ha llegado. Yo les dije. Ojo, gente. O sea, yo dije que ayer... Ayer dije. No va a haber Pico Park. Olvídense. Y hay gente que... ¿Ví qué puso? Roger lo dijo de broma. Porque sabía que hoy se iba a hacer. No, literalmente. El Pico Park se armó hoy. Se armó. No digas mamadas, Tokio. No digas mamadas. No digas pinches mamadas. Gente. Para la gente que opina que lo teníamos planeado. Les digo la verdad. No. O sea, literalmente. Se hizo hoy. Se hizo hoy en la mañana mediodía. Se hizo hoy en la mañana mediodía. Así es, gente. Roger, tú eres el Pico Park. Yo soy el Pico Park. No, 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 no. A ver. En verdad se hizo hoy. Y todo esto fue gracias a Juan. Juan junto a los Avengers. O sea, si no fuera por Juan, esto no se hubiera hecho ni de pedo, ni cagando para adentro. No hubiera sido posible jamás en la vida. ¿Me enseñas el Pico Park? Ok. ¿Por qué siempre tengo que leer comentarios raros? ¿Qué dice por aquí? Roger, juega con el monito azul. ¿Con el monito azul? ¿Por qué? Buenas tardes, Nalgon. Sin tripita. Gracias por esos bits. Te la miro para. Siempre, siempre, siempre leo tu nombre. Yo, yo siempre leo los nombres de buena onda. Y se van y se ponen los nombres más culeros del mundo posible. Nada más para que lea pendejadas, ¿verdad? Es lo que ustedes buscan. Es lo que ustedes buscan. Encuérenlo por mentiroso. ¿Qué estoy mintiendo? Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. Les mostraría todo, eh, todo lo que pusimos. Pero a lo mejor ifunan a alguien. Entonces no voy a poner nada. Pero les puedo decir, eh, lo que hablamos, ¿no? Que es que básicamente, eh, primero dijo Juan. A ver, cabrones. Que se haga hoy, ¿sí o no? Y luego, creo que puso Aldo. Como, yo sí puedo, men. Y luego yo puse, yo también puedo. Pero no creo que los demás quieran. Y que de la nada contesta Ari y yo. No mames. Y luego de que contesta Rivers y yo. No mames. Y luego, y luego después de eso. Amárrenlo al poste y encuérenlo como a los rateros de la colonia. ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo, Tokio? No mames. Bueno, el punto es que luego de la nada contesta Quackity como a la hora y dice. Yo no tengo ganas. Anda. Pero yo no soy culo. Y de que también contesta, ¿no? Y luego faltaba. ¿Quién faltaba? Faltaba Mariana y Spring, creo. Sí, ¿no? Ah, bueno. Y de que ya les manda así como que mensaje y dice. Sí, yo también quiero. Yo también quiero. Y ya, se armó. Se armó. Se armó. Esa es la gran historia. Tal cual. Juan hoy armó todo este pedo. No sé cómo hizo, pero lo logró. Lo logró. Ese hijo de perra lo logró. Contestaron, contestaron todos. Ahora sí. Hoy contestaron, gente. ¿A qué hora inicia? Iniciamos a las 5 p.m. O sea, como en aproximadamente 20 minutos. Aprox. Aprox. Gente. Gente, tengo demasiadas ganas. Me estoy... Tengo ganas de miar. Tengo ganas de miar. Amigos, están felices, contentos. ¿A poco no tienen ganas de ahora mismo que les ponen un pene y lo chupan? Yo lo haría. Yo lo haría. Yo sin ningún problema lo haría. O sea, de verdad. Tengo tanta emoción que lo podría hacer. Me abre la boca. Ok, Galfer. Te agradezco mucho por los 100 bits. Yo creo que lo voy a pensar. Yo creo que lo podría pensar. Y tal vez mañana te podría agendar una cita para que yo te mee en la boca. O sea, lo podríamos ver si quieres. Este... Tengo ganas de tus tripitas. No, tengo tripitas. Entiéndanme. Mi mamá lo escuchó. Señora. Señora, mire. Yo sé que ahora mismo usted escuchó que yo quería tragarme un pene, pero no... Iba a decir sí, pero no, mano. No se proyecte en nosotros. Yo no me estoy proyectando. Yo estoy dando... Y es que... Señora. Señora, yo no quería decir esto, la verdad. Le quiero pedir disculpas, señora. Yo no soy así. Mire, para que se dé cuenta, le puedo poner música. Le puedo... ¡No tengo música! Señora, lo siento, señora. Perdóneme. Yo no quería decir pene. Lo volví a decir. ¿Por qué no muteas el stream? La persona que puso... ¿Por qué mejor no muteas el stream? Eh... Audífonos. Hola, Roger. Bonito, Roger. Amor, estás emocionado por Pico Park. ¡Sí! Te ves muy guapo. Me dan ganas de respetarte. Gracias por los bits. Te ves como un tonazo. Que a ti, tulips. Te ves como un tonazo. Thank you. Este... A ver, tengo una pregunta. ¿Quién de aquí... O sea, ¿quién se atreve? ¿Quién tiene los huevos para ver estos streams sin audífonos? ¿Quién... ¿Quién tiene esos huevos? Güey, no es posible, güey. ¿Cómo tienes tantos huevos? ¿Cómo tienes los huevos así de grandes? ¿Cómo tienes tantos huevos? ¡Los tienes enormes! Te falta Cristo en tu vida. Asustaste a la señora con la comida de pene. Cara triste. Ah, claro. Es que yo me refería a la pasta pene, señora. No sé si la sabe. Pero hay una pasta que, por más que nos dé risa, la pasta se llama pene. Creo que tiene doble N o algo así. Gracias por la supercarata. Gracias como un tonazo, Panchita. Thank you. Es una pasta muy rica, la verdad. Yo sí la he probado. O sea, se podría decir que me gusta el pene. Guapo. ¿Me puedes recomendar un psicólogo? Es que me traes loco por ti menor que tres. ¿Cómo dices blowjobs, Mary Jane? ¿Cómo dices blowjobs? ¿Cómo dices mamadas? Te agradezco por esos beats. Thank you very much. Gracias. Gracias. No, miren. Yo les puedo decir una cosa, ¿ok? Los que tengan a su familia cerca y no tengan audífonos por alguna rara... rara, 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 rara razón... rara, rara, rara razón... rara, rara, rara razón rara. Por una razón rara, pues lo siento mucho, ¿no? Lo siento. Hola, Tripón. Estás bien, guapo, TKM. Gracias por esa resub. Gracias por esa sub. Darre el palacios. Thank you. Rara, rara. No se burlen, güey. Podrían tener un hijo como yo. No se burlen. Hace mucho que no entro a un stream. Ya te extrañaba, chichona. Pero si regresé ayer... No mames, Kraski. Díganle, díganle que no mames. Díganle que no mames. Uy, perdón. Es que no puedo decir malas palabras ahora porque ahora... Ay, es que mi mamá está escuchando. Uy, pues no manches. No manches, Kraski. No ma... No, ahora tienen que decir no manches. No manches, brother. No manches. No manches. No manches. No mames. Ver... No, perdón. Híjole. Tengo una responsabilidad muy grande, ¿eh? Me pasé de lanza. Me pasé de lanza. Me pasé de lanza. A ver qué música podemos poner. Es que ya no puedo decir nada porque... Porque ahora... Ay, Roger. Es que... Mi mamá te escuchó. Es que tengo a mi abuela aquí. Y te escucho y dice... ¿Qué estás escuchando? Hijo de su pinfloy. Hijo de su pinfloy, ¿eh? Ya estuvo suave. ¿Qué música pongo, güey? Vamos a poner... Vamos... Vamos a poner... Vamos a poner... Esta de Miranda. Eh... Aunque no se va a escuchar luego ya... O sea, cuando se resuva esta mierda... ¡No! Esta cosa... Este directo, este... No... No se va a oír la música. Eh... Ok, ¿saben qué? Miren. Para que este directo deje de decir malas palabras... Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que voy a dejar de decir malas palabras... Hasta que empecemos a jugar con la gente. Cuando comencemos a jugar con mis... Eh... Con mis compinches que tienen tripa... Eh... Ya puedo decir malas palabras, ¿va? Pero... Entre este lapso... Entre este lapso... Por cada mala palabra es una sub, ¿va? ¿Les parece bien? Por cada mala palabra es una sub. Ya no voy a decir nada. Es que ya directamente no voy a decir nada. Ok, por cada mala palabra... Y me las cuentan, ¿eh? Desde ahora. Desde ahorita. Comenzamos ya. Comenzamos este reto. Esta música es buenísima, ¿eh? Está muy, muy buena. Muy buena. Hoy dejamos a Río en la calle. No, no creo que me dejen en la calle. Yo... Me sé controlar muy bien. Yo, o sea... Por más que piensen que yo soy una persona grosera, mal hablada, yo... Por favor, gente. Yo soy una persona que se controla de... Señora, no mame. Mira, Megamity. Megamity, no me digas así. Ustedes me... Ustedes me quieren picar. Ustedes me quieren picar, ¿eh? Ustedes... Ustedes me quieren picar para que llegue una mala palabra. Ojo, ¿eh? Repito. Únicamente... Escuchen bien, ¿eh? Únicamente... Tú puedes, güey. Échale ganas porque si no... Respiración automática desactivada. ¡Ay! Iba a decir la palabra con M. Unos ejercitos de tripita, ¿o qué? Gracias, Samuel, por esta re-sub. Te agradezco un montonazo, amigo. No hacía falta tu mensaje. Fer, te agradezco mucho por la sub. Ja, 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 ja. Ok, como les decía... Únicamente... No puedo decir malas palabras... Hasta que empecemos a jugar Pico Park, ¿ok? O sea, jugamos Pico Park... Y ya puedo empezar a decir... Ya puedo comenzar a decir todo. No las voy a decir porque no puedo. ¿Ok? Recuerden, únicamente en este lapso... Me quedan 13 minutos. 13 minutos para no... Para no decir malas palabras. Para ser una persona normal. Es más, ahora mismo... Les podría decir que sin ningún problema... Pueden quitarse los audífonos... Y poner este stream. Porque no voy a decir ninguna mala palabra... Porque soy una persona... ¡Mil Bits! Hola, Roger. Te conocí por el Mariana... Y ahora me mude de canal. Roger, amor. Ten bonito día. Te cae... Ay, ¿qué son esas mamás... De que me mude de canal? Cuando yo no aprendo... ¿Con quién estás? Pues con Mariana... O con Aldo... O con... O con quien sea. ¿Cómo está el Kia? El Kia venta pedos. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Haces por los mil bits. Carol, te agradezco de corazón. Haces por la subjuega. Haces por los bits. Joga. Uno. ¿Qué pasó? Roger, yo te estoy viendo en la tele del salón. Porque las bolas y la estrella del árbol son de papel. ¿Qué? ¿Dije una mala palabra? ¿Qué dije? No. No, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No. Roger, donde el Pico Park sea una mentira, me vuelo un huevo. A ver, ¿cómo te llamas? Aldri. Aldri. Te lo prometo, te lo juro. Es real. Dijiste ma... Ah, dije la... ¿Y le dio chorro el pavito o no? Es que sin su tripa, pues no sé qué esperar. Es que ustedes... Es que ustedes me están tentando. Mira, Carol... Carol dijo esa... Esa cosa para tentarme. Mira, yo le agradezco mucho los bits, pero sé que eso no es verdad. Sé que eso no es verdad. Güey, murió Pelé. Amigo. Sé que murió Pelé. Que en paz descanse. Yo realmente de fútbol no sé mucho, pero sé que Pelé era un este crack. Ya van dos malas palabras. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Ahora qué dije? Güey, no es grosería. No. Oigan, la palabra güey no es grosería. Es como decir, tío, es como decir... Se te va a quemar lo que te queda de tripa de tanta concentración. No, no, no. A ver, la palabra güey no es grosería. Es como decir... Es como que los de España digan tío. Es como los de Argentina digan... Che, boludo. ¿Es mala palabra eso? No, güey. O sea, para mí güey no es mala palabra. Esa no cuenta. No, no la... No se pasen de lanza. No se quieran pasar de lanza. No, no es. ¿Verdad que no es? Bueno, boludo sí es. Ok, entonces no es lo mismo. Como que te podría decir. Es como que te digan... Roger, un poco más y dibujas el árbol de Navidad. Y lo pones detrás tuya porque las bolas y las estrellas son de papel. ¿A poco sí, Tilín? ¿A poco? ¿A poco sí? ¿A poco? Qué bueno que se va a acabar ya este año para quitar ese hermoso árbol que tengo detrás mío. Qué bueno. ¿Me perdonas? Karol, no tienes que... No, no... Yo cuando mucho, muy... Cuando mucho... Gracias por los 100 y te agradezco un montonazo, Karol, eh. Thank you. Gracias por la sub Maripi. Te agradezco un montonazo. Thank you very much. Gracias. Oigan, de verdad, ya quiero decir una mala palabra. ¡Ah! ¡Me está picando! ¡Me está picando! Ay, güey. Van a jugar Pico Park. De todas maneras te vas a tiltear. Y terminarás insultando a 17 etnias diferentes. No, no, no. No, tampoco a tantas. Bueno, tal vez a más. Tal vez a más. Depende. Jaja, no soportan las panzonas. Si está bonito el árbol Roger Lobe. Nah, al chill. ¡No! Eso sí es mala palabra. ¡Ah! ¡Ah! ¿Saben qué me hace falta? Yo sé lo que me hace falta. Me hace falta música clásica. Me hace falta música de gente culta. Es lo que me hace falta ahora mismo. Hola, Nalgona. No voy a hacer mi ensayo solo para ver el Pico Park. Muy bien. Así me gusta. No hagan la tarea. No hagan... No hagan nada. No hagan nada. No hagan ni mom. Gracias por esa... Gracias por esa sub. Al Dablo. Tal vez un montón de eso. Thank you very much, amigo. Gracias. ¿Dónde está la música clásica que tengo yo por aquí en mi playlist? No tengo... No, sí tengo música clásica. ¿Dónde verga está? ¡No! ¡Ay, venlo! ¡Ah! ¡Necesito la música clásica! ¡Me está consumiendo! ¡Me está consumiendo el monstruo! ¿Dónde está la música? ¡No la encuentro! ¡No la encuentro! ¡Ayuda, Diosito! Por favor, soy yo de nuevo. Dios, por favor. No te pido más. ¡Aquí está! No digas manadas, Mary Jane. ¿Cómo hablas con tu mamá con esa boca? Por favor, guarda silencio, Aldri Chalvárez. ¡Qué nombre tan inculto vaya! ¡Oh! ¡Ja! ¡Excelso! ¡Excelso! ¡Excelso, gente! ¡Ja! Mis compañeros, el día de hoy tenemos un día especial. El día de hoy contamos con la presencia de nuestros amigos. Por ejemplo, tenemos a Aldo, guión bajo, Geo. Tenemos a Rybers, Good Game. Tenemos a Joan S. Guarnizo. Tenemos también a Ari Gameplays, que hace Gameplays. Tenemos a Quackity, creador de contenido. Tenemos a Sprint, Sprint DMC, streamer del año, un capo, Master y, obviamente, yo. Su servilleta. Así es. Así es, mis amigos. Yo no sé de qué hablas, amigo, la verdad. Con mucho respeto y, pues, qué naco eres, la verdad. Con todo respeto, amigo, eh. Por favor, aléjate de mí. Besos y abrazos. Besos y abracitos para todos. Gracias. Les agradezco un montoneazo por esos beats. No hace falta, amigos, de verdad. ¡Ja! Cuánta elegancia. Ni parece que se tira pedos y eructos en cada estilo. ¡Ja! ¿Yo? Tirarme flatulencias gases sería incapaz. ¡Ja! Incapaz sería yo. Hola, Roger. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Podrías enviarme un saludo, por favor? Claro que sí, mi estimada. Te quiero mucho. Un saludito para visita. ¿Cómo te encuentras? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Así es. Soy muy elegante. Ninguno de estos individuos están a tal nivel como es el tuyo, mi querido Roger. El Mariana fino, como dirían los jóvenes en estos días. Soporten panzonas marca de beso. ¿Qué puedo decir? Y El Mariana. ¡Ah! Y obviamente el creador mexicano que tiene el miembro viril más grande y que lo tiene morenito, El Mariana. Así es. El Mariana, una persona de éxito. ¿Esta canción cuál es? Champiñón. Efectivamente, lo tiene en forma de portobelo. Es que son pedillos finos. Sus pedos y eructos son con olor a éxito. ¡Oh! Obviamente, obviamente. Cinco minutos más para seguir hablando así de esta manera tan... ...asquerosa. No pasa nada. Yo aguanto. No se preocupen, mis queridísimos amigos. No voy a decir otra mala palabra en estos minutos que nos quedan. ¿Qué dicen por aquí? No digas malas palabras si eres racista. Ya está marcando, Juan. Guarnizo, espérame. Apenas voy prendiendo el directo. Juan, espera. Juan, espera. Juan, Juan, ten paciencia. Juan. 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 Ten paciencia. Juan. Ten paciencia. ¿Quién necesita la guarnizo? Ten paciencia. Bye. Bye, bye. Ten paciencia, Juan. Ten paciencia. 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 Oh, vaya. Este hombre, vaya que no tiene paciencia. Como les decía, mis queridísimos amigos cultos, este hombre no tiene paciencia. Vaya que llamó bastante temprano. Cuéntame, Miguel. Hola, Roger. Me saludas de QM Roger Love. ¡Ja! Claro que sí, Miguel. Claro que sí, Miguel. Salito para ti. Sí, de parte del Excel Sawyer. ¿Qué puedo decir? Soy elegantísimo. ¿Cómo estás, mi Roger Prestige? Oh, me encuentro de la mejor manera posible. ¿Cómo te encuentras tú, mi queridísimo Emi Charlie? Yo estoy bien. ¿Ustedes cómo se encuentran, mi gente? ¿Quién me está mandando? Que la chinga. No, ey. No, mis queridísimos amigos. Es que, me estaban molestando por Discord. Estoy perdiendo la clase, lo siento. Es que paré la música. Dime cosas sucias en ese lenguaje tan elegante. Tus patas. Tu cara, grasosita. Tus granitos. Obviamente, tu parte trasera, donde no llega el sol. Eso es muy sucio. Buena tarde, mi estimado Rogelio. ¿Me podría hacer el favor de mandarme un cordial saludo? Obviamente que sí, Yelito. Saluditos para ti y para tus padres. Que está mi transmisión en vivo, obviamente, porque esto es para toda la familia. Mucho gusto, mucho gusto, señores. Pasen, tomen asiento. A este, su hogar. Claro que sí. Ah, elegancia aquí es la que sobra, obviamente. Malas palabras, pocas. De vez en cuando. De vez en cuando, a veces. Saben. Debería llamarte Roger Nalgas Elegantes. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué puedo decir? Vamos a leer la Biblia ahora. Cuento con una Biblia de oro cromada. Eh, con remaches de diamantes. Que hice por aquí, por Discord. Muy bien. Gracias por esa suscripción, Luisine Roth. Amigos, ya faltan dos minutos más para que yo pueda comenzar a decir malas palabras. Un saludo cordial buen hombre. Quisiera tener la oportunidad de saber cómo se le ha presentado el día de hoy. El día de hoy se me ha presentado de una manera excelsa. Brillante, hermosa, preciosa. Divina. Estos son mis primeros beats, señor Royer. Y me gustaría pedirte algo sencillo. Claro. ¿Podrías voltear a la cámara un momento, por favor? Es para una tarea. No, tú lo que quieres es que yo voltee a la cámara para que tú te puedas terminar de hacer un trabajito. No me mientas. Eso es por esa sub. Mega Mighty, eso es por la... Oh, ¿se puso esta música? No, no, no. Por favor, por favor. Música, música. Veo que su tía ya le dejó la herencia. Cambio tanto que ni parece el mismo de siempre. Obviamente, obviamente. A ver, tenemos que poner música clásica, obviamente, porque nos queda un minuto y yo no puedo seguir así. ¿Qué música puede ser? Oh, ya sé qué. Andrea Bocelli hace buena música. Andrea Bocelli. Esta canción es muy buena. Conte Partiro. Rolón. Rolón. Música excelsa, como dirían los chavos de hoy en día, ¿no? Buenísima. Bellísimo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Rolón. Pene Partido. ¿Cómo? Un minuto. Estamos por terminar, gente. Ya no tengo que fingir más. Ya no tengo que fingir más para nada. Cuéntame, cuéntame. Buenas tardes, mi querido Rogelio. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien. Le mando un cordial saludo menor que tres. Un cordial saludo para ti también, Elena. Que tengas un hermoso día. Hola, mi estimado Royer. Te deseo un tiempo de juego muy ameno. Gracias. Y que sientas emociones exorbitantes y emocionantes copa de vino. Te agradezco bastante de corazón por esos beats. ¿Eres libre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pene! 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 ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Pene! ¡Ah! ¡Me encanta! Ok. ¿Cuántas subs debo? Debo cuatro nada más, ¿verdad? Perfecto. ¡Chupas! Las chupo todas. Ok, debo cuatro, ¿no? Ya, ya no, ya no, ya no podía aguantar más. Lo siento. A ver, les debo cuatro, ¿no? Yo no les pienso pagar una mierda a ustedes, ¿ok? Yo no les pienso pagar una mierda a ustedes. Mondongo, te agradezco mucho por la sub. Yo no les pienso pagar nada a ustedes, gente, ¿eh? Que se los pague Jesucristo. Que se los pague Jesucristo, ¿va? Yo no les pienso pagar nada. Y por más que lloren y soporten, panzonas. Y soporten. ¿Asustaste a toda mi familia? Ahora me echaron de casa y estoy viendo tu stream en el portal. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. No sabes cómo lo estoy celebrando ahora mismo. Mírame. Estoy feliz. Estoy muy contento ahora mismo. Contentísimo. Ahí está. Para que vean que yo sí cumplo. Te agradezco mucho por la sub. Claudia Chávez es por la sub. Mondongo es por la sub. Camila Bayo, thank you. A ver, ¿será que ya tenemos que entrar? Yo creo que aún no tenemos que entrar. Esa es por la sub. Chris, te agradezco un montonazo. Amigos, estamos por vivir un momento épico de la historia de Twitch. Estamos. Están listos, gente. ¿Ustedes querían estar vivos para vivir este momento? ¿Ustedes pensaban estar vivos para ver este momento? Yo soñaba con ver este momento. Yo soñaba con vivir este momento. Yo soñaba. Y por fin, después de largos meses de organizar a los youtubers, streamers, que no se organizan, lo hemos logrado, gente. Lo hemos logrado, gente. ¿Qué opinan? Hoy es un día especial. Hoy tenemos una gala especial. A ver, ¿entramos a la llamada ya? ¿Entramos a la llamada ya, gente? Hablamos con la gente. Es que voy a comenzar a ser muy grosero. Voy a comenzar a ser muy grotesco. Voy a comenzar a ser un hijo de perra, ¿eh? A ver, les explico, gente. Ok, vamos a jugar Pico Park. Pico Park es un juego que es de organizarse. Y si no fuimos capaces de organizarnos para jugar un día, esto ya les digo yo que va a salir mal. Va a salir mal. Aquí se van a romper amistades. Vamos a bloquearnos por Twitter. Vamos a terminar peleadísimos. Vamos a tirar mierda más no poder. Entonces, gente, prepárense para la buena vida. Prepárense, gente, para la tiradera de mierda. Y entremos a la llamada porque se viene un día bonito. Un día bonito. A ver. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Oh, my God. Oh, my God. Ay, me encantó. Gracias. Oh, oh. Es, eres, eres, eres el Mariana. ¿Eres el Mariana? ¿Eres el Mariana? ¿Qué onda, mano? Bien. Bien. No, no es, no es. Bien. No, sí soy bien. No, no te lo he de matar. Bien. No. Ay, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, por tuyo, para creerte. Emboscada, emboscada. Enemigos al frente. ¿Puedes, por favor, hacer? Ah, por favor, por favor. ¿Cómo, perdón? Bien. Ah, emboscada, emboscada. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ay, sí. Lo dijo, lo dijo. Ah, me encanta, me encanta. Una vez mi mamá estaba viendo tu stream, Mariana, y mi papá llegó y le reventó el celular y le dijo, deja de ver esas pendejadas. Y le dio un cachetadón. Y yo dije, ay, no, pero está viendo a Mariana, papá. Déjalo en paz. Muchas gracias por estar para mí en ese momento, Mariana. Como tiene que ser, Mien. Al chile. Ay, estás ronquito, te enfermaste. No, así hablo yo, Mien. No, no, siempre veo tus streams cada que prendes a las 2 de la tarde. No, tú eres una poser, tú no conoces mi contenido, Mien. Poser, es que soy muy tu fan, o sea, como un marianito. No. Un marianito, güey. ¿No? No, Mien. ¿Qué es eso, entonces? ¿Qué es poser? Que no vales madre, Mien. Oye, oye, Mariana, Mariana, tú cumpliste años ayer, ¿verdad? ¿Cómo? No, eso es Quackity. El que cumple años ayer fue Quackity, niña. Ah, no, perdón, Mariana, no soy tu fan, entonces me volví a quitar. No, se nota bien, se nota. ¡Hemos K, hemos K! ¿Y tal, amigos? Solamente para demostrar que somos los primeros cuatro, o sea, la gente, somos los cuatro más responsables, más cumplidos, más puntuales. A ver, Ari nunca contestó el grupo, ¿eh? Yo no quiero decir nada. ¿A chingar? ¿Cómo que nunca contesté el grupo, pendejo? No, tengo que decir una cosa. Si esto está pasando el día de hoy, es gracias a Roger y a mí que nunca nos hemos bajado del barco. Es verdad. La verdad. Trueers, trueers. A ver, Roger y yo remamos esto durante largas semanas. Y parecía que era una promoción de Ray Shadow Legends que nadie lo quería hacer. Yo creo que lo que íbamos a hacer todos es jugar el... Yo no sé si íbamos a jugar un nuevo juego de Ubisoft o qué coño íbamos a jugar, pero nadie quería jugar esto. Amigo, respondí a las 10.11 de la mañana. Hola, yo puedo, por fin. Ja, 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 ja. Igual si quieren que juguemos algo de miedo, estaría cool. El viernes 13 y todos ayudarnos a escapar de Jason. Estaría nice. Entonces, ¿cómo que no respondí, culero? A ver, Ari. A ver, ¿no sabes qué? Que Juan te lo diga, Juan. ¿Ari respondió el grupo en los días anteriores a este? ¿Ari no respondía? Ah, pero yo pensé que esta madre ya nunca se iba a hacer en el mundo. Yo te ayudo, cálmate, cálmate. Ah, perdón, ok, perdón. Mira, lo que pasó fue, como los demás ya decían, no, yo no puedo, pues Ari, pues, ¿para qué respondías y los demás no podían? ¿Sabes? Ya veo, ya veo. Se le llama a ser compasivo. O sea, cuando una persona no puede... Exactamente, se le llama a ser pasivo. No, compasivo. Compasivo, perdón. Yo creo que se va a hacer hoy, mira, estamos nomás cuatro, como de nueve. A ver, ¿quiénes dirían que fue la persona que neta parecía que no quería jugar esto? El Mariana, el Mariana, el Mariana. No. A ver, el Mariana al principio sí tenía muchas ganas. Sí, sí, tenía demasiada fe y luego la perdió, la perdió totalmente. Luego se bajó del barco. Se hizo el grupo y todo. Pero hasta ella se andaba inventando una enfermedad para no poder venir. Sin tirarle mierda a mi amigo, pues el Quackity se andaba muy ocupado. Eh, como que sí faltó mucho, eh. Creo que el que más faltó fue el Quackity. Yo falté una vez, una vez. No, yo creo que fue el Spring. Yo creo que fue... Ojo, eh. El Aldo y el Spring jodieron un día que estábamos casi completos. Es verdad, eso es cierto. Tienes mucha razón, eh. Hola, hola, hola. Mira, habla, habla. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Ay, 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 ay. Pero... Y soy yo el streamer del año. ¡No mames! ¡No mames! No, es Spring, es Spring. ¿Puedes bailar la del Woody? El Woody con la Watt. No, 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 te está confundiendo, te está confundiendo. Pero, pero eres el argentino, ¿no? El que hace stream. Es el mismísimo Casa Pete, güey. ¡Ah, Coscu! Ah, no, no. Coscu, tampoco soy Coscu. Ah, eres Spring. Pero digo, Nedea y todo eso, exactamente. ¡Wow! ¡Nimo! ¿Nimo? Yo soy muy tu fan, Spring. Yo me sé a Casa Pete del derecho al revés. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira. What the fuck, amigo. Tu y Pez. Uno, dos, tres. Ahora qué, ahora qué. Ahora, para, para. ¿Te sabe la canción de Juan completa? Sí. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Ojo. What the fuck, amigo. Escucharte. Muy como. Yo creo que no se la, yo creo que no se la sabe. No, mames. No me la voy a saber. Y cuando salió, lo único que escuchaba a Juan era ratio siete veces al día. Mentirosa. Tú eres la que está escuchando radio. Agilado, güey. What? ¿Qué? Se está matando visitas en solo, güey. Eso es verdad. No planeo responder a ninguna de estas acusaciones. Juan, sos una army propia, boludo. Sos tu propia army. Soy mi mayor fandom. Ay, pero eso está bien padre cuando eres tu mayor fan. Juan siempre dice que yo soy mi fan más grande. ¿Por qué? ¿Por qué es una boludo? Para, si Juan te dice eso, porque realmente piensa que no tienes fans. A ver, Esprin, tú piensas. No, mames. Esprin, si tú no crees en ti mismo, ¿quién va a creer en ti, amigo? Mucha razón. Tiene mucha razón. ¿Rivers? ¿Rivers? ¿Le streame revelación? No, mames. ¿Rivers? Ayer gané un Simón. Ayer gané un Simón, la verdad. ¿Es cierto? ¿Ayer gané un Simón? ¿Puedes, por favor, por favor, decir tu frase? ¿La del dedo? ¿La del dedo? ¿Cuál? ¿Dónde subes el dedo, por favor? ¿Tu frase donde subes el dedo? ¿Cómo? ¿Cuál, güey? ¿Cuál, el pulgar, el pulgar? ¡Ah, el del dedo! ¡Cendeja! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué pedo! ¡Me acaba de insultar, papá! ¡Pero ese cariño! ¡Mi primer favorito me acaba de insultar! ¿Qué está pasando, güey? ¡Ce, loco, pará! ¡Buenos días! ¡No hablen toda la B, loco! ¡Más respeto que hoy falleció Pelé, loco! ¿De qué? ¡Mirá, vos! ¡Sí, lo que se debería! ¡Eh, ¿por qué se ríen, por qué se ríen? ¿De qué se ríen, moro? ¿Por qué se ríen, culeros? ¡Mino de silencio, por favor! ¡Dale, dale! ¡Además de cero el minuto de silencio para Pelé! ¡Hola, guapo, tanto tiempo sin verte ya te extrañaba, guapo! ¡Cállate, pendeja, no! ¡Qué minuto! ¿Quién llegó? ¡No, mami! ¡Llegó con el pedo! ¡Güey, le invocaste con el pedo, mi amor! ¡Me invocaste, cabrón! ¡Me invocaste! ¡No, es que... 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 ¡Güey, qué verga pasó! ¡Ya aparezco yo, güey! ¡Ya aparezco yo! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Chiquitú, bombombita! ¡Chiquitú, bombombita! ¡Bruits, bros! ¡Aquí, bros! ¡Bravo! ¡Bruits, bros! ¡No, mami! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Ahora a jugar! ¡De nada! ¡Feliz, feliz centuría! ¡Ojalá que... ¡¿Qué es esa mamada?! ¡Qué es esa chingadera! ¡Apaguen la radio! ¿Sabes? ¡Muchas gracias, amigos! ¡De nada! ¡Cuántos añitos cumpliste! ¡Me la pasé muy bien! ¿Cómo? ¡Cuántos añitos cumpliste! ¡A un hombrecito no se le hace esa pregunta! ¡Visticito! No la voy a... ¿Puedes juntar tus manitas, cerrar los ojitos y pedir un deseo? Ya pedí muchos ayer, pero sí. A ver, a ver. ¿Qué debería decir? ¿Qué debería decir? Un hermanito, un hermanito. ¡Ah, mami! ¿Cómo? Mejor un hijo. Me voy a... Me voy a... Me voy a desear un hijo. Yo este año, por 2023, yo quiero tener un hijo. ¡No, mames! ¡Guaguiti! ¡No, Guaguiti! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Ya estuvo! ¡No! Este año voy a tener hijos. Sí, 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 sí. Un pinche minifuano. Oye, pero tú no puedes tener hijos porque eres hombre. O sea, tú no tienes trompas de falopio, por lo cual no ovulas. Te chingó. Es cierto. Sí, te chingó, te chingó. Si me compró. Pendejo no vuela. No te puedes comprar unas trompas de Felipe. ¿Pero quitarse comprar un niño, güey? Eso sería trata de blancas, Guaguiti. Estamos en contra de eso. Guaguiti. Guaguiti. Guaguiti, ¿vas a alquilar un vientre? ¿Estás diciendo? No sé cómo funciona eso de la adoptación y esa madre. No mames, el Guaguiti va a tener sus hijos como el Michael Jackson de que nunca va a decir quién es la mamá ni nada. Los va a mostrar por un balcón con una mantita, güey. ¡Hey, what's good? ¡Ah, Guaguiti! Lo va a mostrar el niño así, güey. Casi se le está bien. Lo va a enseñar a editar al cabrón para que me haga todos mis chiches videos. Ay, guau, eso estaría bien padre. Sí, la verdad que sí. ¿Qué vas a regalar por tu cumpleaños, güey? Híjole, ¿cómo que no va a regalar? ¿Cómo que? ¡Cabrón! O sea, ¿qué cumpleaños vas tú o qué, güey? Tú ahorita estás en la posición de regalar. O sea, tienes que dar más de lo que recibes, güey. No seas mamona. ¿Qué pasa, muchachos? Aquí estoy enfermo. ¡No mames! Así es. ¡Hola! ¡Hace mucho tiempo que quiero crecer! ¡Ah, pendejo! Pues si me siento mal, mierda. 12 minutos tarde, Bob Esponja. Oye, ¿cómo se crea una partida? ¿Quién la puede crear? Me dio gripe. Me dio gripe. ¡Juan! ¡No tenemos prisa, Juan! ¡Vamos a conocernos primero! ¡Juan, Kiki! ¡Habla, habla! ¡Cuéntame que estás enfermo! ¡Dale! Estoy enfermo, ¿eh? Estoy enfermo y... ¿A poco sí, Tilín? Y tengo dos PAS. Tengo dos PAS. No lo quería decir. El PAS, Diana. El PAS. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú tienes vacunas. Tú tienes vacunas del COVID. No, es que Amor aún tiene un... ¿Cómo se llama? Una dinámica en donde te da PAS o Smash. Pero no estabas llorando que te dieron PAS, cabrón. El PAS, Diana. Por eso... Ah, sí. O sea, te dieron dos PAS. Y ya es lo que estoy presumiendo. Me rechazaron dos veces. Ah, mira qué padre. Mira qué padre. Esprim. Nicolás, esprim tres, güey. Sí, es verdad, güey. Te mandó a Chile. Esprim, te dieron PAS. Te mandó la chingada, ¿eh? Te mandó la chingada todo, vimos. Esprim no sabe de lo que se pierde, definitivamente. A ver, yo con todo respeto creo que Amorán tiene muy mal gusto. Porque le dio PAS a los tres. ¿A mí me dio Smash? ¿A mí me dio Smash? ¿Ves? Tiene mal gusto. ¡A la verga, eh! A mí me dijo que tenía como 15 años, boludo. No. ¿Y cuántos años tienes? 16. 16. Oye, ¿cuáquenme darías PAS o Smash? Híjoles, no, Smash mil veces, ¿eh? Smash mil veces. ¡Wow! Me dijo, güey, me cachondeaste el otro día, ¿te acuerdas? Sí, hasta subir TikTok. ¿Cómo? No podía filtrar eso. No, cabrón, ¿cómo que filtraste nuestros mensajes de voz? Lo filtró todo, güey. Todos escuchamos. No seas pendejo. En dos streams diferentes escuchó el... ¡Qué mala onda! ¡Venga, ya me vine! Así, güey. ¡¿Cómo?! ¡Qué chingas! Pero pendejo él, él se filtró de que no duraba más de 10 minutos. Así me dijo. Pero... Pero pues tampoco es película, tampoco es película, Quackity. ¿Cuánto duras, Quackity? ¿Cómo? Me va a decir que es poco, 10 minutos. Es un montón. Lo que Dios permita. Amigos, en 10 minutos casi perdemos la final del mundo. En 10 minutos casi perdemos la final del mundo. Me va a decir que no es mucho. Oye, una pausa. Quackity, cumpleaños ayer. Esta so... ¡Aaah! 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 Ya no es que va a cantar. Fuck you, Quackity. Fuck you, bitch. ¿Eh? Ah, el único que no lo felicitó. Ahí se ve, güey, la raza. Sí le mandé mensaje ayer en la madrugada. Sí, la neta sí. ¡Quackity! ¡Quackity! ¡Oh! Mándame audio, casi servido, Quackity, dale. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Cuenta de 10 para abajo. Son bien puercas todos. Más de la foto en tu puaca, Quackity. ¡Ay, Dios mío! A mí Mariana siempre me escribe a las 3 de la mañana y me dice, ¿puedes llamada? Nunca han sido pasada llamada. ¡Ay, mamá! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¿Puedes llamada? Es otra Mariana que tienes guardada, porque... ¡Ay, ay, ay! ¡A la verga! No, sí soy yo. ¿Algún problema? ¿Tienes tú? ¿En qué le andas hablando a mi hombre, cabrón? ¿Te gusta? Mariana se siente triste a las 3 de la mañana. A ver, Mariana. Ábrete la boca. Ábrete la boca. A ver si te gusta. Ábrete triste de solito. Dios siente. Déjame en paz ya. Bueno, ahora sí creemos la partida. Ahora entiendo por qué. Vamos a crear la partida. 10 minutos en paz. A ver, ¿cómo...? Cuáquitín, déjalo, güey. ¿Qué dijo? ¿A poco sí, señorito Corona, eh? Motherfucker. No, no digas eso. Déjame pasar ya. Porque Corona. Es que solamente lo he visto chupar Corona. A ver. A ver. Mariana, ya te invité. Ah, no lo tengo descargado. Espérame. No mames. No mames. Llega tarde, enfermo y sin el juego. No mames, güey. Me invitan, me invitan, me invitan. A ver, espérame. Estoy buscando a alguien que me ha agregado. ¿Quién te puedo invitar si quieres? Roger Sores. ¿Pero te puedo invitar, verdad? Ajá, pero ¿cómo se pone en pantalla completa? ¿Cómo tienes un Steam, Juan? Es de warnicio. ¿No te tengo un Steam? También faltos amigos. Pues no sé. ¿No me tiras en Discord? ¿Se me cayó el directo? No. No, no es cierto. Mira, también. ¿Lebas no se quiere ir? Está buscando por excusa. ¿Cómo es para bajarle el volumen? Invitar a la sala. Invité a Sprint y a Roger. A ver. No, está bien. Yo si quieres ya me voy a dar la llamada. ¡Puta madre, Riva! ¡Espérate! ¿Yo cómo le bajo el volumen también? Eh, en opciones. Ah, en opciones. En opciones. Oye, a mí no me aparece nadie aún. En mi sala. A ver. Creo que ya me uní. Creo que ya me uní. Se quiero elegir un color bonito, güey. Sprint, ¿puedes decir tu frase? ¡Puta rosa, please! ¡Déjame el rosa! ¿Puedes decir el igual con tus pollos? A ver, invítame, Juan. Invítame, Juan, de nuevo. Invítame, 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 invítame. A ver, ¿me puedo unir a Juan? No, no, no. A ver, trata de unirte. Unirse a Juan Guarnizo. Juan, invita, por favor. No, Juan está pendejo para hacer salas. A ver, yo invito, yo invito. Ey, deja de tirarle mierda. Deja de tirarle mierda. ¿Quién es el rojo? Ahí está, Jesús. El azul, está horrible. Tenés que entrar desde el menú. Qué pendejo abrí el gangbiz. ¿Cómo? Ah, ya vi, friend. Ahí está, connect. ¿Cómo entraron? Eh, online. Online y luego friend. Y ahí está. Claro, y después va a aparecer. Ok, yo soy el azul. Toma también el color. Entonces, ¿qué hago? ¿Ya no la creo? Ahí está, Mariana. Ay, déjame agarrar mi color. A ver. Me metió el Mariano. Yo también, yo también. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Sálvense a la verga? Quiero estar solo. No, 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 no. Ahí estoy. A ver, no, porque soy azul. Yo también soy azul. ¿Cómo voy a ser azul? Sí, yo soy azul. No. Ok, ¿qué haces? Ok, hacemos dos partidas diferentes. ¿Les parece? Sí, jugamos separados. Creo que yo no estoy dentro, ¿eh? ¿Me invitan? A ver, Mariana, invita a tu partida. Permíteme, déjame debajo. Dios mío. Chat, chat, chat. Rapidísimo, gente. Tengo una pregunta, amigos. ¿Lo miran todo de puta madre, gente, o qué? ¿Lo miran bien, amigos? ¿Se mira a toda madre o qué onda? ¿O no? ¿Sí, todo bien? Va, nice, nice, amigos. Se viene. Baja la música. ¿Le bajo la música? A ver. Ya, ya me invito a Mariana. Mejor hay que jugar algo más. Va. Ay, si mejor no jugamos. Vamos a Fortnite. Órale. Bueno, sí, jalo, ¿eh? Así como este de matar. Ok, nos unimos a Juan Guarnizo. No, no, espérate. No, Mariana, aquí está. A ti, así, vuelve a invitarme, vuelve a invitarme. Nadie se invita, no. Ok, a ver, ahí va. ¿Quieres invitar a la sala a Juan Guarnizo? A ver. Juan Guarnizo me invita a la sala, por favor. Y ahora, ¿Royer? Aquí ando, aquí ando, aquí ando. Soy el rojo, el rojo, el rojo, el rojo yo. ¿Quién es el morado? Aquí ando, aquí ando. ¿Puedes invitar a mí? ¿Por qué yo no estoy? Yo cómome uno. Aquí. Venga, venga, venga. Hey, alguien invité a Quackity, yo no tengo a ese cabrón. Vayan online, amigos. Vayan online y pónganle amigos y ahí les aparece la partida de Mariana. Sí, el lobby, ajá. Voy a poner el joint game. ¿Cómo me cambió el color? Quiero hacerte un color. A mí no me aparece la de mañana. Quiero hacerte un color verde, güey. Dicen que Rivers está filtrando. Cuidado con tus palabras, Juan. ¿Estás filtrando, Rivers? Capturé el Discord en vez de la pantalla, pero todavía no. No. ¿Qué color? Quiero cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? No se puede cambiar, no se puede cambiar. No me sale nadie. Mariana me eliminó, boludo. Mariana Mamón, pinche Mariana Mamón. Hey, Juan, invita a tu esposa, cabrón. No me siento cómodo con mi color. ¿Cómo? Lo siento, así naciste, Juan. ¿Cuál eres, azul? Nadie. Así naciste, Juan, ya, admítelo. Quierete como eres. Está bueno, me salió solamente. ¿Cómo dijiste eso? ¿Qué color sos, Juan? Yo soy amarillo, amarillo. Tenemos que crear otro servidor. ¿Qué tiene, malo ser amarillo? ¿Quién es sprint? Sí, odio el amarillo, eh. ¿Qué tiene, malo ser amarillo, pinche hater? Oye, amor, me invitaste, sigo parada con unos monos que no tienen vida. Oye, hey, faltan dos. ¿No tienes agregado a Mariana? No, no todos me tienen agregado. Agrega a Mariana rápido. Mariana, pásame tu... Juan, invítalo, no es a Mamón, invita a tu esposa. Pero que no puede, cabrón. ¡Pero Juan, invítala, Juan! Este pinche... ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? Es que ahí está. Con alt F4, Quackity. Güey, se unió otro señor. ¿Quién es eso? Si yo escogí el color amarillo y alguien me lo quitó, ¿quién fue el culero? Te invité, Ari, te invité, Ari. Me pusieron amarillazos. ¿Quién es el color, pinche culero? A ver, me voy a salir. Me voy a salir. No, 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 no. Mariana, viejito. Me pasé mi... Me he pasado a mí. Ah, lo pasé. Sprint, te invito, Sprint, te invito. No, no me podés invitar vos. Sí, te voy a invitar vos. Te agrego, Mariana. No, no puedo invitarme vos. Ya te invité, invitar a la sala. Pero no me deja. Pintamos toda la casa. Pintamos. ¿Te invité, funcionó? No, 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 no funciona. Deja agregar a Mariana. Mariana, dice que no se le puede agregar. No sea mala, me tienes de meme. Mariana, que es el caboso, boludo. Es mi canción heberita, güey. Tenga los que tengan, güey. ¿Por qué? Pero voy a invitar a Rivas. ¡Dale, pues! No puedo, ven. Y voy a invitar a Mariana. ¿Cómo eliminó a alguien? Ok, voy con Aldo. Ve eliminando a gente porque la tienes bien llena. ¿Cómo? Anda. Anda. Osvaldo, ¿cómo la tienes? No sé. ¿La tienes llenita? Por eso nada más en minutos, ya entiendo. Vamos. Ey, ¿qué tiene 10 minutos? Es un chingo, es un documental. Es un video de YouTube. Es un video de YouTube. Para, para con los 10 minutos, loco. Es una película de James Cameron. Qué chiquita. ¿Te lo trae? A ver, ¿quién es con los dos que faltan? Eres un pendejo. Esprim y Ari. Bien, vamos a salirnos de aquí. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, pelotudo? ¿Pero por qué? ¡Pelotudo! Bien, espérame. Mariana, mandame solicitud. Ya ignoré todas mis solicitudes de amistad. Ok, ahora te agrego. Uy, qué mamón. Quería ser mi amigo, pendejo, ¿eh? Y yo estoy aquí. No mames, ¿quieres ese? No mames, ¿quieres ese? Azul, hasta la verga. Ahí te mandé, ahí te mandé. No mames, ¿quieres ese sprint? Ya, ya los agregué, los agregué, los agregué. Ahí está, ¿entró? Ok, ¿quién queda, quién queda? Se va a emputar, Ari. Azul, hasta la verga, te quiero soltar. ¡Soy rosado! No mames, ya ni me puedo mover, pendejo. Sprint, ¿qué tiene de malo ser rosadito? ¿Qué tiene de malo? Está bien. Me gusta ser rosado. Está bien ser rosadito, Sprint, no pasa nada. Ya me gusta ser rosado. Sugiero una cosa, cada quien diga su color en orden para que los chats pongan un comentario fijado con el color de cada uno. Brincamos. Sí, 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 brinquemos, brinquemos. A ver, espérate. Juan Guarnizo, brinca. Espérate, Juan, Juan. Espérate, espérate, cuando entra Ari Gameplay, ya invitamos a Ari. Este no soy yo, este no soy yo. Espérate, ya me lo entra Ari. Ya está entrando tu esposa, espera. Ya acepté, pero no salgo en el pinche juego de mierda. ¡Eh! ¡Vamos liando al pinche monstruo ese! ¡Pinche verga de estos juegos de mierda! ¡Ahora, ya de un segundo! Chupo, chupo. Deja tu número de Steam, que Mariana te agregue. ¿Quién está clickeando? Y te va a aparecer en el online. ¡Ya le agregué! Pero es un viejito, no sabe usar la computadora. Ve a online, por favor, buscan friends. Y ahí te aparece el Mariana. Tenemos 200 de pinche ping por culpa de Spring. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Mentira! Yo tengo 90. ¡Ahí está! ¡Entró Ari, entró Ari! ¡Perfecto! ¿Entró Ari? No, no, hay que saltar. Quien digamos el nombre, salte. ¡No, no, no! ¡A ver, Juan Guarnizo! ¡Juan Guarnizo, salta! ¡Juan Guarnizo, brinca! ¡Juan Guarnizo, salta! ¡Pero no salte, hijo de mí! ¡Juan Guarnizo, salta! ¡El real Juan Guarnizo, salta! ¡Ok, Juan Guarnizo, quédate quieto! ¡Juan Guarnizo, por favor, salta! ¡Pero, salta! ¡Pero, salta! ¡Pero, salta! ¡Pero, salta! ¡Pero, salta! ¡Sí! ¡Soy el amarillo, soy el amarillo, soy el amarillo! ¡Juan Amarillo, no te lo botes, no te lo botes! Yo soy el azul. Yo no quiero ser este color, parezco un gato muerto. ¡Yo no quiero ser rosado, Parico! ¡Parece, cambia, 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 cambia! ¡Parece que, pareces que... Yo soy morado, nos estamos besando, men. ¡Tú eres este! ¡Pareco el pink guy, boludo, no me gusta! ¡Dale, empieza esto, coño! Ok, a ver. Juan Guarnizo, luego Aldo Geo, brinca. ¡Verde! Aldo verde. ¿Rivers? Está fumando vape, men, es el problema con ese... ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Rivers, coño! ¡Yo soy azul, yo soy azul! ¡Y esa madre! Y Quacky tiene que ser el green, ¿verdad? Yo soy el azul. ¡No, yo soy azul! ¡Quítate a quien tiene que ser azul! A ver, a ver, a ver. ¿Quién verga es el azul, pues? Hagamos una fila y nos presentamos, cada uno. Ok, dale, 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 dale. ¿Verdad y algo divertido sobre ti? Así, en orden, en orden. Rojo, en izquierda. En inglés, para que nos sentimos cuacky-tín. ¡Va, va, va, va! Dale, dale. Si no me escuchas, los pinches chilanguets que traigo una voz. Hola, soy Red, mi nombre es Roger, me gusta las coxas. ¡Bravo! Gracias. Pasa al otro lado, Bobo, pasa al otro lado. Pasa al otro lado, Bobo. Pasa al otro lado, Bobo. Ah, para acá, para acá, ya, ya. Ok, el siguiente. Sprint, you go. Hello, I'm Sprint. Welcome to Sprint. Sprint, Sprint. Franco. No, es gris, es gris. ¿Quién es ese color, todo culero? Es grey, no que es grey. Estoy muy triste, no quiero esta color. Mi nombre es Sarri y me encanta... Eh, cox, too. Eh, yes, yes! Sarri can't play. Eh, hello, Lampfao. ¿Quién es ese? Lampfao. ¿Quién es ese? Yo, Lanz. ¿Quién es el naranja? ¿Quién es el naranja? Ah, Quackity. ¿Yolo? No, Quackity era azul, wey. Yo soy el azul. Yo soy azul. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ese naranja es Quackety! ¡Ya! ¡Está de troll! ¿Quién es el azul, güey? ¡Rivers es azul, pendejo! ¡Yo, yo! ¡Es blu! ¡Es blu! ¡Está fumando y no dice nada! ¡Está hablando! ¡Soy yellow, solo buenas vibras! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Santa fuck up! ¡No digas blowjobs, Mary Jane! ¡Hola! ¡Soy purple y soy mexicano! ¡Ah! ¡Frijol! ¡Oh! ¡Hello! ¡My name is Green! Sí, démosle, démosle. A la verga, démosle. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, cómo se juega esto! ¡Ni puta idea! Dale, dale, dale. No sé qué estamos haciéndome. ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, una cosa! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡No mames! ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¡No mames! ¡Mamá! ¡Ey! ¡El morado, el morado! ¡El morado! ¡Espérame, espérame! ¡El morado, el morado, el pendejo! ¡Ey, ey! ¡Te está haciendo, güey, el pórpol! ¡Dale, dale, Mariana! ¡Dale, morado, Oriana! ¡Move, yo no! ¡No, pinche Mariana! ¡No, pinche Mariana! ¡Voy, voy, voy, vamos! Hay que hacer un puente, hay que hacer un puente. ¿A poco de Citilin? ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale, pues! ¡Ey, pero déjen de pasar! Están tratando de saltar, están bien perros pendejos. ¡Ahí va! ¡Pome la pelota! ¡Oh! ¡La llave, la llave, la llave, suban! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Nadie salte, ¿ok? ¡Nadie salte! Vamos a subir hasta arriba y luego... ¡Ey, espera! ¡Es muy bien organizado, Tudi! Oigan, ¿cuáles son los controles de este videojuego? ¡Oh, vaya, tía, no lo sé! Creo que es W-A-E-S-E-D. ¡Espérame, espérame! Si no me equivoco, es W-A-E-S-E-D, espacio. ¡Ey, súbense aquí, mierdas! ¡No, súbense todos! ¡Ay, qué pedrejos! Ya la cagó a alguien, güey, ya la cagó a alguien. ¿Quién se metió? ¡Incaíble! ¿Quién se metió? ¿Quién falta? ¡Chao, no vemos! ¡Ey, ey! ¡Sálganse! ¡Sálganse! ¡Sálganse, güey! ¡Sálganse! ¡Ey, todos tienen que venir acá! ¡No sean pendejos! ¡Ay, perdón! ¡Ay, no mames! ¡Ey! ¿Quién es el chistoso, güey? ¡Ya, cabrón! ¡Es el naranja de cagada, güey! ¡Ese es Quackity! ¡Binche Quackity, ya, verga! ¡Ya! ¡You are my enemy! ¡Blanco, sube! ¡Ya, ya, ya! ¡Bringen, brringen! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Muy bien, equipo! ¡Buena! ¡Buen equipo, buen equipo! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Me vengo! ¡Me vengo! Espérame, que me estoy en la nariz. ¡Aprétenelo, apértenelo! ¿Cómo? A mí se le llama ahora inhalar cocaína, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué pasa la risa? ¡Tres y tres! ¡Tres, tres, aquí! ¡Y suban, suban, suban! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Vame! 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 Dale, 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 dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa, Bobo? ¡Vamos, empuje! ¡Qué mirado! ¡No todo, no todo, no todo! ¡No vemos mierda! ¡Adiós, pendejos, adiós! ¡El otro se queda por pendejos! ¡No cruzó el muro! ¡No cruzó el muro! ¡No es mexicano! ¡No es mexicano! ¡No, no, por pendejos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos sin el mierda! ¡Estás fumando la picha esquinita! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es que están bien pendejos! ¡Tienen que hacerlo! ¡No! ¡Ponte a trabajar! ¡Puedes brincar como quieran! ¡No, pero alguien se va a quedar abajo, güey! ¡Ya se abrió esa madre! ¡Mira, esa madre ya se abrió! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Empujen, empujen, empujen! ¡Empujen, se venga para acá! ¡Empujen! ¡Me metí, ya está, me metí! ¡Quédense ya! ¡Ey! ¡Quédense ya! Ajá, quédense todos y que nada más se quede uno, güey, en el espacio de tiempo. ¡Exacto! ¡Ey! ¡No me dejan pasar! ¡Ey! ¡Ey, déjame pasar! ¡Ese piche cuaqui, tienes bien trole, el mierda! ¡Que yo hice ni madre! ¡Dale! ¡Ahí está! Ahora empujenlo para acá, cuatro, por favor. Empujemos, ocupamos cuatro personas empujando aquí, gente. ¡Uno más! ¡Red! ¡Eso! ¡Ah, sí es cierto! Y ahora, ¿ves? ¡Ajá, ahora brinco yo! ¡Vámonos! 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 ¡El último, Luis! ¡El Juan, es el Juan, es el Juan! ¡Ya lo vi, es Juan, es Juan! ¡Cuento, cuento! ¡Puto lo último! ¡Apreta el 3! ¡Ya, mirá, mirá! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Pendeja! ¡A ver, escalerita, escalerita! ¡Aguanten, aguanten! ¡Escalera, escala! A ver, morado, muévete, morado. ¡Escalerita, escalerita! ¡Me muevo! ¡Ah, hombre, güey! ¡Nos vamos a quedar así para siempre! ¡Ya, a ver, cálmense, cálmense! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale, morado, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Dale, dale, cabrón! ¡¿Quién la cagó?! ¡Ey, es... ¡Tiene que presionar... ¡Ey, el tarano! ¡Tiene que presionar el botón, güey! ¡El botón, Rosita! ¿Quién es el rosa? ¡El hijo de tu puta madre! ¡Escalerita, de tu puta madre! ¡Cámara, culero! ¡Cámara! ¡Déjalo ahí, por mierda! ¡Déjalo ahí, por mierda! ¡No, no le abran a ese, güey! ¡Vámonos, vámonos, chingados! ¡Ábrele las puertas a tu tío, güey! ¡Uno en el botón! ¡No, la chave, teo en uno! ¡No, que se quede ahí el mierda! ¡Que se quede ahí a vivir por mierda! ¡Ay, qué perro! ¡No le abran, no le abran! ¡Morado, copera! ¡Aquí nos vamos a quedar toda la puta vida! ¡Copera, moradito! ¡Córrele, gordo, córrele, córrele! ¡No, yo no quiero ser, yo no quiero ser! ¡No, no, no, no! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡No, no, no, se la roba! ¡Se va a matar, se va a matar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quieres ser verde, güey! ¡Quieres ser verde! ¡No, a mí ya! ¡Puto último, puto último! ¡Ey! ¡No mames, men! ¡De verdad se va a matar todo el puto diablo! ¡Ay, ay, capo! ¡Puto último, puto último! ¡Puto último, puto último! ¡Ya, abran la puerta! ¡Puto último, puto último! ¡100%! ¡Qué sensación! ¡Déjen! ¡Cómo se abre el portón! ¡Quítense! ¡Déjame pasar, por favor! ¡Déjame pasar! ¡A ver, ahí va! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No quieren enfermarme! ¡Y es que déjenme entrar! ¡La traigo yo! ¡Quítense la chingada! ¡Ya no la traigo yo! ¡Ah, sí, la traigo! ¡Quítense! ¿Con la doble U, no? ¿Con cuáles? ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, sprint! ¡Eso sprint! ¡Fue sprint! ¡Fue sprint! ¡La recome toda! ¡El sprint se la come! ¿Tenía un problema? ¿Tenía un problema? ¡Se regaló! ¡Te regalaste, Pat! ¡Te regalaste! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Vamos, equipo, vamos, equipo! ¡Pendejo, no me andas empujando de pinche estúpido! ¡Empujan, empujan! ¡No! ¡Empujan! ¡Aaah! ¡No entiendo! No entiendo. ¡Seis, seis, seis! ¡Seis aquí, seis aquí! ¡Cámara, culelo! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah, perros, miren! ¡Ah! ¡Bájate! ¡Bájate la chingada! ¡Yo sabía, yo sabía! ¡Bye, perros! ¡No, no, no! ¡Me voy! ¡No, yo no quiero ser el último! ¡Dos! Traigo la llave yo, traigo la llave yo, cálmense, cálmense. Traigo la llave, traigo la llave, ni modo. A ver… ¡Vamos subiendo! ¡Espérenme, espérenme, espérenme! ¡Primero te trae la llave! ¡Esperen, esperen! ¡Vamos por ti la madre! ¡Ahora, culero, a ver! ¡Abra la puerta, abre la puerta, abre la puerta! ¡Abra la puerta, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Puerto, último! ¡Abra la puerta, azul! ¡Puerto, la puta puerta! ¡Puerto, la mierda! ¡Puerto, último, puto, último! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Se la recome, Juan Guarnizo, ratio, puto! ¡No, Juan Guarnizo! ¡Juan Guarnizo! ¡Juan Guarnizo! ¡Ya terminamos! ¡Vamos! ¡Acabó el Pico Party! ¡Estuvo muy bueno, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Nada, amigos! ¡Cuídense, cuídense! ¡Hasta luego! ¡Gangbiz! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, tenemos cordones! ¡Es que vamos en orden, güey! ¡Con el cordón umbilical! ¡Con el cordón umbilical! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Halen! 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 ¡Nada haremos! ¡Vamos, vamos! ¡En orden, pendejos! ¡El pinche Sprint me estaba mantando la mano! ¡Ey, ya! ¡Sprint, pelotudo! ¡No, otra vez! ¡Halen! 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 Aparte, ¿quién es ese color todo culero gris? ¡No! ¡Eh, eh, Halen! ¡No, no, haremos! ¡No! ¡Por favor, simplemente haga el salto! ¡Eso es Ari, eh! ¡Perdón, mi amor, te amo! ¡Qué respeto! ¡Dale! ¡Cara de culo! ¡Basta! ¡Dale! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Dale, mira! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡De aquí, de aquí, de aquí! ¡De aquí, de aquí, de aquí! ¡Oh! ¡Jalen! ¡Vamos, vamos! ¡No, hombre, no! ¡Jalen, Jalen, Jalen! ¡Jalen! ¡Derecha, derecha! ¡Jálame, Jálame, cabrón! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ja! Ocupamos el balance para tirar esa niña. ¡No, no, no! ¡Ey! 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 ¡Me muero! Azul, lánzate. Azul, lánzate. ¡Me lanzo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, escalen! ¡Escalen los demás! ¡Pon tú el último! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dale, verde. Abre la pinche puerta. No estés de cabrón. ¡Vamos, entré! ¡Entré! ¡No! 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 ¿Quién es el verde? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me sirve! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me servía! ¡Métanse! ¡Métanse, güey! ¡Híjole! ¡Soy el último! ¡No, yo no! ¡Yo soy el último! ¡No me sirve, güey! ¡Ey! ¡Esto no! ¡Que te metas, güey! ¡Métete, güey! ¡Métete tú, cabrón! ¡No! ¡Cuelga tú! ¡Cuelga tú! ¡Cuelga tú! ¡Cuelga, mi amor! ¡Soy putísimo, güey! ¡Eso, putando! ¡Yo te apoyo! ¡Eso no tiene nada malo! ¡No, amigo! ¡Memir! ¡Memir! ¡Mamir! ¡Mamir! ¡Felicidades, güey! ¡Mamir! ¡Se nos cayó! ¡Dale, Mariana! ¡Dale, Mariana, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Adiós, güey! ¡Qué pasó! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Tenemos que hacer una torre! ¡Tenemos que hacer una torre! ¡No, Sprint! ¡No, Sprint! ¡Ole, Sprint! ¡Pícate el culo, pues, entonces! Ok. Tiene que haber uno que va a ser el que va a agarrar la llave y va a tener que hacer parkour y poder hacer todo el de madre, men. ¡Vamos! ¡Están diciendo trampa! ¡Están diciendo trampa! ¡Tú lejos! ¡Tú lejos! ¡Tú lejos! ¡Torre, torre, torre, torre! ¡Dale, mierda! ¡Tenemos que ir a visitar a Quackity! ¡Torre! ¡Ya está! ¡Torre, espérense, espérense! ¡El rosa maneja todo! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡No, pendejo! ¡Me morí! ¡Eres un estúpido! ¡Ah! ¡Ay, cálido! ¡A ver, yo voy a hacer la queabra aquí! ¡A la chingada! ¡Vamos! 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 ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡A ver! ¡Eh, eh! ¡No, sprint! ¡Sprint! ¡Sprint! ¡No, no, no, no! ¡Ya la cagó el mierda! ¡Dios mío! ¡Mierda de mono! ¡Ey! 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 ¡No! ¡No muevan! ¡No muevan! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡¿Cómo voy a subir?! ¡Azul! ¡Azul! ¡Pendejo azul! ¡Pinche azul! ¡Que te muevas! ¡Azul! ¡Está bien menso, Neza! ¡¿Qué?! ¡Azul! ¡Que te muevas para la derecha, cabrón! ¡Naranja! ¡Naranja! Hazte un poco más para la izquierda, ¿no? ¡Pinche Rivers, güey! ¡Dale rojo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Va, va! ¡Va a ver un bombe! ¡Ari! 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 ¡Camina! ¡Roco! ¡Roco tienes que cargar de tú! ¡Roco abriga! ¡Oh! 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 ¡El rojo es un tío! ¡No! ¡No! ¡Pinche rojo pendejo! ¡Pinche rojo pendejo! ¡Pinche rojo pendejo! ¡Pero eso fue a su media hora! ¡El rojo es un pendejo! Gente, recuerdenme quién era el rojo El rojo es un pendejo, pinche rojo Pendejo Yo hago el parkour de arriba Voy a ser el héroe Ok, va Dale, dale, pásale Pásale, pásale, voy yo Digo, es el rojo, el rojo Vamos, rojo, tú puedes El mejor Dale, güey Dale, dale Se viene, se viene Pero pendejo Ari la troleo, eh Ari la troleo con su corazón culero ¿Por qué él estaba ahí haciéndose envenso? ¿Quién es el rosa? Estaba contando, güey Sí, claro, claro Contando, dice Vale, voy, soy el mejor, sí Dale, verde, pendejo Ahí está Ay, perdóname, bebé, eres tú Amarillo, dale Ok, no se muevan No se muevan No tan rápido, ¿ok? El que se mueve, sí, sí, dale, dale Ay Ay, perdida Ay, estamos perdidos No la mierda Dice que hay siempre Pero ya lo tenías, güey Pinche pin culero ¿Quién es el pendejo, el amarillo? El rojo se la va a rifar El rojo se la va a rifar, hombre Acaba de decir Se la va a rifar el rojo Se la va a rifar, se la va a rifar el rojo Venga Se la va a rifar, te lo juro Me dijo, me contó ¡Vamos! ¡Vamos, rojo! ¡La concha de tu madre! ¡Dale, verde! ¡Envidioso! ¡Dale, verde! ¡Envidioso de mierda! ¡Verdad, hijo de puta! ¡Dale, dale, dale! ¡De una, padrino, de una! ¡Vamos, amely, friendly, por favor! ¡Oh! ¡Vinca! ¡La cagó, la cagó! ¡Cállate, Juanjiti, malvibroso! ¡Malvibroso! 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 ¡Rosa, se quiere matar! ¡Rosa, se quiere matar! ¡No! ¡No! ¡Rosa! ¡No! ¡Tienes un color muy bello en tu vida! ¡Joda! Sí, el color de puta Vámonos ¡No! ¡Que no tiene ama! ¡Los colores no tienen género! ¡Seguro! ¡Listo! ¡Eso lo dice mi abuela! ¡Eso lo dice mi abuela! ¡Ay, el color no me le cal! ¡Mi abuelo cree lo contrario! ¡Acá, acá! ¡No, no, no! ¡Lento, lento! ¡Baje uno más! ¡No, yo voy! ¡Voy, voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vame la guacha con el guti! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí! ¡Está bien, hay que brincar! ¡No, otra vez! ¡Hay que brincar! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra vez! ¡Misión imposible! ¡No, baby! ¡No, baby! ¡No, no, no, no! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tienen que saltar verde, azul y morado! Los que no son verde, azul y morado no se bajen. ¡Váyanse allá! ¡Allá! 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 ¡No, güey! ¡O sea, muévanse! ¡Muévanse! ¡Allá! ¡Allá! ¡No, güey! ¡Es que estamos muy atrás! ¡No, güey! Estamos subiendo uno neto. ¡Ahí va! ¡Allá! Muévanse allá! ¡Muévanse allá! ¡No mames! ¡Allá! La tenemos, no Ah, no Ahí voy, ahí voy La tengo, la tengo Es que nos pueden bajar todos Vámonos a la verga todos de nuevo Vámonos A la verga Vámonos a la verga todos A la verga No podemos subir, no se puede Allá, allá Camínale, cabrón Ya la tengo, la tengo Qué bueno que la tienes Qué bueno Ahí va, una, dos No, 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 espérate Morado, verde y azul Vamos Escucha, escucha Los demás tienen que estar más cerca a la orilla Ok, ok, ok No tanto, no tanto, naranja Culero el naranja Te guapo, cagar en la boca Una, dos, tres Empuja Empuja Sigue saltando, cabrón Sigue saltando, cabrón No mames Otra vez la misma, pero sin ser tan pendejos Dale, dale, dale Una, dos, tres Vamos, una, dos, tres ¡Mamá! ¡Aaah! No mames No salten si están arriba, cabrón Exacto ¿A poco? Dale, dale Dale, dale, dale El rojo no, el rojo no, el rojo no ¡Ay, ay, ay! No mames, el rojo es un pendejo El rojo es un pendejo El rojo es un pendejo, sí o no Háblenle, háblenle Nos suben, por favor Ahí va Los demás tienen que estar más cerca del rojo A la izquierda Ven, ven A ver, más a la izquierda, rojo Más cerca, más cerca a todos ustedes Más cerca para que nos dé cuerda Para tener cuerda ahí Júntense, júntense Y yo no se baje Una, dos, tres ¡Vamos! ¡Naden, naden, naden! ¡Ahí está, naden, naden! ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? ¡Uy, uy! Oh, pendejo el mono ese Háblenle Para que nos entiendan Lo odio Pará, pará, amigo Te estás confundiendo de nacionalidad ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Otra vez, otra vez ¡Arriba de mí! ¡Se puede mover, por favor! ¡Ukli, gli! ¡Blanco de mierda! ¡Dú! ¡Dú! ¡No, no, no! ¡Otra vez, no, otra vez! ¡Jálanos, jálanos, jálanos! ¡Jálanos, jálanos! ¡Entécalo, güey! ¡Hijo, eso, jálanos! ¡Ahí va! ¡Tálelo y no brinquen! ¡No, rojo! ¡Más a la izquierda, hijo de tu perra, padre! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, mi amor, sí, mi amor! ¡Sí, mi amor, sí, mi amor! ¡Tres! ¡Ah! 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 Ok, el problema es el sprint, que no jala nada. ¡No, por nada! ¡Ese que está lleno! ¡Vera, yo sé, yo sé! ¡Escuchen, escuchen! ¡A ver, a ver! ¡Verde, ponte... ¡Allá! 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 ¡Acerquense más! ¡Acerquense más! ¡Ajá! Bien, 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 bien. ¡No, porque ahora ponés al marido! ¡Oh, ya no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pegaos a la pared y brincando, 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 gris, amarillo! ¡Fuakity! 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 ¡Jala! ¡Allá! ¡Jala, fuakity! ¡Vamos! ¡No, amarillo! ¡No, mames! Publicar tu piste de dirección amarillo. Amarillo 199.254. Un chance, madre. No te equivoqué de nuevo. A ver. Ok. ¡Vamos! Otra vez, una. Más cerca a la izquierda. ¡Cállese, señora! ¡Allá! ¡Allá! ¡Me refería a Roger! ¡Me refería a Roger! ¡Allá! ¡El amarillo que está arriba la está cagando! ¡Porque no puede rasgar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tres! ¡Hala, verda! ¡Jala, fuakity! ¡Jala! ¡Juan! ¡Juan! ¡Fuakity! ¡Fuakity! ¡Dale, culón! ¡Dale, culón! ¡No! ¡No! Ok. Creo que con dos la podemos hacer. No hace falta tres. Creo que con dos la podemos hacer. Alto, quedate arriba mío. Ok, ok. Una, dos, tres. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué padre lo hicieron con todos sus padres! ¡Estoy bien chingonitos! Pero escúchame. Con todos cerca. Ven, verde, arriba mío. ¡Súbete, por favor! ¡Súbete, por favor! Ahí está. ¿Te gusta abajo? ¿Te gusta abajo? ¿Te gusta abajo? Un poquito. Pégate, Roger. Pégate. Pégate. Un poco más cerca. Y cuando salten todos a la derecha, ¿ok? ¡Dale! Pégense todos. Pégense. Amarillo, pégate. ¡Oh! ¡Oh! Ok, cuidado. Espérense, espérense. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Allá! Primero voy yo. Primero voy yo. ¡Aquí! ¡Va, rosa, rosa, rosa! ¡No saltes, no saltes! ¡Rosa! Te toca. Yo tengo los pezones rosa, men. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena! Ahora sí, salta. Mariana, este es un color muy bonito. Te felicito. Cállate. Él es un escadero. ¡Hále! ¡Hálele a los pendejos, a los pendejos, a los pendejos! ¡Chique su madre! ¡A los pendejos, a los pendejos, a los pendejos! ¡Jue crazy, ¡go estúped! ¡Ah! ¡Jue crazy! ¡Jue crazy! ¡No cabemos, no cabemos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Espre! ¡Espre! ¡Epre! ¡Espre! ¡No te preocupes! ¡Ya lo acepté! ¡Que tengo el color! ¡Eh! Ay, gracias a Dios sin cordón umbilical. ¡Allá! 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 ¡No la caguen, allá! Vamos a hacer la fila, ¿ok? ¡Fila, fila, fila! ¡Qué pinche huevo! Mejor le corremos. Dale, dale, Gris. ¡Ven, ven! A ver, Gris y Rosa, vénganse. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Una crisis emocional. Ya se le cayó Izzy, ¿eh? ¿Gris? 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 Porque ya no hay cordón umbilical, güey. Se acostumbró al cordón umbilical. Bro, bro, bro. Hay que darle clics a Ari para que recapacite. ¡Cliquen, cliquen, cliquen, cliquen! ¡Cliquen, cliquen, 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 cliquen! ¿Para qué subía historia? La puse mal, men. No, mames, qué pendejo. Qué pendejo, qué estúpido. Los está llevando. ¡Una, dos, tres! El Marina puse, güey. No, mames, puse Marina, güey. ¡Qué mal, hijo! El Harinas. ¿Puedo editar la historia o ya no? ¡No! El enlace lo puedo editar. ¿Y Perry? ¿Y Perry? Oye, pues, ¿qué pasó? ¿Cuándo vuelves a cumplir? Ya, ya, ya. Ya está entrando, ya está entrando. Escuché su hábitatía. Ah, ya está, ya está, ya está. Hola, fui al baño. Suban, suban. Ah, bueno. ¿Dices que vas a ir a cagar? No, porque sabía que como quiero me iban a esperar. ¡Ah! ¡La virga! Creo que aquí hay que hacer un poco de parkour. Me voy a mantener más baja, ¿ok? ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Vamos, vamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Hay que hacer cuatro pisos, ¿va? Aquí hay que caminar con bendición. ¡Güey! ¡Tres pisos, cabrón! ¡Tres pisos, cabrón! ¡Tres pisos, cabrón! ¡Tres pisos, cabrón! ¡Tres pisos, tres pisos! ¡Tres pisos, tres pisos! ¡Caminando con bendición! Ahí está, ya está. Ahí está, así, así, así. ¡No, juega así, mierda! ¡Ey, qué pedo con River! ¡Allá! ¡Oye, River, por favor! ¡Allá! Los, el naranja y el verde. Los de tres arriba, bájense. Vamos a acomodarnos bien. ¿Ah, sí? El naranja más a la derecha. Bueno. Ahora. Qué bueno. A mí nomás me manda Dios, cabrón. ¡Sale de arriba mío! A ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces, pendejo? ¿Qué haces, pendejo? Escúchame. ¡Mierda! No, ya sé lo que hay que hacer. Hay que hacer un triángulo y te voy a decir cómo, güey. ¿A poco sí, pinche perro, mierda? ¿A poco sí, pinche pendejo? ¡No! ¡Juan! ¡Juan! ¡Es culpa del pendejo! Hasta de ser muy bobos. No, hay que hacer una torre, güey. ¡Empiecen el triángulo a partir de mí! ¡Triángulo invertido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué madre! ¡Pioleta de la tienda! ¿Qué pasa, Bobo? ¡Es tu sprint! ¡Anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! ¡No! ¡Hay que hacer primero! ¡Mira el puto Rosita! ¡Una línea! ¡Pero no, porque ahora depende de tu mujer! ¡Pero no, porque ahora depende de tu mujer! ¿Qué? ¿Qué, güey, hoy? ¿Qué, güey, hoy? ¡Hay un escena en Kevin Diesel! ¡Ahora! ¡Hay un escena! ¡Morado! ¡Así, un poquito más a la derecha! ¡No, hay que hacer una línea primero y luego la deformamos! ¿A poco sí? Un minuto de silencio por la muerte de Pelé. ¡No, no, no! ¡Eso es muy alto! ¡Eso es muy alto! ¡A ver, camínense para atrás! ¡Acércate, sprint! ¡Sprint! ¡Camina hacia atrás! ¡Sprint! ¡Para allá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así! ¡Eso! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Cómo eres, Bobo! ¡Cómo eres, Bobo! ¡No, mames! ¡Vale, Bobo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah, sprint! ¡Esperro, neta! ¡Esperro, neta! Si fuera una raza de perros, sería Puck, 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, di por qué, di por qué, di por qué. ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Di por qué! ¡Di tu razón, di tu razón, el Mariana! Los Pucks están culeros. ¡No, no! ¡Únelo, púnelo, por favor! ¡No, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora sí, dale! ¡Ah, soy yo, pendejo! ¡Ni a la verga! Bueno, es que tengo tres cabrones arriba mío. Es que ¿por qué se acomodan en la pinche esquinita si tenemos una puta caja acá? ¡Mira! Ven, acá, acá, usemos la caja. ¡Puta madre, güey! Tengo un amarillo encima, no puedo brincar. ¡Estás bien, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Es una banqueta, pendejo! ¡Es una banqueta! ¡Es una banqueta, estúpido! Es un pinche bache, cabrón. ¡Súbanse, súbanse! ¡Súbete, río! ¡Ey, qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡El rojo es bien buena onda! ¿Verdad, rojo? ¡Juakiti, te voy a partir tú! ¡Juakiti, súbete, güey! ¡Ey! ¡Pueden actuar bien, por favor! ¡Ey, está rojo de puta! Muchachos, no se loquen. ¡Venga, vengan para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con las ovejas, la guacha! ¡Ya está, ya está! ¡La guacha! Todos parense aquí, todos parense aquí. ¡Rosa, Rosa! ¡Tú no me vas a decir qué hacer, cabrón! ¡Tú no me vas a decir qué hacer! Es que te voy a hacer no tiene nombre. ¡¿Cómo?! Una disculpa de cada uno, no subo. ¡Súbete, puto, Rosa! ¡Huevos! ¡Fica, súbete! ¡Prefiero morirme y quedarme aquí en este pinche huevo! ¡Gracias, gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Espérense, espérense! ¡Ah! ¡Ey! Ahora sí, el último que entre, güey, tiene tifoidea. ¡Vámonos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! No, mejor es una enfermedad de transmisión sexual como el herpes. ¡Pinche huevo! ¡No, para! ¡No te proyectes, no te proyectes! ¡A la verga! ¿Tú también tienes herpes, Coquitita? Sí, abuelo. ¿Ustedes también? Sí, abuelo. ¡Guau! No sabía que teníamos tanto en común todos. ¡Es impactado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuántos meses cumpliste yo? No, güey, todos los días yo. La neta, yo hago fiesta todos los días. A mí me vale. Y se celebra, ¿eh? Cierran calles por allá, güey. Y todo el pedo. ¡Bronas, brincolines, güey! ¡Todo payasos y todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Go crazy, go stupid! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Todos a la izquierda, todos a la izquierda! ¡Todos a la izquierda, a la derecha, a la derecha! ¡Suban! ¡Todos a la derecha, todos a la derecha! ¡La caga River, la caga River! ¡Allá! 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 Ahí está, ¿ves? Quedó una por acá, quedó una por acá. Quedó una, ¿no es? No, está. Ahí está la llama de... ¡Muévanse, perras! ¡Muévanse, perras! ¡Muévanse, perras! ¡Muévanse! ¡Muévanse, perras! ¡No, no, mentira! La guacha en la pija del güey. ¡Ándale, ándale! ¡Bien, bien, bien! ¡Más te valía! ¡Más te valía! ¡Lo hicimos perfecto, men! ¡De nada, qué? ¡De nada, qué? ¡A la primera, no sé de nada! ¡No sé de nada, por ahí! ¡Muévanse, luego derecha! ¡Hay que irnos para allá! ¡Allá! ¡Ay, pero para allá, Juan! ¡Qué rico que hables así! ¡Ay, verdad! ¡Pero para el lado y vamos para el otro! ¡Pero izquierda y luego derecha! Ok. ¡Jálame, jálame! ¡No va a pasar nada, güey! ¡Ya, vamos a ver! ¡Jáganme, izquierda! ¡Pero para allá! ¡Es que primero para un lado y luego para el otro! ¡Allá! ¡Pero para la pija del wood! ¡No! ¡No se asenten! ¡Ya ven! ¡Es que no fueron! ¡No! ¡A ver, Rivers! ¡Hay que ir para la pija del wood! ¡Pero para un lado y luego para el otro, güey! ¡Para allá! ¡Pero vayan para allá! ¡No mames! ¿Qué pasó? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para la izquierda, güey! ¡Déjenme el claro amarillo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para allá! ¡Ahí está! ¡Acompañenme! ¡Déjame subir, sprint! ¡El rojo es una verga! ¡Acompáñenlo con el rojo! ¡Grande! ¡Grande! ¡El rojo es una riatota! ¡El rojo es una riatota! ¡Riatota! ¡No se vamos! ¡No se vamos! ¡No se vamos! ¡No se vamos! ¡Ven! ¡Por no ayudar al rojo! ¡Por no ayudar al rojo! ¡Rápido, izquierda! ¡Muévete, sprint! ¡Esto es otro chiste sprint! ¡El rojo es una pinche riatota parada! ¡Lo amo al pendejo! ¡Súban! ¡Ayúdenme al rojo! ¡Ayúdenme al rojo! ¡Ayúdenlo! ¡El rojo sabe! ¡El rojo sabe! ¡El rojo sabe qué hacer! ¡Ven! ¡Ven lo que les dije! ¡A la izquierda! ¡El rojo les dicen que a la izquierda! ¡Que a la izquierda dice! ¡A la derecha dice el rojo! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Abran la puerta! ¡A la derecha dice el rojo! ¡Abran la puerta dice el rojo! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Que abran la puerta mierda! ¡Que no! ¡A la derecha! ¡La derecha de la derecha! ¡Las personas que estén arriba! ¡Quédense arriba hasta que la puerta está abierta! ¡Pero háganle caso al rojo! ¡Háganle caso al rojo wey! ¡Es que son haters del rojo wey! ¿Por qué son así? ¡Ey! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Me corro! ¡Dale! 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 ¡Dale Juan! ¡Sigue al rojo! ¡Ven! ¡El rojo tiene la llave! ¡Que pase el rojo! ¡Pinche envidioso amarillo! ¡Deja que el rojo pase! ¡Que el rojo abra la puerta! ¡Que el rojo! ¡Ya! ¡Entre! ¡Entre! ¡Bien! ¡Buena! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Esta concentración! ¡No lo hubiesen tenido sin mí! ¡Sin el rojo! ¡Sin el rojo! ¡Sin el rojo! ¡Sin el rojo! ¡No mames! ¡Agárrenmela! ¡Oh! ¿Qué? ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Se me cayeron! ¡Sube, sube! ¡Se me cayó el cambio! ¡El cambio! ¡No puedo ser Tepo! ¡Estoy muy cabezón! ¡No Tepo! ¡Te lo juro! ¡Dale! 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 ¡Ahí voy yo! ¡Subo! ¡El rojo es una verga! ¡Se los dije! ¡El rojo! ¡No! ¡Están estúpidos! ¡Meta! ¡No se puede ser tan tonto! ¡El rojo sí se la rifó! ¡El rojo se la rifó! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡No se puede ser tan tonto! ¡Efectivamente! ¡No se puede ser tan imbécil! ¡Vacame acá! ¡Vacame acá! ¡No! ¡Es que en serio! ¡No se puede ser tan imbécil! ¡Quítame la puerta! ¡Quítame la puerta! ¡Listo! ¡No se puede ser tan imbécil! ¡El problema es el pinche Gris wey! ¡El problema es el Gris de cagada! ¡Pues Gris pendejo! ¡Gris tu madre cabrón! ¡Ey! ¡Mi mamá no! ¡Ey! ¡Ya tienes puñetas! ¡No! ¡Es morena! ¡Pues no! ¡Qué rollo baboso! ¡Ay no! ¡Solo Lópezones! ¡No mames! ¡Que te tomas perro! ¡No! ¡Dale coño! ¡Ey! ¡Láguen en la puerta! ¡Dale ya! ¡Pues el último! ¡Pues el último! ¡Pero entre en la concha de su madre! ¡No! ¡Pelotudos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso lo vamos a llevando! ¡Pues el último! ¡Pues el último! ¡Pues el último! ¡Pues el último! ¡No! ¡No lo dejaron pasar al Rojo! ¡Esperen una puerta! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Es que el Rojo se la quería rifar! ¡No lo dejaron al Rojo! Es que Sprint piensa que todos los bondes... ¡Falta, falta, falta! ¡Sube, naranja, pendejo, pendejo! ¡Quítense de la puta puerta! ¡Quítense de ahí! ¡Quítense brincando! ¡Quítense de la puta puerta! ¡Hombre, Dios mío! 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 ¡Hombre, cabrón! ¡El amarillo no es más tonto porque no nació aquí! ¡El amarillo es tu esposo! Ok, a ver, ahí va. ¡Ah, amarillo! ¡Dale, amarillo es mierda! ¡Nadie se acerque! ¡Nadie se acerque! ¡Nadie se acerque! ¡No te acerques, hijo de tu puta madre! ¡El Rojo se la va a rifar! ¡Muévete! ¿Qué haces? ¡Venga, verga, verga! ¡No lo puedo creer, neta, como en ustedes! ¡Escuchen, escuchen, escuchen, escuchen! ¡Escuchen, escuchen, escuchen! ¡Dejen un espacio! ¡Dejen un espacio en el medio! ¡Acabas de la puerta, Sprint! ¡Como no sabíamos! ¡Sí! ¡Qué bueno que avisas, Sprint! ¡Escuchen, escuchen, escuchen! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, ya! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Let me in! ¡Let me in! ¡Let me in! ¡Oh! ¡Había que decirle lo más! ¡Sprint! ¡Tú eres el que estábamos estos ramos! ¡Dale, chill! ¡Dale, chill! ¡Dale, chill! ¡Yo también sabía que nos tenemos que quitar de ahí, Dios mío! Pero si vos te ibas para allá... ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Qué pasa, Rafa! ¡Qué pasa, Rafa! ¡Qué pasa, Rafa! ¡Rafa, Rafa! ¡Rafa es un pendejo! Ya, ya, ya. Ocupamos más gente arriba. No, no, hijo de puta, hijo de puta. Ya, que se acabe el tiempo, ya que suicida, ¿cómo me suicido? Ey, ey, arroba al tren y reporte al canal de Rafa. ¡Suban, suban, coño! ¡La llave, la llave! ¡La llave! Me faltan clases de química, a ver. ¡Tres abajo! ¡Pendejo el verde, el pendejo! Tenemos que... ¡Para arriba, para arriba! ¿Tenemos que distribution? ¿Tenemos que distribution? Dos para abajo, tres para abajo. ¡Muévete, amarillo, pendejo! Vamos, 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 vamos. ¡Let's go, let's go! ¡No! ¡Era dos y dos! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡Qué Mariana tenía que ser! ¡No lo puedo creer! ¡Yo estoy abajo, pendejo! ¡Yo estoy abajo, pendejo! ¡Yo estoy abajo, pendejo! ¡Yo qué hice, mi madre! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Que hago sprint! ¡Ey, sprint! ¡Coño de su madre! ¡Es que Juan está atrapado! ¡Juan está stuck, daddy! ¡Juan está stuck, daddy! ¡Daddy! ¡Está muy lindo! ¡Está muy lindo! A ver, en cada piso deben de haber dos personas. ¡Juan estaba atrapada! ¡Juan estaba atrapada! ¡Juan estaba atrapada! ¡Espera, espera, espera! ¡Es que el naranja! ¡Es que el naranja! ¡Pincha cuakiti, mamahuevo! ¡Ey! ¡Listo, subir yo! ¡Amarillo, lléve! ¡Amarillo, lléve! ¡Amarillo, lléve! ¡Amarillo, lléve! ¡Falta otro acá arriba! ¡Falta otro acá arriba! ¡No falta, no falta! ¡No falta, no falta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, Aldo! ¡Venga, Aldo! ¡No más! ¡Nos quedamos aquí para hacer una emoción! ¡Vama! ¡Empújate, pendejo! ¡Al chile no, güey! ¡Abrad, abra! ¡Pinche mamahuevato! ¡No mames, quítense de la puta puerta! ¡Quítense de la puta puerta! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No, para allá! ¡Para izquierda! ¡Para derecha, rápido! ¡Para derecha, pendejo! ¡Derecha, pendejo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eso! ¡Eso! ¡A huevo! ¡Qué sencillo juego, ¿no? ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Venga, amigos! ¡Con todo! ¡Le estamos haciendo increíble! ¿Qué sigue? ¿Hay algo que...? ¡No! ¡Siguiente! ¡Salte para atrás y se desbloquearon más munditos, güey! ¡Ahora es ese! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mira en su vida, que chingados! ¡Ay, no! ¡Eso es horrible! ¡No, no! ¡Somos un paraguas sprint! ¡Son escudos! ¡Somos el Capitán América! ¡El Capitán América! ¡Ari! ¡Ari va primero! ¡Ari va primero! ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Andale, Ari! ¡Ahí! ¡Lánzate sin miedo! ¡A la verga! ¡No brinques, Ari! ¡No brinques! ¡El rojo se la va a rifar! 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 ¡Confíen en el rojo! ¡A ver! ¡El rojo en la pija! ¡El rojo no vale verga! ¡El rojo es un chingón! ¡Siento un pinche trabajo! ¡Eh! ¿Qué? ¡Hola, culero! ¿Quién dijo eso del rojo? ¿Quién dijo eso? ¡Ey, espérense! ¡No! 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 ¡Solo un desastre, boludo! ¡No! ¡No! ¡Es que de veras! ¡Como en la cara! ¡Por no confiar en el rojo, wey! ¡No tuvieron fe en el rojo! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡Ojo con el amarillo! ¡El amarillo es un pendejo! ¡El amarillo! ¡Ven como el amarillo es un pendejo! ¡No! ¡Es que el morado está bien tontito! ¡No! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡No, no me salió! ¡Me voy a suicidar! ¡No, no! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Yo también quería hacer escudo! ¡Yo también quería hacer escudo! ¡No, pendejo Juan! ¡Ey! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Ya tengo escudo yo! ¡No se suiciden! ¡No se suiciden! ¡No! ¡No mueres! ¡Vamos! ¡Ya salvamos! ¡Ya salvamos! ¡Si le toca a River, nos suicidamos todos! ¡No le tocó! ¡Ya lo hicieron dos veces! ¡Ya River! ¡Ya River! ¿Y por qué a mí me lo hicieron dos veces? ¿Qué te hicieron, bebé? ¡Oye! 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 ¡Cabrón! ¡Ay! 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 ¡El amarillo! ¡Vean cómo se rifa! ¡El amarillo es un pendejo! ¡El amarillo es un pendejo! ¡Mira, amarillo! ¡Mira, amarillo! ¡Mira, pinche amarillo! ¡Pendejo, mira! ¡A ver, amarillo! ¡Cúbreme de esto, Mari! ¡Pendejo, imbécil de mierda! ¡Chingas a tu madre! ¡Oye, mi amor, esa boquita! ¡Vamos! ¡Me tocó! ¡Voyó, amigo! ¡Voyó, voyó! ¡Voyó! 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 ¡Ah! ¡El rojo se la va a rifar! ¡Chequense, chequense, chequense! ¡Ah, sí! ¡Ya, verdad! ¡Ya, pinta toda la silla y mierda! ¡No mames, River! ¡Rivers! ¡Qué envidiosa! ¡Qué envidiosa! ¡Qué envidiosa! ¡Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Envidiosa! ¡Nicidia sin Dios! ¡Chau! ¡Envidiosa! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Juan! ¡Eres un pendejo! ¡Eres un pendejo! No, el amarillo, de veras. Sí, el amarillo, qué pedo. Dale, Ari, dale, dale, Ari. ¡Ari, Ari! ¡Ari, Ari! ¡Ari! ¡Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! No, verde, verde. No has admirado, no has admirado. ¡Vete a la torre! ¡Vente, vente, Rosa! ¡Me vas a matar! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, dime? ¿Cómo? ¡Eres una persona increíble! ¡Ari, Ari! ¡Ari, Ari! ¡Ari, Ari! ¡Bueno, Roger, tú eres pendejo, men! ¿Qué pasó? El rojo es un chingón, ¿verdad? El rojo se la rifó. Miren cómo brinco, qué chingón, eh. Escúchame, Rosa. ¡Es una persona increíble! No mames, Sprint. ¡Sprint, por favor! ¡Tienes una vida por delante muy hermosa! ¡No, pelotudo! ¡Quackity! 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 ¡Te hubieras aliviado, güey! ¡Qué pinche pendejo el verde! ¡Qué ganas de comer culo! ¡Qué ganas de comer culo! ¿Y eso qué tiene que ver con el juego? ¡Dale! ¡Vamos, avancemos! ¡Sigan, sigan! ¡Ah! ¡A ver! ¡Royan! Ok. A ver, voy, voy, voy. ¡Dos torres! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aldo, Aldo! ¡Aldo! 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 ¿Quién es el verde? ¡El Aldo! ¡Aldo Geo! ¡No! ¡No! ¡Oy! ¡Muévanse, muévanse! ¡Verde! ¡Verde! ¡Qué pendejo! De veras, de veras que no mames. ¡El Gristo y yo bebé con pedo! ¡Ah, perdón! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Qué puto coraje! ¡Perdone! ¡Came,ame,ame! ¡Pasen, pasen! ¡Dale, allá! ¡Ah! Ahora sí quieren colaborar, ¿verdad? Eh, suicídense, la neta, suicídense, güey, suicídense. Ey, qué pedo, qué pedo. Ey, Rivers. Deporte en el canal de Rivers. Deporte en el canal de Rivers. Blanco, ven para acá. ¿Puedo hacernos final? ¡Basta! ¡Laranja, go! Azul, azul. No, 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 no. Es que no me deja subir el rojo. ¡Azul! ¡Quérate allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya, ya! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien, ya, ya! ¡Bien, ya, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya, ya! ¡Bien, ya, ya! ¡Bien, ya, ya! Es que no tienen que ser fritas. ¡Bien, ya, ya! ¡Exactamente! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, loco, para! Editores, recorten las palabras a las veces que River dice suicidio que después sale una alerta. ¡No! ¡Por andar en blanco en el editor! ¡Editores pongan a esa perra de madre! ¡Bien, cabrón! ¡No todo es contenido, culero! ¡Suicidio, suicidio! ¡Que la repita! ¡Hey, no! Le voy a poner en este video suicidio. Dale, dale, vamos. Se murió Pelé hoy. Ahora sí, dos filas, por favor. Cada fila individual, ¿eh? Cada fila individual. ¡No, no, no! ¡Sprint! ¡Sprint! ¡Pierde, pendejo, hijo de tu puta madre! Neta, te odio con cada parte de mí, güey. ¡Fuck you! ¡Ay, my God, my God! Y a Marte le vuelve a tocar al estúpido, lo odio. A ver, espera. A ver, ahí les va. Verde, morado, amarillo y naranja en una fila. Ahí está. ¡Espera! ¡Ari, no! ¡No, no, no! ¡Ari, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Verdad, no! ¡No te pago! ¡No mames! ¡Ari primero! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Espera! ¡Rosa, hasta la izquierda! ¡Rosa, hasta la izquierda! ¡Rosa, ahí está! ¡Súbete! ¡Voy encima! ¡Oh, que la verga, pendejos! ¡Acomódense! ¡Ya, ya, ya! ¡Para tomarse! ¡Ari, al dogeo me encanta estar encima de ti! ¡Rosa, Rosa! ¡Dale, Ari! ¡Dale, Ari! ¡Espera! ¡Espera, neta! ¡Roger! ¡A ver, a ver! ¡Quédense quietos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Bammer! 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 ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No la caguen, güey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bien, Roger! ¿Por eso te enfermas de la tripa, hijo de puta? ¡Ah, no! ¡Ah, ya! ¡Ahí voy, amigos, ahí voy! ¡Oh, que la verga, hijos de esos envidiosos del rojo! Men, sigo yo, por favor, no se maten, men. Es mi oportunidad de ser chingón. Soy morado. ¡Ah, más tierno! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! A ver, ya hay que jugar, ¿sale? Ya va. Hay que jugar, hay que jugar, dale, vamos, vamos. ¡Síganse matando, síganse matando! ¡Oh, que la concha de su puta madre! ¡Ya! ¡Eres lo peor que ha nacido en este puto planeta! ¡No, no, no, no! ¡A la mierda, a la mierda! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Eres la peor que ha nacido en este planeta! ¡Ok! ¡Listo, listos! ¡Bien, bien, bien! ¡Rosjo, rojo, supe acá, por favor! ¡Alineémonos! ¡Alineémonos! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Ok, nos bajamos! Ya, listo Open the door Let me in Dejen pasar, dejen salir Lo traigo yo, lo traigo yo Quítate de ahí Osvaldo Osvaldo Osvaldo, pendejo, te vas a matar Pendeja, perdóname No te quería decir así Ahí está No, 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 yo fui el último Güey, ¿cómo voy a ser yo el problema? Si yo te estoy cargando El problema es la heredita Arriba el rojo No, oigan, no mames Se murió Eh, ¿cómo? No, 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 no Sáconse por atrás para que vengas No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Váganse por atrás! No, 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 no ¿Qué crees? ¡Wanichan! No, Dios mío Abando, abando ¿Quién se muere? ¿Qué pasó? ¿Quién se muere? Se hace arriba Espíritu de pica hacia arriba ¡Wanichan! ¡Wanichan! ¡Juna, Juna! ¡Juna, Juna! ¡Juna, Juna! ¡Juna, Juna, Juna! ¡Juna, Juna! ¡Juna, Juna! ¡Juna, Juna! ¡Juna, Juna! ¡Muérvete naranja, pendejo! ¡Oh! ¡El Giri me tapaba! ¡El Giri me tapaba! ¡Casi me mata el pinche naranja, pendejo! ¡El Pendejo, el sprint! ¡Arriba, arriba! ¡Por así! ¡Allá! ¡Dios mío! ¡Todo un pendejo, el Guakiti, mamahuevo! ¡Guakiti, ya! ¡Maneja bien tu coche, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, Juan, pendejo! ¡Ni, amorcito! ¡Un puto carro de cinco millones de dólares! ¡Y ahora sí no sabes manejar, hijo de puta madre! ¡Chocó el Camaro, Juan! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el Giri, mira el Giri! ¡Cómo la caga! ¡Ay, tú la cagaste cuando naciste, tonto! ¡Oh, shit! ¡Míralo! ¡Májense para atrás! ¡Por qué van hasta adelante! ¡Por eso la caga! ¡Por qué más divertido, más adrenalina! Somos TryHor, mira! ¡TryHor! ¡TryHor, TryHor, TryHor! ¡No! ¡Pendejos no duden en nada! ¡Míralo! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No mames! ¡El que choque se muere en la vida real! ¡Va, va, va, va! ¡El que choque se muere en la vida real! ¡El que choque se muere! ¡A ver, definitivamente voy a ser yo, la persona! ¡No, Aldo, Carlita y Chan! ¡La profecía! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡El rojo, el rojo, el rojo! ¡Yo, yo, yo, yo! Yo... Yo me rifo, yo me rifo, voy. Digo... ¡Vamos, rojo! ¡Qué mamá! ¡Vamos, rojo! ¡Ay! ¡El rojo tuvo... ¡Una vez que la caga el rojo ya! ¡Es una mierda, ¿verdad? ¡Una vez que la caga! Verde, verde va por la llave. ¡Una vez que vaya por la llave, que no sea verde! ¡Esprey, quítate y compre por la llave! ¡Yo voy por la llave! ¡No, el verde! ¡Ay! ¡Ay, pendejo! Verde, me lo juro. Quédense atrás, quédense atrás, güey. Ay, ay, ay. Verde, boludo. Ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo. ¡Putos ojos cerrados! ¡Por favor, dime, 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 dime! ¿Qué pasa, guacho? ¿Nos vamos a Minecraft? Dejen ir arriba. Y es bueno... ¡Me déjame subir! ¡Fiumba! 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 ¡Me subí, boludo! Amigo, amigo. ¡Dinomo! Pernaflu Pernaflu No, no, no Es que pinche morado es un pendejo Vamos a dar paz, pendejo En el culo me dijeron Fila, fila, fila Fila, fila, fila Ya, cabrones Puta madre Ya, ya Ta, ta, ta No me dejas ver, River No me dejas ver Arriba, arriba Tapa el sprint Abajo Ok, es sprint Por la llave Tapa el sprint Déjame subir Ari Andan de troll Oye, ya pinche Osvaldo Pendejo Pendejo No dura nada Neta Si, si, si Ya, cabrón Nooo Oh, Joaquín Ponle subtítulos del juego Cabrón Hay que ir para allá Igual 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 Es mío Ya, Osvaldo Agámoslo bien En fila, en fila En fila, en fila En fila, en fila Tú eres indefinita Cing teaser Una vez que la caga el romo y ya, le tiran mierda ¿No? Si todo loICE que tuvo el romo Nadie lo reconoce Ya, ya, déjalo, déjalo en paz El Juan pegó fuga, güey El Juan pegó fuga ¡Juaquiti! ¡No sabes manejar, pedazo de mierda! ¡Pendejo! ¡Cuándo estoy abajo! Yo voy por la llave, yo voy por la llave Solo encargado No, 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 mi huevo No, me encuardo un carajo ¡Ah! ¡Ah, bueno, el pinche señor sin tripa, por el amor de Dios! ¡Ay, oye, oye! ¡Me empujaron! ¡El hemisferio norte! ¡Ey, no te burles del rojo así! ¡El rojo es un chingón! ¡Ey, deja tu juepa! ¡No te burles del rojo! ¡Así nació! Yo creo que este es el momento perfecto de decir Cada cosa buena del uno o del otro ¡Arriba, acá, acá, justo acá! ¡Tómeme un huevo! ¿Rivers? ¿Rivers? Agárrala la llave, agárrala la llave ¡Ay, cállate, cállate! Ok, cargaría, por favor ¡No! ¡El verde! ¡Me la muerde! ¡El verde con V de mierda! Bueno, al logreo ¡De vera, men! ¡Este viejo estupido, moreno! ¡Yo tengo una pregunta! ¿Están troleando, no? ¿O es en serio? ¿Estamos tres jardines? ¿No tiene nada de malo ser moreno? ¡This is true! ¿A poco sí, Mariana? ¿A poco sí? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es por el... Oye, Rivers, ¿por qué fuiste tan grosera conmigo? Pensé que éramos amigas Pero ya vi que en realidad hay una rivalidad entre tú y yo Me dijiste que te chupan... ¡Chúpame el huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! El que se muere le tiene que dar 10 subs a todos los canales ¡El que se muere es puto! Va, 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 va ¡Me gusta! ¡Dale, dale, dale! ¡Verga, chaval! ¡Jajaja! ¡Juan! ¡Juan paga! 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 ¡Jaja! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡No tienes dinero! ¡Estoy forrando de guita! ¡Estoy forrando de guita! ¡Vente el piche Mustang! ¡Juan paga el Mustang, güey! ¡Juan paga el Mustang! ¡Ay, ay, ay! ¡El bómbol, vi! ¡Órale, vámonos! ¡Ahí está! ¡El bómbol! ¡El bómbol! ¡El bómbol! ¡Auto box! ¡Yo voy por la llave, va! ¡Qué perga! ¡Qué pasó! ¡Pendejo! ¡Pendejo, güey! ¡Espenso murió, güey! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada, yo! ¡No, no, lentos, muchachos! ¡Ah! ¡Guáquete! ¡No mames! ¡No les encanta el pene de chango, güey, neto! ¡Ja, ja! ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene malo el pene de chango? ¡Sí, qué pido! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres lo visto del pene de chango! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pasa! ¡Espenso murió desapareció! ¡Se cayó la conexión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, güey, Juan por andar troleando, güey. ¡Pendejo! Ya, ya, vamos a darle tranquilo, men. Vamos a darle tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Espera, pendejo! ¡Oh, que la… ¡Juan, ya debes como 20 subs, güey, ya! ¡No, no, no! ¡Juan, Juan, ya no tenés… ¡Juan, tenés que embargar la casa, boludo! ¡Juan, soy tu esposa, pero neta voy a ir a golpearte, hombre! ¡Oh, la vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, ya debes 30! ¡Juan! ¡Juan, a ver si así no se entiende! ¡Uh, uh, uh! ¡George! ¡George! ¡George de la selva! ¡Por favor, mira Sprint, mira Sprint, mira Sprint! ¿Quién es el gris? ¡Te voy a partir la madre! ¡Eh, Juan, deja de estar troleando, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, se puede! ¡Deja de andar chingando la madre! ¡Ve por la llave uno! ¡Lentos, lentos! ¡Mira, Juan! ¡Juan, ya debes 40 subs! ¡No, Juan, ya! ¡Juan paga! ¡Juan paga! ¡Un play! ¡Juan so pobre! ¡Ja, ja, ja! El siguiente en morir va a salvar las subs de Juan, ¿ok? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te amo, Ari! ¡Te amo, te amo! ¡Gracias, Ari! ¡Lo dice el contrato! ¡El siguiente en morir le lame el culo a Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Demonios! ¡Qué rúpido! ¡Ay, yo quería hacer esa chingada! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Vamos! ¡Porque vamos montando un pene! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no? ¡Qué rico! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ok! ¡Lento, muchachos! ¡Lento, contento! ¡Dale, dale, dale! ¡Lento y contento! ¡Ok! ¡Lento, lento, lento, lento! ¡No puchéen! ¡No puchéen! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡El que muere no puede hablar! ¡Andale, bájalo! ¡El que muere no puede hablar! ¡Va, va, va! ¿Quién lo sabe? O sea, ¿por qué no se haría caso el que muera? ¡Ay, no, no! ¡Qué bendición, muchachos! ¡Gracias! ¡Vale, caminando con bendición! ¡Mi gente, qué bendición, ves! ¡Dale, lento, 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 lento! ¡Te voy a partir la madre! ¡Aquí, cuidado, cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡La verca, la verca! ¡Lo estamos logrando, amigos! ¡No la mufes, no la mufes! ¡Entren en el helano, en el helano! ¡Vamos! ¡Entren! ¡Ay, Dios mío! ¡Quackity, quackity, quackity! ¡Quackity, quackity, quackity! ¡Vamos! ¡Ah, se creen, ¿verdad? ¡Niii! 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 ¡Verde! ¡Ay, cabrón! No, ya de veras, el que la cague de verdad paga 10 subs, ¿eh? ¡Se lo suplico! ¡Por favor, entren! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Diguen al narco, mamá! ¡Por favor! ¡Se lo suplico! ¡Se lo suplico! ¡El niño va a llorar! ¡El niño va a llorar! ¡Una, dos, tres! ¡En verdad voy a chupar! ¡Alguien dijo chupar! ¡Lo juro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Juan! 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 ¡Vas a pagar las subs! ¡Juan! 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 ¡Bien! 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 ¿Qué tienes en contra de las mamadas? ¿Qué tienes en contra de las mamadas? ¡Juan! ¡Eso siempre se agradece, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ustedes valen mucho como persona! ¡En verdad son los mejores streamers! ¡Los quiero mucho! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Era puro pedo! ¡Ay! ¡Piquenla! 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 ¿Cuál color soy? ¡Ah, ok! ¡Hay que sumar! ¡Hay que sumar! ¿Cómo? ¡No sé sumar! ¿Cómo? ¡No mames! ¡Ah, hay que sumar! ¡Ah, hay que sumar! ¡Que sea menor de 4! ¡O sea, casi consigue acabar ahí! ¡No! ¡Porque el grande se come al chiquito! ¡Mira! ¡No! ¿Por eso? ¡Menor que 4 segundos! ¡Menor que 4 segundos en su timer! ¡Ah, ok! ¡El más chiquito que puedan! ¡El más chiquito que puedan! ¡Tiene que ser mayor a 0 y menor que 4! ¡Ay! ¡Ala, ala! ¡El morado es una mierda! ¡Cuáquiti no entiende, güey! ¡Cuáquiti! ¡Cuando falte poquito pa'l cero de picas! ¡El más poquito! ¡No, Jordan 0! ¡No, Jordan 0! ¡No! ¡Ay, casi! ¡No! ¡El verde y el marado la están cagando! ¡Tú hubieras dicho así, perro! ¿Pero por qué yo la estoy cagando, pendejo? ¡Porque la diste en 2 segundos! ¡No diga ya! ¡Güey! ¿Por qué en 2 segundos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, 18! ¡Puta! ¡Cuáquiti! 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 ¡Sí, no mames, cabrón! ¡Ok, ahí va, 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 va! ¡Ay! ¡There you go! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí quedó! ¡No, porque blanco! ¡No, porque... ¡El gris es sur! ¡No, mames! ¡Es que no estoy contando! ¡Ahí lo pico! ¡A ver, cero coma algo! ¡Oprímale! ¡Ay! ¡No mames! ¡Sprint! ¡Sprint Trayhardt! ¡Tontito! ¡Solag! ¡A ver! ¡Al cine, pendejo! ¡Ay, va, va! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Ábremela! ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Pásate, culero! ¡Pásate, culero! ¡Pásate, culero! ¡Ay! ¡It's the way you look at me! ¡Hubiera mofado a argentina, culero! ¡Métete! Lo mofaste, pero no pudiste Hijo de puta Dale, bobo, pasa, bobo Vamos, vamos, equipo Cada vez son mejores, amigos En verdad, nos felicito No digas mamadas, mi amor Espera, mira, ese es un menos Menos más, menos más Hola, hola El rojo es el mejor Vayan para allá No, no, ¿qué? ¿Por qué? ¿Hola? Necesitas ser aún más pequeño A chingar su madre Minions, minions, pongan No mames Joaquín, no sabes hacerte chiquito A ver, a ver Oye, pinche mono pendejo de sprint Oye, esto afecta el tamaño de todo Del pene, del pene también Ey, acá nos están troleando sprint, men La tengo torre Sprint, yo te boté Por favor, pórtate bien ¡Quita, verde de mierda! ¿Por qué a lo mejor no chupas el pito ya que estás a esa altura, culero? ¡Anda! Porque tengo cuatro años ¿Cómo? Hey, amigo, no, 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 amigos Hay que subirnos, hay que subirnos a alguien ¿Me puedo subir a ti, sprint? Ahí está, el azul, el azul Subite, subite, subite ¡Eh, tengo la llave! A ver, háganse grande Ocupa siete enanos que estén allá contigo ¡Chiquitos, chiquitos, chiquitos! ¡Háganse chiquitos, chiquitos! ¡Háganse chiquitos, chiquitos! ¡No nos da en tu pinche, burro! A ver, a ver ¡Naranca! ¡Pasa la llave, pendejo! Naranja, gracias, Naranja Necesitan siete enanos allá, güey ¡A ver, háganse chiquitos! ¡Háganse escalera, pues! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Oh! ¡Pasa la llave, la concha de su madre! ¡Royer, espérate! A ver, a ver, a ver ¡Royer, hazte chiquito y que todos suban en ti! Ok, ok, ok ¿Que todos qué? Sí, 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 sí Sí, súbete A ver, dale, dale, dale Ok No, Emi, llave, mierda Ok, va ¡Oh! ¡Me corro! ¡Chingado! Otro, otro ¡Muévete, pelotudo! No, no, a ver ¿Quién dijo mi nombre? No, no, no Todos chiquitos y todos se suben a la cabeza de alguien Sí, exacto, exacto Me está doliendo la cabeza, ayuda Ahí está Pero, cabrón No, pero súbanse todos encima No, Rosa, espérate ¿Cómo se nota que no sabe ni madre? Hazte chiquito Hazte chiquito, neta Uno y le cago a Rosa en la cabeza, neta Súbanse a la cabeza del Rosa Ajá Ahí está, ahí está, ahí está Vale, se van a subir a la cabeza de Pring ¡Hasta grande! ¡Súbanse a la cabeza de mi cabeza! ¡Ya está, ya está! ¡Dale, cabrón! ¡Sí, pues! No mames Yo como te voy a empujar Que verga, el rojo es un chingón El rojo es una verga, jamás haría eso Jamás haría eso el rojo, jamás Si pendejo y a ti no te dieron Pinches más estúpido El amarillo, que chingados, el amarillo No se muevan de mí Dale, dale Ahora muévete a la derecha Ay, ayúdame Guaquiti Guaquiti Cuidado por favor al caerse Ah, no está, tranquilos ¡Meme! ¡Abre la puerta, pendejo de mierda! El pendejo no cabe El pendejo pelotudo, abre la puerta Ya es toda, güey Bien, bien ¡Fuera! Finalmente Esto es importante, no importa el tamaño, como quiera lo puedes hacer entrar Me gusta ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos mundos más! Pero no creo que sea una referencia a eso No, el otro, el otro, el otro Yo creo que sí, es un aprendizaje Vamos en orden cronológico ¡Marrana! ¡Marrana, mierda! No, what the fuck Ay, pero Mariana ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Sí, güey! ¡Para allá! ¡Ya, Mariana! Es que este dice offline only, pendejo ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Pelotudo! ¡Piche perro bilingüe! ¡Tampoco! ¡Este solo le empuja el morado! ¡Este ya! ¡Ah, sí, sí! Ahora sí me necesitan, ¿verdad, putos mierdas? ¡No, no, no, no! ¡Osvaldito, Osvaldito! ¡Osvaldito! Mariana, no se dan cuenta que tienes... ¡Smash! 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 ¿Dónde quieren que mueva el azul? ¡Dale! Me tienen atrapado, gente, me tienen atrapado, no puedo hacer nada ¡No, no puedo caer! ¡No la hagan bullín! ¡No la hagan bullín! ¡No la hagan bullín! ¿A dónde quieren que mueva el azul? ¡Temos que reiniciarlo, güey! ¡No van a poder subir! ¡Va a vuelta los... ¡Namás! ¿Qué? ¡Smash! ¡Smash! ¡Lo pasamos! ¡Se equivocó a Kiti! ¡Se equivocó a Kiti! ¡A ver, cómo se hace! ¡Qué dice, pendejo! ¡Ah, tiene que traer ese! ¡Tiene que traer ese el verde para acá! ¡El verde, sí! Todavía no, todavía no, déjame llevarlo a la esquina ¡Súbanse, súbanse a mí, súbanse a mí! ¡No, no, no! ¡No se suman, esperen! ¡Ey! ¡Muévanse, hijos de puta! ¡Muévanse de ahí! ¡Muévanse! Ahora, tiren el bloque verde ¡No, no, no, sí! ¡No, no, sí! ¡No, no, sí! ¡No, no, no! ¡No, está bien, está bien! ¡Funciona, funciona, funciona! ¡Claro que funciona, peazo! ¡Soy útil, soy útil, soy útil! ¿Peazo? ¿Peazo? ¡No tiren los bloques, no tiren los bloques! ¡Aquí no sé exactamente qué hay que hacer, auxilio! ¡Aquí no sé exactamente qué hay que hacer, auxilio! ¡Aquí no lo que, hijo de tu puta madre! ¡Tráete el azul! ¡Hay que hacer una torre! ¡Tráete el azul! ¡No, no, no! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lánchala! ¡Ahí está bien! ¡La cagation, la cagation! ¡Lánza el rojo, lanza el rojo! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡A ver, ruge! ¡No, al otro lado! ¡A el otro lado, al otro lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Continúa, continúa! ¡Y llévalo! ¡Ahí está! ¡No, pendejo! ¡Ahora sí la cagaste! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No, tú la cagaste, Quaquiti! ¡Quaquiti! ¡Oh! ¡Llévalo para allá! ¡Llévalo! ¡Evo, Evo! ¡Evo, Evo! ¡Aquí arriba, gris! ¡Acá no tiene nada que... ¡Ah, sí, sí, tiene! ¡Nada, sí tengo ahí arriba! ¡Cabe, escudo! ¡Dale, morado, morado! ¡Dale, dale! ¡Azul! ¡A ver! ¡Morado, morado! ¡A ver, quíjate! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Más rápido, idiota! ¡Por eso México no lo voy! ¡Verde, ayúdame! ¡Verde, verde, verde! ¡Ay, voy, me quedé trabado aquí! ¡Verde, por favor, su cabeza! ¡Ahora sí, rosa! ¡Ahora sí, naranja! ¡Bien! ¡Ahora qué, ahora qué! ¡Ok, ahora! ¡Aguántanos, Ari! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! ¡Ari, por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no quiero vivir mi vida, es tan gris! Escúchame, rosa, necesitamos que empujes un poquito la caja de tu color. Porque si nos traes una escalera y no vas a hablar. ¡Tanqui, tanqui, tanqui! ¿Quién se lo estás pidiendo, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya valió pura verga! ¡Bájalo, me coboy! ¡Ari! ¡Dale, sprint! ¡Qué hagas! ¡Vájame subir! ¡Ya, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡No, verde, bájate, verde, bájate! ¡El verde ya valió, verga! ¡No, ya valió mal de todo, ¿no? ¡No va a caer! ¡Que sí, lanza! ¡Para, para, para, para! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Bien! ¡No puedo, no puedo! ¡Venga, subiera acá! ¡Ahí! ¡No, qué hacen! ¡Ahí va! ¡Ahora, reverse! ¡Para el otro lado! ¡¿Qué pasó?! ¡Qué le... ¡No, mete para el otro lado, brinca, parkour! ¡No, brinca! ¡No se puede, loco! ¡Tengo... ¡Roco, quítate de aquí, por favor! ¡No me lo meto! ¡Vale para que sea de otro lado, pe case de culo! ¡Ahí! ¡No, ya no me dejaba ahí brincar, güey! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Oh, my God! ¡Eso fucking big! ¡Bájense, vájense, vájense! ¡Oh, my God! ¡Compermiso, amarillo! ¡Oh, Dios! ¡Ahí está! ¡Oh, God! ¡So fucking big! ¡Oh, God! ¡Ahora como subo para otro lado! ¡Oh, shit! ¡Ahora como subo para otro lado! ¡Oh, shit! ¡Oh, this is a problem! ¡Oh, mence! Es que la River es de Spook, güey El que la cagó Nada, todo culpa de River Nada, River para allá No, no, no Es que no se adelanten, güey Me vale verga lo que digas Pinche perro, cállese A poco, si mínimo yo puedo comer lo que sea Sin que me duele la panza, pendejo ¿Te dieron este pinche paz, estúpido? Dijimos que no hablaríamos de eso Perdón, perdón, me quería defender A ver, ahí va Verde, por favor, ¿te puedes mover tantito? Verde, gracias Ya, River, ya no te estreses Verde, no te hagas de este lado, puto tonto Oye, River, River si yo qué River, River Tranquilo, no podemos arreglar, tranquilo, tranquilo S-Pook, 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 S-Pook ¡Rivers! ¡Para acá! ¡Para acá! Ahí está, ahí está, soy Pook ¡Para acá! ¡Vente acá! ¡Oh! ¡It's pretty big! Brinquen ustedes para este lado Brinquen ustedes para este lado Alguien que no tenga bloque arriba Ay, la llena de River para que pueda pasar ¿O no? No tienen bloque arriba Ahí está, ahí está Con permiso Amarillo Amarillo, enderezamela Amarillo, enderezamela Tantito Ay, caballito No estamos mojando Caballito, para, para Que nos mojamos, caballito Ahí, ahí, ahí está perfecto No, 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 para Tiene que estar de este lado Tiene que estar de este lado Tiene que estar de este lado Por favor Rojo Rojo Ahí voy, ahí voy No, no, no A ver, Cooper Ayuda Pendejo naranja estúpido Muévete No lo puedo creer A ver, amigos Nadie pase del otro lado De la fila Es eso No es el problema Claro, claro Sí, ¿verdad? A ver, amigos Ahora tú mandas Hello, Este, bro Ay, Daria Oye, tú dices muchas groseras Y eso que tu público también es lindo Groseras, groseras, groseras Groseras, groseras ¿Qué tiene? Lo dije bien Ahí va el azul Groseras Groseras Aquí estoy ya Con permiso, rojo Por el amor de Cristo Te voy a decir Sin llorar, sin llorar Sin llorar Me voy a cortar la cabeza Y me la voy a coger Te lo juro ¿A poco sí? Qué rico, ¿no? Yo soy yo Yo también Juan Guarnizo Teme calma Que tiene contenido para niños De menor edificio Ahora avanzo, ¿no? Igual no me están viendo Están botando Lo dicen las estadísticas ¡A ver! ¡A ver! Digo, Rosa, Rosa ¿Qué dicen? ¿Avanzo, no? ¿Amigos? Ok Sí, sí, sí Ahí está Dale, Rosa Empuja, empuja Empuja a Rosa Por favor Sigue empujando Empújame la caca Empújame la caca Empújame la caca Ahí, ahí, ahí ¿Qué pedido, güey? ¿Qué pedido? Está metida aquí para allá Y tiene de raro Es normal Dale, raja Sigue empujando La raja Empújame la caca Empújame la caca Es que yo no quiero Ahorita que fue Quackity me regañó Y me traumé No le hagas caso A Quackity No le hagas caso Qué culo son aquí Dale, loco, dale, loco Cosas muy groseras Grosero, grosero, grosero Grosero Nuro pinche pussy aquí Oye ¡Ey! Pussy, eso es lo que tengo ¿Y qué? No, vamos bien, vamos bien ¡Va bien! ¡Va bien! ¡No, Rivers! Dale, dale, dale ¡Oh, shit! No, no, toma la vuelta No, sí puede, sí puede Sí puede, sí puede Está bien, está bien Ahora, amigos, amigos Escuchen, escuchen No, no Ahí, eso, ahí Ok, escuchen No lo voy a pegar a la pared Para poder subir Cuando suban por su color Por favor, no empuje Dale, dale Por orden, por orden Por orden Por orden ¿Pero si me escuchan? ¡Sí! ¡Sí! Oye, alguien dígale A River está más escuchada A ver, abre Abre su color Dios Cuando les toque su color No empuje el bloque ¿Ok? Y si yo no tengo color ¿Qué hago, Rivers? Está perfecto Sube ¡Quítate, pichón! ¿A por qué no tienes color? ¡Qué pendejo! ¿Quién es el morado? ¿Quién es el morado? Que le voy a decir un chingo De groserías ahorita Si le hubiera pegado Me hubiera valido madre Ya no aguanto nada más ¿Cuáquiti es mejor? Si le hubiera pegado Me hubiera valido madre Ahí atrás Sube, muchachos Venga, Rivers Tú puedes Venga, Rivers ¡Bien! Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Está siempre juntas Reinicio el nivel Porque me gustó No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Me gustó mucho Lo pasamos, loco Ya está, boludo Muchas gracias Me anda otra vez del baño No No vayas, no vayas No vayas Ay, se mueve Se mueve la pantalla Rápido, córranle Corra, amarillo Dale, amarillo Vamos, vamos, vamos Y a Paola No No, no, no Ya, cabrón Vamos a vivir al límite Míralo No Se murió Juan Increíble, güey Increíble Ya llegué ¿Cómo verga creen? ¿Qué creen que va? ¿Cómo es verga? ¿Cómo es verga? Ya lo tengaste, güey Ah, se regaló Se regaló Sabes por qué tú no puedes Porque te duele la tripa, puto El rojo es el mejor Arriba el rojo Aguántala, aguántala Pará, pará Ok, lento, muchachos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No me paro No, verde, boludo Piste verde, pendejo, ¿verdad? Piste verde, pendejo ¿Por qué nació? El que se muere se mutea 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 Estupe Estupe El que se muere se mutea Si nos morimos se muere Quackity ¿Cómo? Sí, sí No, pendejo El gris, el gris Rejúntenlo, rejúntenlo Rejúntenlo No, volvemos juntos Putate sprint, puto, mierda Juan, vuelveme a gritar, Juan, por favor A ver Juan, Juan, Juan Empújame la caca, Juan Empújame la caca, Juan Alexis, te voy a cagar en la oreja Juan, no se bajen hasta que estamos hasta arriba No se bajen, no se bajen, no se bajen Hijo de tu chingada madre Chuchu No puedo No puedo Se mutea, eh Se mutea, Quackity se mutea No se bajen hasta que estemos hasta arriba, ¿ok? Quack City Quackity, Quackity Quackity, Quackity ¿Qué está haciendo? No, no, Quackity, está bien Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Ya, 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 ya Perdón, perdón Trolearon, trolearon No, Juan, Juan muteate, Juan muteate Juan muteate, Juan Ey, Sprint, cállate, cabrón, cállate, Sprint Ay, Juan, me morí por mi culpa Me morí por mi pelotudo Te morí, te moriste, te moriste Quackity Espera, te he aprendido inglés Quackity sigue celebrando el cumpleaños Quackity, no te bajen, no te bajen Quackity, no te bajen Quackity, salta Ay, vamos Chau, pendejo Tú estás muteado, tú no puedes hablar Tú estás muteado, tú no puedes hablar Ya la chingada, ya la chingada, la verga Neta, la pinche verga Tú estás muteada, ya no puede hablar nadie Vamos, vamos Me acabo de dar un portazo, que pierdo Nada más he escuchado los tiros ahí en la casa de Juana No, no, he escuchado un portazo Pero cabrón ¡Ari! ¡No! ¡Empújala, Sprint! ¡Tú podemos! ¡No podemos, boludo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Ya, pendejo Yo no soy argentino Se murió Sprint, se muere Coackity Pero Ari, Ari no está ¿Ari? ¿Quién? Creo que va a ser PIS Bueno, sí podemos ir cuando ¿Ripping PIS? ¡No, empújala, empújala! ¡Empújala! ¿Quién me va a dar la bag of them? ¡There he gone! Dicen que fue al baño ¿Qué esperemos? Grabando con el báfaro Ok, esperemos Esperemos a que eche el tronco, ¿no? Ahora sí vas a dar orden Tú, pendejo ¡Hola, virga! ¡Hola, virga! ¡Chupas, chupas! He recibido demasiados pases En mi vida ya no puedo más Estoy harto ¿Pero por qué la agresión? ¡Ey! ¿Por qué no están en el juego? Ya nos salimos Invitamos a alguien más Es que me estaba orinando del coraje Invítenme ¡Dame una segunda oportunidad! ¡Ay, sí! ¿Y a quién? ¡A Homero! ¡Invitamos a Homero! Hace cuatro horas Me estoy meando Es que el pinche cuaqui Te me dio un chongo de cuerdas Yo no hice nada Yo no hice nada Yo nunca he hecho nada En mi vida Tú no avanzabas Y yo me enojé Y fui al baño Mejor a enojarme Yo también me voy a mear Vamos a mear Vamos a mear Vamos a mear No, no Pero cuando yo lo hago Todos se emputan Y sí, me vale Porque vos te vas Te vas a mear Y a abrir el celular Invítenme No, pero si ya está ¿Estás aquí, güey? No, no estoy jugando Tampoco no Está en pausa, está en pausa No, no estás jugando Ey, el que más círculos de colores Tenga en la pantalla Se lleva así en su ¿Cómo que haces eso? Yo no puedo hacer círculos ¿Cómo que haces eso? Clica, clica, clica Clica en el de este No mames Venga, venga, vamos Arraigo, arraigo Ey, cuacito no pamear Vean que se está moviendo ¿Y yo qué estoy así, hijo de tu pizche madre? Ey, Aldo Aldo sí fue a mear Aldo sí fue a mear Aldo sí fue a mear Aldo Venga, 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 venga Corran No brinquen ¡Puta madre! Osito gominola Osito gominola Osito gominola Con cuidado, con cuidado, por favor Buena Verde, verde, con el amor de Dios Quítate de ahí, verde Verde, verde, no seas puto La estás peleando, güey No, Aldo, Aldo cabrón Verde, verde Qué bueno Qué bueno Por chupapenes Verde, shut the fuck up No, no lo entendemos Ay, me atoré, me atoré No, mierda No, no No, no El rojo se está muy chingón Apoyenla al rojo Vamos, rojo Ves que el rojo sigue brillando El rojo sigue brillando Pich invidioso Es que no se puede, güey El Sprint se quedó No mames, cabrón No me suicidé Porque Sprint se quedó atoradito Bien hecho Oh, my God Este, bro Cuáquete, cuáquete lo pasas mejor Con los de streamers De Estados Unidos O con los de Akimed ¡Ah, acertada! ¡Ah, ah! ¡A la verga, Sprint! No contesto hasta el matrimonio, cabrón Hay que estar siempre juntas, Sprint ¡No, Sprint! Es una pelotuda A ver, por favor, amigos Nosotros somos más que esto ¿A poco se tienen? ¡Ay, cool! No mames Es que quiere ser que es la de Star Wars Espera, espera ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,utta! ¡Ah, ah, ah! No, 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 no Yo dije ¡Ari es la troleó! ¡Ari es la troleó! ¡Ari es la troleó! Ese no hay otro elote preparado Es imposible que juegue ¿Cómo? ¿Ari, no está preparando de quién? Dos filas, dos filas, dos filas. Dos filas, dos filas por arriba y por abajo. Muy bien, claro. Por el amor de Dios. Dale, cabrón, arriba, sube, sube, súbete, súbete. No. No, ahí no, ahí no, Sprint. Hijo de tu puta madre. Sprint no puede pensar, le duele. Corra, corre, corre. Le cuesta al niño. Le cuesta al niño. No puede pensar. Es que le cuesta, le cuesta. Hazme que le cuesta. Dos filas, dos filas, dos filas. Ahí está, vamos, una, dos. El amarillo lo está cagando. Dale, 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 dale. Es que con tres filas al menos es madre, güey. No se mueve. Le cuesta a mí, le cuesta. No mames. Dios mío. No se puede, güey. ¿Saben qué? Juguemos otra cosa. Ay, qué boludo, boludo. Rust. ¿Qué? Vamos a un rust. Abrimos un server ahorita en corto. Gente, dos filas nada más. Dos filas, vamos. Ya te vas a rendir, culo. Ya te vas a rendir, culo. Sí, yo sí doy el culo. Por favor. Ahí, brinquen ya. ¡Ahora enfermo! ¿Estás jugando? Perdón, me estaba peleando con alguien del chat. ¿Pueden dejar? Pepo la de chip. ¡Soy la Pepo! ¡Soy la Pepo! Tranquilo. ¿Quién es el amarillo? El amarillo es un pendejo, el amarillo. ¡No, el rojo! ¡No lo pueden dejar aquí al rojo! ¡El rojo no! ¡Venga, venga! A ver, ¿qué les parece si nos acomodamos rápido? Dos hileras. Traten de no saltar, no de correr. Güey, no la pongas en esa esquina porque se queda atrapada siempre, güey. No brinquen, no brinquen. Tengo una idea. Todos salten en cuanto puedan. ¡Fense! ¡Ah, ya, ya! ¡Verde! Ok, ya, tranqui, tranqui, tranqui. Voy primero, voy primero. Pero salta full, salta full. ¡Dale, dale! ¡No! ¡Amarillo, pendejo! ¡Amarillo! ¡Mataste al rojo! ¡Me empujaron, puto rojo de mierda! ¡Pendejo! ¡Pues quién te empujó! Dos columnas, dos columnas, dos columnas, columnas, columnas. Voy a hacer clothes en la escena. Ay, venga, venga, venga. Verde troll, verde troll, verde troll. No, está troll, trollaron, ¿eh? Trollaron ahí. ¡Trollaron ahí, pero con ave mentira! ¡Kwakiti! ¡Ven, baja, Kwakiti! ¡Baja, guacho! ¡Baja, cagón! ¡Fuck you, Kwakiti! ¡No, Kwakiti, pendejo! ¡Aaah! ¡Oh, it's so fucking big! ¡Oh, my God, nice cock! ¡It's so big! ¡Vamos! Ok, listen, listen to me. Ok, ok, teacher, teacher, workbook, workbook. ¡No, run, 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 run! ¡No, no, no! ¡Eh, mira, el naranja aquí que no se mueve y no deja pasar a los demás! ¡Ey, guachitis! ¡Ey, guachitis! ¡No, no, 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 no! ¡No dice nada! Tenemos que hacer dos columnas, no dos filas, dos columnas. ¡Oigan, oigan, oigan, oigan! ¡Sí, sí, sí! ¡Ándale, ándale! ¡No, no, no! ¡Hagamos un color invertido! El que pasa, pasa con todos. Exacto. Porque no puede brincar el de abajo, no puede brincar el de abajo. Sí, no, pues primero se lo va a brincar, se lo va a caminar. Exacto. Camina, camina, Rosa. No se puede, no se puede. Camina, camina. ¡No se puede! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Sprint! ¡Sprint! ¡No se puede caminar! ¡Era brincar! ¡Era brincar! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡No puedo brincar, se tiene uno arriba! Ya no tenías a nadie arriba, güey. ¡Oigan, no, no, no voy! ¡Por el camino que voy! ¡No, te he hecho por ser el ataco! ¡Sí, yo! ¡Gané todo lo que soy! Sí, güey, qué pedo. ¡Dale! ¡Anda a dibujar, Juan Garnizo! ¡Ah! ¡Mirad! Mira, amigos, el verde se le salió un ojo, no sé qué chingados, pero está jugando de la verga. De la verga, sí. Es que no me lavé las manos cuando ves el pipí. ¡Vamos, vamos, vamos! Es que no están atentos, güey. ¡Pinche amarillo me rompió la cabeza! Es que no están atentos, güey. Tienen que ponerse pilas, es que me voy a tirar un pedo a la chingada. A ver, a ver, a ver, en el micrófono. Se le sale la otra tripa. Ey, no, mira, mira, mira. ¡Órale, Juan! Juan, no te burles del rojo, es una leyenda del gaming de Epic O' Park. Tranquilo, no brinques, no brinques, no brinques. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Buena! Ok, por turnos, por turnos, por turnos. ¡Uno más, uno más! ¡Dale, dale! ¡Haztela toda! ¡No hace falta que alguien brinque arriba de ti! ¡Dale, dale! ¡Dale, cabrón! ¡Dale! ¡No se caigan! ¡Dale, verde! ¡Ah! ¡Ay, pendejo! Espera, espera, espera. Cuidado, cuidado con su color. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Súbanos hasta menos arriba! ¡Dale! ¡Empujen, empujen! ¿Yo qué, yo qué, yo qué? ¡Oh, oh! ¡No puedo subir! ¡No puedo listar! ¡Subí, subí! ¡Oh, my God! ¡Dale! ¡Suban, suban! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Este bro, what's that? ¡No, no, no! ¡No, tan rependejos! ¡Tan rependejos! ¡Este bro, what the fuck are you doing? ¡Este bro, what the fuck are you doing? ¡Dios, me vengo! ¡It's so big and venudo! ¡Eh! ¡Qué vaca, bro! ¡Se dejó ver el verdadero! ¡Se dejó ver el verdadero! ¡Eh, se bajaron antes! ¡No, no, no! ¡Se dejó ver su cara real! ¡A ver! ¡Dos columnas! ¡Y en los de abajo son los que mueven! ¡Y ya está! ¡Cállate! ¡Me voy a venir! ¡Tú! ¡No brinquen! ¡Ay, brinche moro! ¡Es que no hagan pies el de arriba! ¡Espera, boludo! ¡Espera! ¡Ah, pelotudo, conchudo! ¡Muchachos, rápido, rápido, rápido! ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos! ¡Está aquí, está aquí! ¡Uuuh, get the dogs out! ¡Mira, mira, mira! ¡Saque a nadie que es premio! ¡Meta la chacha! ¡Uuuh, let the dogs out! ¡El que se muera! ¡El que se muera! ¡El que se muera! ¡Muteado! ¡El que se muera muteado! ¡Vada, vada, 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 vada! ¡Uuuh, let the dogs out! ¡Uuuh, let the dogs out! ¡Uuh, hu, hu, hu! ¡Uuuh, let the dogs out! ¡Uuuh, let the dogs out! ¡Pendejo! ¡Muteada! ¡Vame, muteada! ¡Vadie, vadie, vadie! Si está casada con Juan porque brinca muy mal, güey. No hagan tres filas, loco. ¿Quién es el verde? ¡No, no, no! ¡No te empuches, River! ¡Cordón, dale, 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 dale! ¡No, es que no me dejan brincar, güey! ¡Ay, Rivers! ¡Ay, Rivers! ¡Ay, Bibi! ¡Mira, mira, esa está arriba! ¡Por qué eres una niña normal, Bibi! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, Bibi! ¡No, no quiero morir! ¡No, no quiero morir! ¡Muteada, River! ¡Muteada, River! ¡Muteada, muteada, muteada, muteada! ¡Muteada, muteada! ¡Muteada, muteada, muteada, muteada! ¡Muteada! ¡No, no es cierto, no es cierto! ¡Ah! ¡Para, pelotudo! ¡No, verdad, verdad! ¡Para, rosa, conchudo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, salten, conchudo! ¡Avanza, Roger! ¡Avanza, el cuakiti, el cuakiti, el cuakiti otra vez! ¡Muteado, muteado, muteado! ¡No, no, no, no! ¡Pógalo en inglés, pógalo en inglés! ¡No lo muteen, pógalo en inglés! ¡Ey, you're muted, man! ¡Yo, you're muted! ¡Please, subtitles! ¡Ay, pinche verde! ¡Te estoy diciendo que no, que el hijo de mierda! ¡Ya, ya, 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 ya! Ok, 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 tranquilos, tranquilos. ¡Juan! ¡En los Squid Games también, cabrón! ¡No mames! ¡No sabes brincar! ¡No sabes brincar nunca, neta! ¡Ya, ya, tranqui, tranqui, tranqui! ¡Ya no brinquen! ¡Hasta arriba, hasta arriba, morado! ¡Ahí, ahí, vámonos! ¡Ahí está, ya, quietos! ¡Dale, dale! ¡En orden, en orden! ¡Es que… ¡Juan, no mames, Juan! ¡Juan, eres igual! ¡No, no puede ser, Juan, no puede ser! ¡Juan, no mames! ¡Juan, vete mucho a la verga! ¡Juan, eres un demente, eres un demente! ¿Cómo? ¡Nemoro, y duermes afuera, tranquilo, de arriba, tranquilo, de arriba! ¡Tranquilo, de arriba, puta madre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡Buena, buena, buena! Ok, dale, dale, por turnos, por turnos. ¡Cálmense, cálmense, cálmense, cálmense! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Muévanse, perros! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye, verde pendejo! ¡Verde cabrón! ¡Verde cabrón! ¡Se pasó de veja, lo vieron! ¡Lo vieron, güey! ¡Pinche perro! ¡Pinche perraldo, pinche perraldo, puerro, hijo de… ¡Pero pendejo, si me tapó! ¡Pinche pendejo, ni sabes brincar, hijo de tu puta madre! ¡Una, dos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡No hagas eso, hombre! ¡No hagas eso, güey! ¡Tanquilo, tranquilo, ya no más! ¡No puedes con eso, güey! ¡No puedes con eso! ¡Pinche amarillo, te voy a… ¡Coger! ¡Hagan espacio, hagan… ¡Royan ese espacio, rollo ese espacio! ¡No me dejan avanzar! ¡Coño! ¡Sí, puta madre! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Cuidado con empujar! ¡Cuidado con empujar de más! ¡Brinca, verde, brinca! ¡Verde! ¡No puedo empujar, güey! ¡No puedo empujar! ¡Empujen! ¡No puedo empujar! ¡Brinca, cuaquiti, brinca! ¡Quién pongas en un color que no sea el suyo! ¡Exacto, exacto! ¡Por favor, cuidado! ¡Por favor, cuidado! ¡Pero empujen! ¡Pero empujen! ¡No empujes hasta el final! ¡Ahí, morado! ¡Ahí, morado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, suben, suben! ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! ¡Raco, cuidado con tu color! ¡Raco, cuidado con tu color! ¡Ey, naranja, naranja! ¡Hombre naranja, no mames! ¡Me estás excitando nada más! ¡Ari, ari, 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 ari! ¡Dale, dale, dale, cabrón! ¡Coño! ¡Yo me quiero morir! ¡Friar de Champions! ¡Hulet de Dox, ah! 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 ¡Pinche Mariana, neta! ¡Ojalá te rompas una pierna el día de mañana, pendejón! ¡Hulet de Dox! ¡Hulet de Dox, ah! 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 Chupo No, es que Aldo, esas tres filas Es el desmadre, güey No alcanzamos a subir todo Suba, nada más aguanten, aguanten Una Dos No que no, perrillo Esta llega más alta Pero las pasadas no, güey Dale, dale, dale No, oye, y oye Juan culo liso Juan culo liso Pará, Juan, dale, un minuto de silencio Ah, pero mira, reaparecemos ¿Podemos hacer dos filas? Bendición, mi gente Dale, que tengo muchos mojos Mi gente, me cago en la cama, mi gente Qué bendición Cabrón Oye, pero qué verga Deja el rojo en paz El rojo es un chingón Yo opino que el rojo es un chingón Corrida con bendición He estado pensando en hacer unos condones Ya me tocaba, ya me tocaba, ya me tocaba Todo el rato Ajá, River, sí, la perfecta La que nunca hace nada malo Me tocaba hacer algo mal Es que nunca lo hago, dice Oh, que la verga, River Ta, 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 ta Qué bueno, qué bueno Sí, me encanta Ah, hijo de tu puta Oye Dale Otra vez, Moca Una tacita de café One, two, three, four Uno, dos, tres, cuatro Rumba Sí, ella quiere puta madre, Ari No, mames, la gris Oh Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? 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 Yo te perdió Con inteligencia Tranquilo Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda Me corro Me corro Aquí va a estar Aquí va a estar complicado, ¿no? Hacemos Hacemos una escalera Escalera, escalera, escalera ¿Tú crees? Escalera del cielo No, porque el de mero abajo no va a poder, o sí Pero no brinquen, no brinquen hasta que estemos hasta mero arriba Ok, va, va, va Nomás déjame acomodante Así, así está bien, así está bien, así está bien ¿Qué? Dejes de saltar, hijo de ti Azul, creo que vas a topar, bájate Sí No, está bien, está bien, ¿no? Bájate, no, 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 no Ok, ok Baja más, baja más, ahí Ahí Dale Dale, chingue su madre, chingue su madre Ya, 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 ya ¡RPD! ¡No! No, mames, no, mames El amarillo se cae solo, hijo de su puta madre Pero ahí estamos bien, estamos bien, estamos bien Tienen que correr, o sea, saltar rápido ¿A poco sí, mi amor? Falta uno que se metió Che, ey, al hijo de su puta madre que se metió La concha de su madre, boludo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Se puede, se puede, se puede, equipo ¡Espíjate, Chwick! Una, dos, tres ¡Run, run, 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 run! ¡Quackity, quackity, salta, cabrón! A ver, a ver Escuchen, escuchen Quackity, estupeís Deja, métetela por el culo, cabrón Escuchen, escuchen Hagamos un triángulo y que este de acá se mueva Que solamente se muevan de abajo y hagamos un triángulo Ok, ok, ok Ok, daddy Pero para, no, no No, no nos podemos mover porque yo no puedo brincar con alguien encima mío Yo no puedo brincar ¿Los de arriba? Ah, claro, claro Sí, exacto Osvaldo Dale, verde ¡Venga, venga, venga! ¡Me vendo! Rápido, rápido No Ay, morado Pero aparte cuando salten, entren a la puerta Porque si tapan la parte de saltar Sí, exacto Exacto Es el amarillo No mames Amarillo No mames Esto me ocurre una cosa Esto me ocurre una cosa Hagamos la fila pero desde acá No, ya no vamos a poder El amarillo es un triángulo Sí, matense, matense, matense ¡No! ¡No, no! ¡Y la mamá! ¡No, no! ¡Sí, salía a salir! No, no se podía No se podía Teníamos que morir Sí se podía Sí se podía Sí se podía Sí se podía, pendejo Estos dos pendejos No lo jodas, güey Mira, hablando de pendejos Venga, venga, venga ¡No, cabrón! No, brinca si tiene alguien encima ¿A poco? Sí, güey Aldo, súbeteme, por favor Te lo juro ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Mi gente! ¡Me vengo, mi gente! El arriba se embucla a la verga Mi gente, ¿quién quiere mi bendición? Corriéndose con bendición ¡Venga, chavales! ¡Que se puede joder! ¡Venga, hostia, tío! ¡Pero que lo estamos logrando! ¡No! Buena, buena, crack, buena Vamos Sencillo, ¿no? Ok, oigan Hagámoslo al revés Hagámoslo al revés ¡Ay, pinche verde! O sea, más pegados a la izquierda Pegados a la izquierda, por favor ¿Para qué? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Porque así va a ser más fácil pasar Porque si están ahí todos a la derecha Nos atoramos No, no es cierto ¡Pinche verde, pendejo! ¡Qué verga! Un poco, sí ¡Tú me traes un poco loco! Sí se puede Nada más es descoordinarlos En el espacio y tiempo Yo aquí le voy a estrogar a alguien Porque lo voy a decir que yo me suena Dale, dale ¡Dale, Roger! ¡Dale, Roger! ¡Ay! ¡Pinche verde, pendejo! ¡Ey, qué verga! ¡Abre, abre la puerta! Lo predije, le voy a estrogar a alguien Hay que ser dos pies más ¡Kwakiti! ¡Kwakiti, eres un pendejo! No me digas así No, no me digas así Es un pug Es un pug Primero los de arriba Y luego los de abajo Trátame bien Que yo tengo la llave, culero Primero los de arriba Primero los de arriba ¡Pinche verde, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Kwakiti, es que no entiendo, güey! ¡Es que no me tapara! ¡La puta gente! ¡No te tapen nada! ¡No te tapen nada! ¡Esperen, voy a abrir la puerta! ¡Pero Kwakiti, Kwakiti! ¡Sea serio, cabrón! ¡Sea serio, cabrón! ¿Tú tienes la circuncisión Sprint? ¡Ay, qué verga! ¡Contesta, Sprint! ¡Contesta, no pasa nada! ¡Contesta, contesta! Yo creo que Sprint sí la tiene ¡Venga, rojo! ¡Oye, pues sí me tumbaron! ¡Me tumbaron! ¡Yo no choqué! ¡Me chocaron! ¡Yo no choqué! ¡Me chocaron! ¿Qué pasó? ¡Sí la tiene Sprint! ¡Sí la tiene Sprint! Te mando una foto, te mando una foto ¡A ver! ¡Kwakiti, Kwakiti, 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 Kwakiti! ¿Ese es mi name o no ese es mi name? ¿Qué están haciendo? ¿Tara ahí una hoodie? ¿Tara ahí una hoodie o no? ¿Tara ahí una hoodie? Trae hoodie, trae hoodie El gorrito, güey, así puesto ¡O es pitbull, güey! ¡Estás de la hoodie! Cada vez aprendo más nombres para eso ¡Me encanta! A ver, amigos ¡Rápido! ¡En chinga! ¡Entra! ¡Mira, vamos, guay! ¡Vamos, guay, vamos! ¡A ver! ¡Fila de cuan! ¡Fila de cuan! ¡Así! ¡Así, por favor! ¡Ok! ¡Los de abajo no se muevan hasta aquí! ¡Un, dos, tres! ¡Dele! ¡Los de arriba, bajo! ¡No, es que se adelantó, güey! ¡Mira! ¡No, River! ¡No mames, River! ¡Todos llegamos menos tú, River! ¡River! ¡River! ¡Espera tu turno! ¡Mira, se adelantó! ¡Miren, mira! ¡Espera tu turno! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Espera! ¡Espera! ¡Escuchen, escuchen! ¡Arriba! ¡Escuchen, escuchen! ¡Arriba! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen, escuchen! ¿Qué pasa, Sprint? ¿Qué pasa, Sprint? ¿Qué pasa? El amarillo, que se acerque más al borde ¡Me acerco al borde! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Va, muchachos! ¡Para que llegue más antes! ¡Para que llegue más antes! ¡Primero pasa los de arriba! ¡Pendejo! ¿Ves cómo se adelanta? ¡Se quiere ir al rosa, pendejos! A ver, otra vez. ¡Tres! Es que igual. Oye, espera a que yo pase, ¿eh? Los de arriba, los de arriba, los de arriba. ¡Tres, dos, uno! ¡Juan! ¡Juan, no mames! ¡Juan, Juan! ¡Vamos en orden de color! ¡Vamos en orden de color! Oigan, 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 ¿y si todos nos ponemos tipo en una fila abajo pero muy pegaditos hasta la esquina? Va, va, dale. Creo que nos alcanzamos. Yo creo que sí. Venga, morado. No, no, no acabemos. Sí, sí, ¿eh? Ándale, hombre, hijo, ándale. Bueno, el morado, el morado se tiene que hacer palé. Y nosotros pensamos. ¡Esten en su turno! Oye, sí, ¿y si hacemos una escalera? ¿Y si hacemos una escalera, güey? No, que primero salte este. Que primero salte este. Dale, voy yo. Tres, dos, uno. ¡Venga, venga, venga! ¡No mames, morado! ¡Dale, tú brinca, tú brinca! ¡Qué morado, güey! El morado es un pende... ¡Dale, dale, 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 dale! ¡El turno! No, no sé, no sé. ¡No manches, güey! ¡Ay, no manches! ¡Ay, lo cagón! ¡Lo cagón! ¡Ay, por favor! Por colores, naranja, azul, amarillo, gris, verde, es loco. ¡No se llega, no se llega! ¡No se llega, no se llega! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no! Escuchen, cuando salte... ¡No, no, no! ¡Pero métete, pendejo! ¡No te quedes ahí, Quackity! ¡Nos estorban, men! ¡No, no! ¡Llevamos una hora en este, por Dios santo! Por eso, cuando salte el primer salte en todo para adelante y listo. ¡No esperen a nadie! Sí, 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 sí. ¡Jimmy, me vengo, Jimmy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, se llega, boludo! ¡Sí, se llega! ¡Jimmy, qué rico la mama, Jimmy! ¡Ah! ¡Pero por qué nos saltan! ¡Por qué se tapan! ¡A ver, a ver! Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una escalera bien chida. ¡Ay, Jimmy! ¡Cállate, güey! ¡Jimmy, qué rico pelo! ¡Qué pedo, güey! Es que... ¿Puedo decir algo? Dilo, dilo, dilo. Dilo que tengas que decir. ¡Ah! El problema... El problema de no hacerlo en orden es que nos tapamos cuando alguien brinca, alguien más brinca encima, güey. ¡Ah, claro! ¡Pero eso ya es obvio! No, no, porque... No, no es obvio, porque Sprint dice que... ¡Es obvio! ¿Desde el qué momento le deje sus colores y no se empilicen tanto? ¡No, no, no! Porque Sprint dice que... ¡Esperín dice que no! ¡Esperín dice que no! ¡Ya no se peleen! ¡Hagamos el amor! ¡No! ¡Porque si saldan todos! ¡Salta por todos! ¡No! ¡No estorbas! Así le pasó a Quackity. ¡Esperín, no sabes, Esperín! ¡Esperín, no! ¡Esperín, no! ¡Sin capuche! ¡Ay, sin gorrito, Esperín, no! Voy yo primero, voy yo primero. Una, dos, tres. ¿Ves? ¡Aquí está mal al morado, güey! ¡No, mira, escúchame! ¿Por qué eres tan pesimista, Riven? Sigo yo. Mira, yo soy número uno de los chicos del barrio. Hagamos una escalerita. ¿Por qué va a ser uno, güey? Si nunca sabes saltar. Hagamos una escalerita. Una escalerita, empezando con... ¡Salten todos para adelante! No, no, espera. ¡Ay, esperín! Eso no funciona. ¡Dos! ¡Háganle caso a Esprit! ¡No tiene gorrito! ¡Qué padre funcionó! ¡Pero tiene que saltar todos! Pero es que se adelanta el pendejo el amarillo, men. Oye, una escalerita. ¡Venga, venga! ¡Ay, me estorba! Dale, una escalerita. ¡Ay, me pica! Gris, 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 espérate. A la altura para poder organizarnos, men. ¡Ah, se va a hablar, mi piso! ¡Organiciaos, organizaos! ¡Conforme van viendo! Ok, yo voy a decir... No, mía, se adelanta. ¡Ay, mergión! Pero conforme avancen, se mueven, güey. Para que podamos caber todos. ¡Cómo que me rasquen! Tónganse y yo digo el color que va a pasar rápido, ¿ok? No, nos vamos a mirar la verga todos. No, nada más en el orden que vamos. Es un plan de mierda. Fila de dos, fila de dos, fila de dos. No, así, así. Muy atentos, muy atentos. ¡Rosa! ¡Ah, rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Es hora de ir con rosas! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Viste, Sprint? Ahí está, dice Revers, ahí está, dice... ¡Ahí está! ¡Ah, Jimmy! ¡Ah! ¡Ah! A ver, voy a buscar un tutorial. ¡Ah, no, otra vez! ¿Cómo pasamos todos los otros niveles? ¿Cómo pasamos todos los otros niveles sin organizarnos? Pásenlo sin organizarnos y sancarnos. ¡Amarillo, amarillo! ¡Rosa, naranja, gris, verde! ¡No, no, 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 no! ¡No, hay que saltar! ¡No, hay que saltar! ¡No, hay que saltar! ¡Es la primera cara que hago y con tu puta madre! ¡Ahora, mi caso! ¡No me agarras contra mí, pendejo! No, una escalerita, una escalerita hacia la derecha. ¡No, no me hagas el caso como de no saltar! ¡Una escalerita, una escalerita para que sea más rápido, men! ¡Eso nos va a dar más ventaja! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No, tenés que saltar una vez! ¡Tenés que mantener el espacio! ¡Espera, espera, espera, espera! No, mantener el espacio no sirve para nada, mira. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Brincas una vez, nada más. ¿Ves? Creo que me dio un derrame del ojo del coraje. ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Se me derramó! ¡Escuchen! 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 ¡Atención! ¡Ay, Dios mío! ¡Atención! ¡Vénganse para acá! ¡Atentos! ¡No se vayan a venir! ¡Oh! ¡Cállate, güey! ¡Aquiel que pide que escuchemos no habla! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ah! ¡Habla! ¡Habla, Sprint! ¡Habla! ¡A la cuenta de tres! ¡Todos caminan para la derecha y saltan! ¡Todos saltan! ¡No paran de saltar, ¿ok? ¡Ay, no! ¡Uno! ¡Obviamente no va a salir bien! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡Entendrá! Ya podemos decir que no funciona. Ya podemos decir que no funciona. Yo creo... Escúchame. Yo creo que lo mejor es así en filitas, güey. Así, mira. Así, mira. En filitas. Yo creo que es así. Espérate, 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 hasta que llegue hasta el final. Azul, azul, azul. Rivers, Rivers, ven. Ponte atrás. Ponte atrás. Ponte atrás. Primero a eso. Así. ¡No! ¡Ya, cabrón! En filitas, güey. Así en el orden que vayamos viendo. Propongo algo, propongo algo. Oigan, oigan. ¿Y si brincamos por grupos de dos? O sea, por ejemplo, el rojo va a saltar al mismo tiempo que el naranja. Mi amor. No, creo que funcione, Ari. Me haces muy poco tiempo para organizar el guapí. Dos columnas de cuatro, dos columnas de cuatro. Dos columnas de cuatro. Dos columnas de cuatro. Dos columnas de cuatro. No, es que con columnas no... Dos columnas de cuatro, dos columnas de cuatro. Es que no subimos tanto. Y así nos vamos lanzando en orden. No, 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 no podemos subir, no podemos subir. Dale, dale, dale. Dos columnas de cuatro. Pero para que se suba el amarillo. Va a estar muy complicado que todos... Dale, dale, dale. Así de pegados, así de pegados. A huevo que cala. ¡Primero, dale! ¡Para, para! ¡Para! Amarillo y verde pueden pasar solo caminando y traen al violeta amarillo, ¿se entiende? Ajá, sí. Sí, mira, mira, ¿no ves? No, no se va a caer. No mames. Era muy buena. Era muy buena. No salté. Era muy buena. Así se puede, así se puede. Dale, dale, dale. ¡Guau! Es muy buena, es muy buena. El amarillo puede pasar llevando a los dos de arriba. ¡No! ¡Pero no se quita el sprint! ¡Sprint! ¡Muévete! ¡No les compro uno, coño! Vamos, dos columnas de cuatro. Vamos, vamos. Sinujo. ¿Ves como Juan nos quiere comprar luego, luego? Gracias, mi vea. ¡Ay, co... Vamos, vamos, vamos. ¡Para! No puedo más atrever a naranja. Ahí está. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Espera, espera, espera. Vamos, vamos, vamos. ¡Pasa! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Qué verde! ¡Qué verde! ¡Mamadas de la cauna! ¡Menos racional de la tierra! ¡Ay, no! ¡El verde, el verde neta! ¡A, R, ya valió! ¡Verga, levante el pene! ¡Salté! 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 ¡No, pero el amarillo, Juan! ¡Salté! ¡Juan, me tapaste! ¡Me tapaste! ¡Me tapaste! ¡Me tapaste! ¡Muy bueno! A ver. ¿Me dan chance de subir? Ahí está. Si hacemos una sola fila, wey, lo logramos en el espacio de tiempo, wey. Ya lo intentamos por mi idea. No, no lo hemos logrado. No lo hemos logrado. Yo sé lo que te digo. Es que creo que así es la única forma en la que va a funcionar. Pero tenemos que estar más inteligentes. Por favor. Es que ya vi un video tutorial en YouTube. ¿A poco? Es saltar bien, ya está. ¿A poco, dice? ¡Para, amarillo! ¡Qué rosa, wey! ¡Qué rosa, wey! Amarillo, anda un toque más. Anda un toque más atrás. Dice que es oro. No puedo moverme, loco. Tengo gente arriba. Verde, ponete en el amarillo. Por favor. Por favor. Ahí está. Dale. Azul en el rosa. Azul en el rosa. No, no, no. A ver. Blanco y azul. Subas encima del rosa. No puedo subir porque tengo el blanco arriba. Blanco de puta mierda. Ahí va. Ahí va. ¡No, Ali! Ay, no, la chinga. Ok. Ok, verde, movete para ver si lo tengo yo. No, no lo tengo yo. Azul más a la derecha. Más a la derecha, azul. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está bien. Ahí está bien. Ya está. Por favor, simplemente saltar bien. No, no te acerques tanto, verde. Dale. Ok, va. Azul no hace nada, ¿verdad? ¡Juan! 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 ¡Juan poros y corn! ¡Juan! 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 ¡Juan según yo, Juan según yo no tiene capucha! Sí, 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 sí. ¡Ah, sí tienes, Juan! Para ver si… Le ponemos la de pinche Eminem. ¿Qué dices? ¿Con quién estoy yo? My teeth are getting cold. ¡Dale, dale! Dale, dale, dale. Para la izquierda, para acá. No, para, estúpido. Verde, verde, pégate más. Tienes que estar preparado para brincar. La rola de Juan, la rola de Juan. Ahí está. ¡En el copy! ¡Mariana, salta! ¡Dale, dale, dale! ¡No, Mariana, no! ¡Rojo, rojo! Ok, dale. ¿Saltó una más? ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Oh, oh! ¡Entren, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Juan! ¡Entren, entren! ¡Entren! ¡No! ¡Ay, Aldo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Juego! ¡Lo está volviendo, cabrón! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡El último! Vamos a reiniciar este nivel, porque vi que les gustó. No, no, gracias, no, gracias. No, no, Mariana. ¡Mariana! ¡No, no, no! ¡Suicide! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, siento que hemos bebido tantos juntos hasta les estoy empezando a agarrar! ¡Ey! ¡Que no le pulsaras! ¡Yo no puedo creerlo! ¡Todos ustedes me cagan! ¡Y eso ya digo los botones! ¡Que no le pulses, cabrón! ¡No! ¡Nos están catastrofiando, cuate! ¡No! ¡A presionar, ¿ok? ¡En orden, en orden! ¡En orden, en orden! ¡Ay, muy bien! ¡En orden! ¡¿Cómo es posible?! ¡¿Cómo es posible?! ¡¿Cómo es posible?! ¡¿Cómo es posible?! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡En orden! ¡En orden, en orden! ¡A ver! ¡Ari, ahora sí! ¡El campeón se mutea! ¡Aquí se ve muy claro quién la va cagando! ¡Este me está presionando con el pene! ¡¿Cómo?! ¡¿Vamos?! ¡Oh, que la verga! ¡Ahí, les juro! ¡Achinga muteate tú, pendejo! ¡Oh, güey! ¡Yo que no puedo hacer! ¡Ah, ¿quién me? ¡Yo no hice nada! ¡Ah! ¡Yo no hice nada! ¡Ah! ¡Avanza, avanza! ¡No toman aquí! ¡Avanza, avanza, no van a! ¡Avanza, avanza! ¡Yo no lo fui! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Don push, por favor! ¡Don push! ¡Por favor, Don push! ¡Por favor, Don push! Es que Joaquín no entiende por qué no había esa caricatura en español, güey! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Oh, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Colombia! ¡Jimmy! ¡Jimmy, yeah! ¡Quiero ser el misionero, Jimmy! ¡Pincheando! ¡Pincheando! ¡Dale todo, querido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jimmy, escúpeme la boca! ¡Métanlo arriba mío y salven! ¡Qué bueno, eso! ¡Qué grande! Un hombre que se juega por los demás. Ahí, ahí que se quema. Acá igual, acá igual, acá igual, ¿eh? O que te ponte de... ¡Ahí, dale! ¡Ay, cabrón! Posición de perrito, por favor, Jimmy. ¡Ay, no! ¡Amarillo, la concha de tu madre! ¡Cuánto salvo de mierda! ¡Te morí 5 veces seguidas! ¡Discapacidad para jugar, hijo de puta! ¡Jimmy, nálgame fuerte, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy, ya no tenemos condones, Jimmy! Lo que nos parece es que Juan tiene un muñón, por eso juega así. ¡Amigos, amigos! ¡No tengas adentro, Jimmy! ¡No! ¡Hora del feasting! ¡Ah! 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 Pásale, 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 pásale. Espérame, espérame, rojo. Gracias. ¡Los odio, neta! ¡Qué chingados! ¡Está hablando del papá de Jimmy! ¡Está hablando del papá de Jimmy! ¡Juan, basta! ¡Juan, basta! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, muteado! ¡Juan, muteado! ¡Juan, aparecé de repente! ¡Juan, voy a mandar a sacar tu IP poste, hijo de puta! ¡Dejá de hacer eso! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen! ¡Es verdad! ¡Estás redoxiado! ¡Voy, voy, voy! ¡Pásale! ¡Pasa, verde! ¡Paso yo! ¡El rosita tonto! ¡El rosita tonto! ¡El rosita tonto! ¡El rosita tonto! ¡No! ¡Es para que salte sin tocar el botón! ¡Claro, exacto! ¡Verdad! ¡Pinche amarillo pendejo! ¡Juan! ¡No, no, Juan! ¡Oh, qué la verga, güey! ¡Lo estás toleando, güey! ¡Pasa, Juan! ¡No vas a conseguir más múmeras haciendo eso! ¡Va! ¡No, en verdad! ¡No lo estoy haciendo a propósito! ¡No! ¡Amigos, escúchenme! ¡La vuelve a cagar Juan una vez más! ¡Y se los juro que le desconecto al puto internet! ¡No, le desconecto al puto internet! ¡Bien, bien! ¡Pito, vale! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Listo! ¡Desconecta, desconecta, desconecta! ¡Amor, amor, amor! ¡Hazlo, hazlo, Ari! ¡Ari, por favor, Adli! ¡Ari! ¡Hazlo por todos! ¡Dale, Ari! ¡Gran sprint poniendo así! Lopita mató a su novio porque ella no lo quería ¡Ay, buena, buena, buena! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está mejor la de 15 años tenía tu hermana! ¡Cuidado, por favor! ¡Las nalgas me dio a los 16 cumplidos! ¡No, no alcanzo! ¡No, no! ¡Osvaldo! ¡Estoy esperando que se me caiga el stream! ¡Osvaldo, avánzale, cabrón! En el stream de Juan hay violencia intrafamiliar, vamos a verlo ¡Oye, Ari no avanza! ¡Ari no avanza! ¡Pero se fue en directo, ¿no? ¿Sí? ¡No por mucho! ¡Hijo de puta! ¡No, ya no está en directo Juan Guarnizo, güey! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡Efe, Efe, Efe! ¡Todos págale Efe, güey! ¡Todos Efe, Efe, Efe! ¡No mames, Efe! ¡Qué estúpido! ¡Estoy en directo! ¡No, no estás, güey! ¡Estás en Buya, güey! ¡En la otra plataforma en la que se... ¡No! ¡No! ¡No, ¿por qué? ¡No, no! Estaba esperándome. No, listo. Bueno, si no lo hace Boari, no me deja otra opción. ¿Nos vas a hackear? Pásenle, pásenle. Me pongo yo, me pongo yo. A ver. ¿Dónde eres? ¡Garriendo el rojo! 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 ¡Garriendo el verde! ¿A poco me haces smash? ¿Smash? ¡¿Cuál es el problema, güey? ¿Si estamos bien ahora? ¡Halo, jalo, jalo! ¡Halo, jalo, jalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, amigos! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, chiquito! ¡El de rojo me lo cojo! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito, Rosita! ¡Vamos! ¡Eres el mejor color! ¡Bien! ¡Buena! ¡Amarillo! ¡Vamos, Juan! ¡Conciente en ti! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Me lo cojo! ¡Ya! ¡Deja de cogerme! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado! ¡Juan! ¡Ya! ¡Ari! ¡Desconecta! ¡Ari! ¡Desconecta! ¡Ari! ¡Desconecta! ¡Ari! ¡Desconecta! ¡Ari! ¡Te doy 20.000 bits si le cortas el internet! ¿Me lo juras? Sí, te lo juro. ¿Puede ser 50.000? Es que en verdad se va a enojar y no pasa... ¡Te doy 50.000! ¡Listo! ¡Te doy 50.000! ¡Me lo juras! ¡Abril! ¡Pero que los mods de Juan me dejó! ¡Ya te lo di! ¡Te lo estoy dando! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No! ¡Porque luego si no lo puedo hacer, güey! ¡Sigue hablando, Juan! ¡Sigue hablando, Juan! ¡Rápido! ¡Sigue hablando! ¡Rápido! ¡Ay! ¡No! ¡No me los dones! ¡Porque luego si no lo puedo hacer! ¡Ya te lo di! ¡Ya te lo di! ¡Dale! ¡Apagale! ¡Le dio sin qué! ¡Me mames! ¡Dale! ¿Divert! ¿Fuimos los a Warzone o qué? ¡Yo voy a jugar Warzone después de esta mierda, eh! ¡Yo no sé quién le vas a pagar el directo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, amigos! ¡Dale, Ari! ¡Dale, Ari! ¡Apágalo! ¡Pero es que quiero ver si le pegan a Juan! ¡Muy bien! ¡Dale, Ari! ¡Confínti! ¡Tú puedes! ¡Gracias por esos 50.000 vitazos de gratis! ¡Sprint! ¡Sprint tiene barro, man! ¡Sprint tiene plata! ¡Tiene harta plata! ¡Tiene una lata de Monster con su nombre! ¡Exacto! Bueno, es de... ¡Ey! ¡No seas culé! ¡Cómo diría tu abuelo, Sprint! ¡Oye, Sprint, eres bien buena onda! ¡Muchas gracias! ¡Creo que esta semana se voy a poder comer! ¡Ah, esta maldito idiota! ¡Ojalá pague la pena allá en los eslas! Creo que está esperando que desconecte el internet, de verdad. ¡Ah! ¡No lo vas a hacer, Ari! ¡Sprint de gatito a gatito tenemos que hablar! ¡Es mi marido! ¿Y sabes qué pasa cuando le fallas al marido? ¡Una gatita que le gusta al mamón! ¡Oh, qué horrible es el Sprint! ¡Pasa y cosas horribles! No, Ari, tienes que hacerlo, ¿eh? ¡Ari! ¿Qué vamos a Sprint? ¡Ari, tienes que hacer... ¡No! ¡Ari! En mi vida había sufrido tanto. En mi puta vida. ¡Amigos, es que yo dije que no! ¡Ari! ¡Ari! ¡Tienes que hacer... ¡No, Ari! ¡Tienes que hacerlo, Ari! ¡Ata vez no lo hagan! ¡No, lo hago! ¡Ok, muy bien! ¡Embúlsalo porque se lo cobren a ella! ¡Ok, Ari! ¡O una de dos! ¡5 mil bits! ¡Hasta! ¡Devuélvele el dinero! ¡Devuelvele el dinero! ¡Devuélvele el dinero! ¡Avara! ¡Avara! ¿Es devolver o cortar el stream? ¡Avara! ¡No, pues prefiero cortar el stream! Bueno, cortar el stream mejor. ¡Avara! ¡Avara! ¡Ni conmigo a por Rup! ¡Ni conmigo a por Rup! ¡Ari, ari, ari! ¡Ya no quiero más! ¡Ya no quiero más! ¡Ya no quiero más! ¡Cremita, cremita! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya no quiero nada! ¡Nivea, nivea! ¿Le ponemos nivea a Juan? ¡Ah! ¡Abrí la... ¡Ari, no abras la puerta! ¡Ari, Ari, hazlo! ¡Ari, hazlo! ¡Ari, hazlo! ¡Dale, Ari! ¡Ari, me voy a remobiliar lo que me gusta! ¡Gente! Voy a poner una silla en la puerta para que no puedan... ¡No, no, Juan! ¡Juan, no seas cagón! ¡Sí se lo quieren chingar, eh! ¡Sí se lo quieren chingar! ¡Juan, cagón de mierda! ¡Dale, Juan, cagón! ¡Eh, sonó algo! ¡Se están pegando! ¡Se golpean! ¡Eh, eh, eh! ¡Le están pegando! ¡Le están pegando! A su esposa en exclusiva. Aquí resulta y resalta. ¡A ver! ¡A ver, quiero ver eso! ¡No sabes! ¡Qué pedido! ¡No, qué pedido! ¡La cagué! ¡Está loca! ¡Mira, mírala! ¡A ver! ¿Por qué traes espuma en la boca, Ari? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué tiene talco en la nariz? ¡Güey, qué está pasando! ¡No, no! ¡Me dieron 50 de mi! ¡Te ayudas! ¡No, no, no! ¡Ari, hazlo, Ari! ¡Ari, sí! ¡Ari, si me oyes, hazlo, Ari! ¡No, no, no! ¡Tienes que hacerlo! ¡Tienes que hacer, Ari! ¡Ari, vamos! ¡Ya se dañó! ¡No hagan esto! ¡Ari, no hagan esto! La duerme Juan así con una pinche maniobra así nada más. Nomás la hace la pinche aquí, güey, la empieza así a asfixiar, güey, así. ¡No, no lo va a hacer! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa, Bobo? ¡Vamos a devolver la plata! Amigos, lo intenté, no lo logré. ¡Nada, qué... ¡Fake yo! ¡Cortó el directo yo! ¡Soy un hombre humilde! ¡He cortado mi propio directo! ¡Nada, fake, fake, fake! ¡Fake yo te recuerdo! ¡Fake yo te recuerdo, pero he vuelto a prender porque me ha valido verga! ¡Sí, cortó y prendió, güey! ¡Sí, cortó! ¡Uh! ¡Cumplido, cumplido! ¡Bienvenidos a todos los brothers! ¡Grande, grande, cumplido! ¡Allí se pueden suscribir completamente gratis con Pran! ¡Bienvenido a todos los seguidores! ¡Juan, acá nos cortamos el stream por Vito! ¡Pero he cumplido mi palabra y he vuelto! ¡Acá nos cortamos el stream! ¡Acá nos cortamos el stream por Vito! ¡Ajá! ¡Exactamente acá con Tances Mod! ¡Ey, cabrones! ¡Balón, balón! ¡Me cayó el cabellito! Bueno, hagamos las cosas bien Ya, ya, ya ¡Es la última! ¡Es la última, coño! ¡Venga! ¡Puta madre! ¡No, no, no! ¡Chinga a su madre! ¡Chinga a su madre! ¡Chinga a su madre! ¡Juan! ¡Una muerte más y me mato! ¡Una muerte más y me mato! ¡No! ¡No te mates, por favor! ¡Eres grandioso! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Todos ahora el directo de Quackity se va a matar! ¡Y si no cumples! ¡Y si no cumples, puto! ¡Estoy viendo el directo! ¡Estoy viendo el directo! ¡Se va a matar! ¡A ver! ¡A huevo! ¡Salta! ¡Tiene Quackity, pero en stream! ¡En stream! ¡No, en la pija del Wooty! ¡Unas últimas palabras! ¡Chinga a su madre! ¿Valúa en cuatro? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? No, 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 ya no, ya no ¡Ah, no va a saltar, boludo! ¡No tiene huevos! ¡No tiene huevos! ¡Pinche niños y huevos! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Use mi cabeza para saltar, amigos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tengo la cabeza de Roger para saltar! ¡A ver, brinca aquí, mi tripita! ¡A ver, brinca, brinca, brinca! ¡Ah! ¡No, no, güey! ¡Pota madre! ¡Güey, ni por qué ni me cabe! ¡Ese fue el sprint, eh! ¡No vas a apretar espacio! ¡Ya, otra vez, otra vez! ¡Hay que desee uno y todo bien que nadie va a ver! ¡Les prometo, escúchenme! ¡Les prometo por nuestra amistad que no voy a cagarla ni una puta vez más! ¿Y qué haces si la cagas? ¡Ok, ok! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Meta tú! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La promete! ¡No, no! ¡Puta madre! ¡Sí, Juan! ¡Sí, Juan! ¡La caga! ¡Me tocó un personaje del Pico Park! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Ya dijo, ya dijo, ya dijo! ¡Ya dijo, ya dijo! ¡La caga se tatúa un personaje del Pico Park! ¡La caga se tatúa un personaje del Pico Park! ¡Lo hace! ¡Les parece que era marido, eh! ¡Ok, ok! ¡El que la caga se tatúa un personaje del Pico Park! ¡Hay que prometerlo! ¡Jalo! ¡Pero hay que prometerlo! ¿Todos aceptan el trato? ¡Acepto! ¡Yo no acepto! ¡Acepto! 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 ¡Pero sin color! ¡No, no! ¡San culones con color! ¡Con el color! ¡Con el color! ¡Con el color! ¡Yo lo tengo que estar con puro culo hoy! ¡Yo no quiero los tatuajes con color, pendejos! ¡Oye, no puedo hacer con color! ¡Como quieran! ¡Miren, le pongo sombra! ¡Mariana, Mariana, Mariana! ¡Santa, Juan! ¡No hace diferencia! ¡Sin traicionar! ¡No se enojeten, wey! ¡Pero quién salas con esto! ¡Ojo! ¡Ya dijimos, eh! ¡Es neta! ¡El que la caga se tatúa! ¡Pero hay alguien que perrajo! ¡Cuakiti se rejó, ¿no? ¡No, no, no! ¡Nadie se robó! ¡Yo dije! ¡Yo no sabía que hoy he estado jugando con puro culo! ¿El cuakiti está bien tatuado del pene? ¿A poco sí? ¡Me traigo aros y todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Lo trae emperlado! ¡Lo trae emperlado el cuakiti! ¡La trae emperlada! ¡Ay, cabrón! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ahora sí, cabrón! ¡No mames! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡El Aldo es troll! ¡El Aldo es troll! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Dale, pásale, pásale! ¡A huevo! ¡Es prín me está tirando! ¡Oh! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Fue Rivers! ¡Fue Rivers! ¡Fue Rivers! ¡No mames! ¡Un pico parque! ¡No, Rivers! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Nadie te empujó! ¡Rivers! ¡No, no, no! ¡Nadie te empujó! ¡Nadie te empujó, Rivers! ¡Rivers! ¡Nadie te empujó! ¡La cagaste solita! ¡No había... ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Un pico parque en el culo! en todo ese tiempo no la había cagado. Chapa ya aprendió en stream, ¿eh? No lo puedo creer, güey. Es más, tienes que tatuar hoy, güey. No, no, no. ¡Ay, qué monstruo que ganó River Pico! No, ni modo, pues la cagaste, la realidad. No, Juan, no arranqué. ¡Ey, Juan, no! ¡Eh, Juan! Sí, 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 sí. Sí, sí, Juan la cagó. ¡Ah! ¡Juan la había hecho si la cagaba una vez más! ¡Juan la había hecho si la cagaba una vez más! Y Quackity se tatúa en el pelle un Pinocho. Yo también pensé que había sido yo. Mantenemos River Pico, será la única. De aquí en adelante el que la cagaba se tatúa. ¿Ok? Va. Bueno, va, va. Un Pinocho en el pene. ¡Pinocho en el pene! ¡Pinocho en el pene! ¡Pinocho en el pene! ¡El Pinocho en el pito! ¡El Pinocho en el pito! ¡Va, va, va! Un Pinocho en el pito. ¡Va, va, va! ¡No, no! ¡Un Pinocho en el pito! ¡Un Pinocho en el pito! ¡No tengo pito! ¡Un Pico para en el pito! Un Pico para en el pito. ¡Uy, que el ojo así, oscuro sea lano! ¡El Juan de nuevo! ¡Juan, te pones dos! ¡Juan, te pones dos! ¡Juan, te pones dos! Chapa ya tiene trabajo. ¡Ari! ¡Ari! ¡Toda la familia! ¡La Arita también! ¡No, el Pinocho en el pito! ¡Me encanta! ¡Ay, ahora estamos todos más relojados! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No nos odiamos tanto! ¡Ok, vamos, Rivers y yo! ¡Pero en verdad, si la cagan, se tatúan, culeros! ¡Sí, sí! ¡Ok, ok! ¡Ay, cabrón! ¡Ari también! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡No, no, no! ¡Huevos, huevos! ¡Escrope, escrope, escrope! ¡No, no! ¡Chupo! ¿Ahora se tatúa la señorita Cuervo? ¡Va, va, va, va! ¡Sí, sí, sí! ¡Jimmy! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Todos son pico parche! ¡No, no, no! ¡A partir de ahora! ¡A partir de ahora la Cuervo! ¡La Cuervo, la Cuervo, la Cuervo! ¡Sí, sí! ¡A partir de ahora! ¡Te chingaste, te chingaste, te chingaste! ¡Te chingaste, te chingaste! ¡Ya te hemos dicho que no seas culón! ¡Nada más es cuando quieres! ¡Sí, te chingaste! ¡No, seas culón! ¡Mariana! ¡Cula, cola! ¡Vamos, Rivers! ¡Estás saliendo, pendejo! ¡Casi me mata! ¡La cagé yo, la cagé yo! ¡Rivers! ¡Rivers se ha tatuado a la señora Cuervo! ¡Señora Cuervo! ¡Señora Cuervo! ¡Tiene que ser tatuaje con el que te quitan la piel! ¡No mules mal, River! ¡Yo les estaba ayudando a pasar, mierda! ¡El tatuaje grandotote! Yo me estaba poniendo para que pasaran... ¡Ay, pues muy mal, no ayudaste bien! ¡Pero la cagué yo! ¡Te chingaron, te chingaron! ¡No digas nada, te chingaron! ¡Ay, Aldo! ¡No te preocupes, River! ¡Ya te acompaña a que te tatuaron tu pico parque gigante! ¡Qué pendejo! Me puedo montar en ti, me puedo montar en ti... ¡No, Aldo! ¡Juan! ¡Juan, ya llevas tres, Juan! ¡Juan, ya llevas tres! El siguiente, ¿se emperla el pene o la panocha? ¡Démosle! ¡El Cuakiti! ¡Cuakiti! ¡La panocha, el Cuakiti, vamos! ¡Cuakiti tatuaje! ¡Cuakiti tatuaje! ¡Sí! ¡Cuakiti, te vas a tener que tatuar, papo! ¡No, no, no! A mí me dijeron que emperlada en el laberro... ¡No, Cuakiti, no seas culo! ¡Empérlate el pene, Cuakiti! ¡Juan, Juan, no mames! ¡No mames, Juan, ya llevas cuatro! ¡Juan, ya llevas cuatro! ¡No, no, no, no! ¡Lleva cuatro! ¡Lleva cuatro ya, el cabrón! ¡Juan, si le apretabas el nuevo, te tenías que tatuar una verga, boludo! ¡Ellaban cuatro! Oye, ¿qué está pasando? ¡Ahora el siguiente se tatúa una verga emperlada! ¡A ver, va, 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 va! ¡Nos estamos viendo como... ¡El Cuakiti! ¡Somos monos! Ya, ey, serios. ¡En serios, ahí va! ¡Habla por ti mismo, Leo! ¡Pero, a ver! ¿Has hecho el tatuaje? Porque si son ustedes, no vamos a ser yo, güey. ¡Oigan! Esto ya parece la banda gangrena nomás. ¡Sprint también! ¡Sprint a tu aje! ¡Yo me lo traté con todo problema! ¡Ya está! ¡Grande, grande, grande! ¡Ahora! ¡La cara de Juan Guarniezo! ¡Natalia, gracias! ¡No mames, no mames! ¡Ay, sí, qué rico! ¡Gracias, amiga! ¡Amiga! ¡Te estaba agradeciendo una sub! ¡Mierda! ¡Siéntese, señora! ¡Pakiti, no! ¡No me desisto! ¡No, mames! Ok, el que pierda ahora publica en Twitter me gusta el pene enorme y venudo. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Vas de creer! ¡Va, va, va! ¡Sprint, sprint, sprint, sprint! ¡Dale, sprint! ¡Dale, sprint! ¡Dale, sprint! ¡Dale, pinche adicto al pene! ¡No, perdón, no, no! ¡Publica, culo, publica! ¡Nerde, ¿cómo era? ¡Me gusta el pene! ¡Pene grande y venudo! ¡Ay, Revers! ¡Revers, Revers! ¡Qué pasó! ¡Pero eres bien diablo! ¡Bueno, bueno! ¿No lo quieres poner tú, Revers? ¡No! Ya lo publicó, ya lo publicó y ya está. ¡Estoy orgulloso, hermano! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, jueven, jueven! ¡Dios mío! El que pierda ahora tuitea... ¡Está a favor de Trump! ¡Dale! ¿Sigo yo? ¡No, desprinda! ¡Ey, ya! ¡Ya! ¡Osvaldo! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Tiene que tatuar que está a favor de Trump. Es lo que habíamos dicho. Sí, tiene que tatuarse el Make America Great Again. ¡Pero en la frente, en la frente, en la frente! ¡Ey, ya, ya! ¡Ya, ya vamos! ¡Juan! ¡Juan, no mames! Demostrémosle a la gente que estamos trolleando, güey. Que lo podemos pasar en este... ¡Venga, venga, venga! ¡Jala, jala! ¡Venga, venga! ¡Todos así en chinga, en chinga todos! ¡En chinga todos! ¡No, qué pedo! ¡Oye, qué pasó! ¡No, qué pasó! ¡No! ¡El rojo! ¡No, se escucha! ¡No, cállate! ¡No, no repartas fake news! Se va kikiado. El siguiente que la cague se va kikiado. Oigan, el siguiente que la cague se pone con pluma un bigote. ¡Condón! No, ¿cómo? ¿Cómo? Se pone un condón y se masturba. Y se viene el condón. Es lo que sortá el condón. ¿Qué pasó? ¡Ay, yo tengo que hacer todo eso! ¡Yo tengo que hacer todo eso! El siguiente que la cague se va kikiado. Ok, voy a conseguir el condón. El siguiente que la cague se va kikiado. ¡Ojo! Ok, el que la cague ahora se come fidos crudos, boludo. Algo así. ¡No mames! ¡Qué loco estás! 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 ¡Estás bien loco! ¡Estás bien loco! ¡Esperdí! ¡No mames! ¡Estás bien loco! ¡No mames, no mames! ¡Qué loco, qué loco! Se tira leche encima, ¿ok? ¿Por qué estás haciendo por mí, güey? ¡Ah, Juan! Te tenía que tirar leche encima, dale. Tiene que hacer leche... Oigan, ¿quién que avanzamos? Esto es todo más fácil, por favor. Leche de perro, güey. ¡Más fácil de todo! Ya, para irnos eliminando, el que pierda lo vamos sacando del juego. ¡El Quakiti se murió! El que pierde tiene que kikiar. El que pierde tiene que kikiar. El que pierde tiene que kikiar. Ok, no, para, para, para. Hagamos esto, hagamos esto. El que pierde que kikiar y el último que... Si queda uno solo, gana la sub. Te regalan 10 sub. ¡No mames! ¡Qué loco está el sprint! ¡Qué loco está el sprint! ¡Pero la concha de tu madre! ¡Qué loco está el sprint! ¡Spring! Ya entendimos que te sobra el dinero. Ya dices 50.000 bits y ahora quieres dar sub. Lentos. Lentos, 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 lentos. Esperen, esperen, chicos, esperen. Tengo ganas de recuperar. ¡No! ¡No! Ok. ¡Jiki a Juan! ¡Jiki a Juan! ¡Jiki a Juan! ¡Lo hizo patria! ¡Es príncipe! Es que el verde es un hijo de puta. Me hizo lo mismo. Es Aldo, es Aldo el hijo de puta. ¿Y la gente se sucede? Alguien que toque el botón. Alguien que toque el botón. Alguien que toque el botón. Me sacaste, pinche perro de mierda. Anda de sprint. Adiós, culo. No puedo unirme, pinche hijo de puta. Ah, lo sacaste de verdad, lo sacaste Así, así, así Ven el pinche Aldo La que anda queriendo hacer, pero no puede Miren, miren, miren como la hace Miren como la hace, ven Ándele, ándele No, 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 hijo de puta Saquen Aldo, saquen Aldo Saquen Aldo, saquen Aldo Saquen Aldo, saquen Aldo Bien, bien Hay que toque el botón para reiniciar Es para reiniciar, es para reiniciar Dale, dale, dale Ya jamás pudimos pasar este puto juego, güey Admítelo Sí podemos, sí podemos Admítelo, admítelo Admítelo, mano Admítelo, bien Qué bendición Tengo mucho nervio Estos serían que están eliminándolos Yo ya no los veo aquí No, se fueron a pasear No, mames Mariana No, pero él tiene la partida Él tiene la partida Él tiene la partida, no Ah, no puede Bueno, quedate No me puedo No me puedo eliminar yo, güey Elimínenlo, elimínenlo todos Bueno, cada vez que pierde Mariana Nos da un millón de dólares cada uno Sí los tiene, sí los tiene ¿Un gangbis o qué? No, el Among Us nuevo Ah, el Among Us de Condías Sí, está chido, ¿no? El Quackity Quackity, Quackity Quackity, Quackity, por delante No, no vemos ¿Quién fue el Rojo? Rojo, ¿verdad? No, no, yo no fui Fue Quackity Vete a la verga, Quackity Ah, nos vemos, Rojo Nos vemos, pendejo A la verga Nos vemos, nos vemos No, no, lo hice para remisar Es para remisar, para remisar Sí, claro No mames Ey, tranquilo Ey, cabrón Sprint Hijo de puta Toma remisar Ey, ey, ey Ey, ey, dale Le capo Ey, ey Esta desenseño Ey, ey 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 No, no, güey Mariana me empujó Mariana me empujó Güey, Mariana me empujó Te lo juro Mariana me empujó Hasta la próxima Se acaba de morir A la verga Chupas Ay, pinche Mariana Chupa poña, güey Chao, Mariana Chao, Mariana Me quiere aplicar No, ma ¡Ya! Se ha perdido Dale, dale Chao, chao Hagamos otra cosa Hagamos otra cosa Hagamos otra cosa, güey Amongos Si podemos pasarlo Si podemos pasarlo No se puede No se puede Sí se puede Perfecto La gente piensa que estamos bien pendejos Hora de jugar Ahora, ahora, ahora Dale Venga, venga Vamos A ver Si podemos Mariana, dale Mariana, capo Dale, dale Se puede Estamos jugando sin nosotros Los hijos de perra Qué asco dan Y perdieron, loco Dale, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, Rivers Miren, ya no vamos a jugar ¿No? Después El Among Us El Among Us El Among Us Aquí, aquí, aquí No brinquen, no brinquen Ok, no brinquen Es que está triste, Mariana Por tu culpa Acabas de arruinar La felicidad de un niño Ahí Miren, miren Está llorando, mi amor Dale, Rivers Dale, Rivers Rivers ¿Qué? Me voy, perdón Perdón, me dio miedo ¿Qué te hizo Mariana? Miren, miren Dale, Rivers Dale, Rivers ¿Bien? No, Rivers Rivers, no, Rivers Rivers Rivers, Rivers River Ok, dale, dale Los top 3 Los top 3 Dale, dale, dale Vamos Vamos Vámonos Vámonos ¿Quiénes quedan? Vámonos Vámonos Queda el rojo legendario maestro Dale, dale, dale Dale, dale El Mariana pendejo No me puedo quiquear Pues a la chingada Ya valiste Ya, sácase ¿Qué vamos a hacer entonces? Dale, dale, dale Y luego rápido Lo que quieran Lo que quieran ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la casa de Dar y Juan? Va Vamos Ay, pinches presumidos Ah, pues no quieres venir al Monterrey Vete pa' ti Si no tú hubieras No te quiero Dale, dale Pásale Oh my God Lo vamos a pasar Esprit Opa Opa No, esprit No seas cabrón No, esprit Esprit Vete a la verga Esprit Esprit Vete a la verga No, mames En mi pantalla lo pasé, boludo Te lo juro No, no, no Te pasaste de troll No puede ser Te pasaste de troll Te pasaste de troll Bueno, jugamos en la monga Está padre, ¿no? No lo tengo descargado Es el VR ¿Ya te vas, Juan? ¿Ya te vas? Yo es que me duele la cabecita Yo estoy todo Yo estoy todo sudado también Yo me voy a dormir Bro A ver, yo jalo mañana una mongos Bro No, mañana ¿Vos te crees que elaboramos todos acá todos los días? ¿Sabes cuánto batallamos para poder juntar a todos? Pues ya, nada más que quedamos y ya No, oigan, se le duele la cabeza de verdad Es que él está chiquito Me chupa la pija Yo jugué los de Squid Game con fiebre y coronavirus, boludo No te va a poder quedar acá en dos minutos Porque te convenía, Mito Igual los perdí Oh, mi amor Oh, shit Oh, shit Capo Me lo chingaron Gané tu torneo de construcción No puedo decir nada Pues claro, porque no había competencia, por supuesto ¿Qué crees que te iba a ganar? Eh, eh, eh ¿Cuakity? Tenía Yo me retiro ¿Cuakity era juez, boludo? Sí, cierto Sí, cierto Oye, Juan, ¿por qué me invitaste de juez? ¿Y me conocías? Porque me parecía... Lo invitaste porque tenía viewers 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 Y fue un tipado Sí, efectivamente tenía muchos jores Que religión es que te ha rejado de mierda Porque así es como lo nací A mi gran amigo Alexis Gracias Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero y a Sprint no A Sprint no, a Sprint no lo quiero Como quiera Me la pasé bastante bien Muchísimas gracias, en verdad Yo sí me sigo sintiendo un poquito mal ¡Ay, qué pendejo! ¡Por burlarte de mi tripa, pendejo! Les digo una cosa, caras de pito Yo voy a escribir el día de mañana Por ese grupo Y el que quiera jugar Bienvenido es ¿Ok? Yo mañana no puedo ¡Palame! ¡Pobrecitos, man! ¡Pobrecito! ¡Burr! ¡Burr! ¡Mañana! Yo mañana quiero jugar Warzone para el que quiera ¡No, ya valió verga! ¡Ya valió verga! No solo quiere que nos juntemos de nuevo Sino que quiere que... Ajá, quiere su plan Quiere su plan Quiere su plan Ajá Quiere su hashtag Tú solamente juegas cosas Cuando es pagado Pero hay gente que le gusta los juegos ¡Oh! Hay gente que lo gusta Pero ¿cómo te va a gustar Warzone? Si eres muy malo, mierda ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Ni sabes a qué mando vas! ¿What? El chabón dice Publicidad Aguanten Todos aguanten Todos aguanten El que tiene una puta lata con su nombre Voy a meter la puta lata El culo Esprimo Voy a sacar Que te va a atacar tu culo Dice Yo voy a agarrar este trofeo Que dice Streamer del año Y te lo voy a meter en el orto Mirá que duele mucho Que es de oro Pero él Él tiene un Un simón Yo tengo cuatro simones Y yo tengo un paz ¿Eh? Yo tengo dos paz Tal cual Yo tengo un hot Y nadie dice nada ¿Qué es un hot? Yo tengo mi diploma De la secundaria Amoraz me dijo hot ¿Diploma? De la secundaria De la secundaria Te tomas una de estas Y tienes que hacer Cuatro horas de cardio ¿Cuál? ¿Cuál bebida? La del sprint Dile algo sprint Que pico No escuché nada Hay gente que ha convulsionado Por tomar esa bebida Dicen ¿Qué dijo? No lo que Te chingó Te chingó el sprint Me gustó mucho Muchas gracias Te volvería a tomar Oye Sprint ¿Tú me das a mí Paz o smash? Dale pas Wey está bien traumado Wey ya Smash ¿Quieres una vida conmigo? Si me invitas Si me invitas a jugar Warzone Dale pas Dale pas ¿Pero por qué te invitaría a jugar Warzone? A jugar Warzone Pendejo Ah es que te entendí a mi casa Y a mi casa tú eres bien recibido Cuando quieras ¿Qué mamadas? Sí, cinco minutitos más Ok, entonces Gracias México Me llevo Un minuto nada más Ya casi, ya casi ¿Qué le tienes testa? Ayuda, ayuda Ayúdame ¿Qué te explica? Ya casi Ay, hijo Me das paso smash Híjoles Después de las mamadas de hoy Yo siento que ¿Cómo? O sea, ya tuviste barras ¿Qué mamadas? O sea, ya te anduvo Chupando la verga Por así decirlo Por así decirlo Algo así, algo así Ay, Dios mío ¿Qué van a hacer hoy o qué? ¡Cocita, güey! Guajiti Me voy a ir a la vida Donde tú vives, men Durante seis meses ¿Me aceptarías? ¿Y quién te invitó? Pícate el culo, mierda Pícate tu par, cabrón Me la pasé muy mal hoy Oye, Guajiti ¿Yo puedo ir a vivir Donde tú vives O digo tu dirección? No, hombre Yo si puedo O digo tu número ¿Sí te lo sabes? No, no me lo sé No me lo has pasado Ya ve la mongus Ya ve la mongus Ahorita te lo paso ¿Ya viste la mongus? ¿Yo? ¿Quién? ¿Vamos a jugar a mongus? Yo no juego a mongus Yo ya me estoy sintiendo Ay, dale, dale ¡Pinches vato! Neta, le tiene miedo al delito Soy culo, soy culo, ¿y qué? Soy culo, ¿y qué? Ey, Guajiti Me deja ir a vivir a Xavi Yo ya me estoy sintiendo mal No sé por qué Osvaldo, Osvaldo Te voy a morir Osvaldo, ¿estás bien? Me voy a morir ¡Covid! ¿De qué te sigues haciendo pendejos? Si ya todos sabemos ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Sí, conté tu un secreto ¿Y qué? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué sabes, Guay? Y soy feo Eso sí Tienes COVID y tienes dos pases Tranquila, pasa eso No digas eso, piche mierda Bueno, pues si no se va a hacer nada Ya duérmense todos Pues ya mañana que Juan diga Que Juan diga Nos vemos Sí, yo hablo mañana en el grupo, ¿ok? Hola, verga, River Tú nunca contestaste nada, River Tú nunca dejaste nada Sí, Juan, dile, Juan, dile, Juan Díselo Díselo ¿Por qué no jugamos al Monopoly? El Monopoly ¿Por qué te entiendes? Mariana, me duele la cabeza, pendejo Que no entiendes Ey, mañana jugamos al Monopoly Y te doy una cura para tu dolor de cabeza Va, mañana Mañana Monopoly Yo mañana le entro, ¿eh? Yo mañana le entro, sin problema Pero puede ser a las 2 de la tarde No No, no, no No, no, no No mames, no mames No mames A las 3 A las 3 No, no, no A las 4 Bueno, ¿a qué hora, pues? No mames A las 4 de la tarde, México ¿Qué tiene Juan, güey? Los ruta en el cráneo, loco, ya Se está cagando, se está cagando como los bebés, güey Que se van a una esquina y empiezan a hacer así Así Vamos a bailar Bueno, nos vemos, gente con capucha ¡Vámonos! Que tienen hoodie ¡Vámonos! Los que son Eminem, vámonos Oye, Cuackity Nada más no sabemos de ti ¿Tú eres Eminem o eres Mr. WoWa? ¿Cómo? Mr. Mr. WoWa Ajá ¿Traes hoodie o estás pelón? Circuncisión o no circuncisión Te canché como hizo, boludo ¡Eh, mariana, mariana! ¿Quieres boludo? Cuando te pones boxer, ¿te rosa o no? ¿Ya no tienes sensibilidad en el pene o no? No, mami, es que les pasa eso, cabrón Le voy a mandar una foto Buenas noches Buenas noches ¿Qué te cae la capuchita? No, no te cae Nos vemos Cuídense, cabrones Bye, bye Hola, amigos, cuídense, cuídense Bye, bye, bye Adiós Adiós, amigos Neta, que Dios los bendiga Ustedes son almas de luz Y yo siempre les voy a desear lo mejor del mundo Porque ustedes son grandes personas Y yo cada quien me... ¡Ay, se fue el sprint! ¡Se fue el sprint! Hola, amigos, cuídense Buenas noches Mejórate, Juan Bye, que se mejoren Gracias, amigos Adiós, bye, bye Amor, 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 amor Dime Bye ¿Por qué nos quedamos aquí? Adiós, bebé, adiós, bebé Bye, bye, bye Salgáis en Fall Guys Sacarones 15 Encanto Ay, me voy Bye Ay, quédate en el chisme Quédate en el chisme Quédate en el chisme Ay, no puedo Pero sí quiero Pero Es que tengo una cosa ¿Por qué no puedes? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no puedes? Tengo una cosa ¡Me voy! Sí, una cosa más importante que yo ¡No! Sí, güey, ya me obvias Ay, pero sí quiero ir, güey O sea, no está bien No puedo, no Ay, mañana No, mañana no puedo Ándale ¡Woohoo! ¡Vamos! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Gané dos caminas ¿What? ¿Nita? Sí Bueno, amigos, me despido Cuídense mucho, eh Bye, bye, bye Chao, chao Y nunca quieres juntarte, ¿verdad? También, carañón Ey, Rolón Amigos Amigos, amigos ¿Qué tal se la pasaron? ¿Qué tal se la pasaron, mi gente? Yo me la pasé estresado Pero me la pasé bien Estuvo chido Yo les dije Yo les dije Iba a estar Iba a estar estresante Pero iba a estar divertido Iba a ser un desmadre Iba a ser un desmadre Estuvo bueno Estresado La verdad, sí estuvo estresante Pero Estuvo muy peor La verdad, me gustó mucho Este, de la verga Pero me divertí Estuvo chido ¿Qué dicen por aquí? Mal, Roger Muy mal Oh, que la verga ¿Por qué mal? ¿No se la pasaron bien? Acabo de llegar ¿Qué haces? No mames Midnight Midnight, no mames No puede ser, eh El rojo se la rifaba Era el mejor Gente ¿Creen que el rojo Era el mejor El top 1 De todo el juego? Rolling in the team Me llegó a temblar el ojo Gracias por la vida Tres un tonazo Catalina El rojo El rojo MVP Si o no que el rojo Tenía muchos fans Yo creo que el rojo Tenía mucha fan O sea, la verdad Era muy bueno, eh El rojo era Literalmente el mejor Top 1 De todo el mundo De Pico Park Sin duda alguna, eh Casi me meo del estrés Y de la risa Es que La verdad Si estuvo muy cabrón Tengo la voz hecha mierda Por estar gritando Porque Los hijos de puta No pasaban No pasaban No pasaban De verdad No No podían pasar Yo no entiendo Yo no entiendo No, 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 no Y lo más culero Y lo más culero Es que No acabamos Pico Park No acabamos Pico Park Eso es lo más culero Que nos quedó un nivel Y el Puto Sprint Hijo de la chingada Cabrón Pelotudo Boludo Conchudo La concha Viene de su madre Gordo Tetón Hijo de puta Trolo Eh El cabrón se mató Se mató Y nos troleó Pero bueno Es lo que hay A soportar Soportas o no soportas Tripona Eso es por la Resup Anita Sabes como un tonazo Peor es nada Si yo creo que Llevamos tres horas De stream Como Tres horas y media De stream Yo pensé que Llevamos una hora y media What the fuck Que verga Pasó Como llevamos Tres horas y media Eh Amigos Les gustaría Un pico Park 2.0 Yo creo que no O sea yo creo que ya no hay más Para sacar ese juego Pero estaría padre Hacer Un Un Este monopoli Mañana por ejemplo Estaría padre Aunque A ver yo les digo Desde ahora Es que Apatome agua No le vaya a hacer daño Por otro lado Gracias por el esfuerzo Fue un directo Muy bueno Roger Love Voy a tomar agüita Va En lo que los escucho Hola Roger Acabo de rescatar A una gata bebé Ideas de nombre Eh El pendejo Ponle por favor El pendejo Es un buen nombre No no es cierto No se Y si le pones Verga Gatita Ponle gatita Señora gatita Que opinas Ponle Roger Ajá Si esta pendejo Ponle este Roger Rogerina 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 Pelusa No digas mamadas Ponle Rogerina Rogerina Que le ponga tripita También le podrías Poner tripita Contigo el tiempo Pasa lento Tripita Como A ver Como Contigo pasa lento El tiempo Osea Que te aburres No esta bien Osea No se si lo dijiste Mal o O ajá No no Pues bueno Como el tiempo Pasa lento Aquí Pues ya me voy A la verga No O me quedo Un ratito Más A ver Porque Ando malo De la voz Pero me podría Quedar un rato Más Podríamos ver Algo Podríamos Reaccionar A algo A que podríamos Reaccionar Gente O podemos Hablar Nada más Hablamos Únicamente Y ya Quédate Quédate Paso por los beats Mi Lulu Organiza un face To face Con los demás Mano Ah En GTA Es verdad Podemos hacer unas carreras De GTA Puta Se agarraría Machine Cura Estaría muy divertido Unas carreras No se vaya todavía Roger Tump Roger Tump Es temprano Ok Me quedo un rato más Vamos a Me quedo un ratito más Un rato más ¿Va? ¿Les parece bien? ¿Va? ¿Es por los beats? Tokio A ver ¿Qué es con los beats? Podemos reaccionar A cosas de terror Para andar bien culiao Tú siempre quieres terror Hijo de tu puta madre Ya cálmate mi amor Cálmate bebé Ya Terror No Cálmense ya Hola Clon Roger Dance Hola ¿Cómo te encuentras Miguel? Te agradezco mucho por los beats Gracias ¿Qué es por aquí? A ver Quédate tripona Roger Love Me quedo Ok Me quedo porque lo dice Vanessa 54R ¿Va? Terror No No Es que siempre ¿Por qué? ¿Por qué siempre quieren terror? Lo decía porque llevas Tres horas Y se sintió como una hora Pero eso es que pasa rápido Eso es que pasa rápido Lo dijiste mal No mames Cabrón No mames Tuve un día de la briga Pero gracias a ti Mi día mejoró Roger Love Ah Qué bonito Qué bonito ¿Quién de aquí se la pasó bien? Yo sé que Pudieron haberse puesto de que Ah Ah No lo acabará No empieces con los berrinches Mi Roger Ayer te la dejamos pasar Pero para la próxima Te acusamos con los reyes magos Órale Órale Está bien No está bien A ver Ya Y no creí que aceptara Siempre nos manda Alf Oh bueno Me puedo ir Como ustedes quieran No pues si O sea Si ustedes quieren que me vaya Yo me voy Mucho estrés Pero qué lindo que estén juntos Lele pancha bebé Te le la pancha Pues que no te le la Saluditos para ti Saluditos Qué es ese papi Bueno me quedo Un ratito más va Gracias por la sub Geo Orozco Te hace un montonazo A ver Hijo de tu mami tú Mejor hay que ver Peppa Peck Tripon Va ¿Quieren que miremos A Peppa la cerdita? Peppa la cerdita Es que ya no quiero gritar Ya no quiero gritar Porque la neta Ando muerto ¿A qué la apagas? No sé No sé ¿Quién sabe? En un rato Tranquilos Relájense Tienen algo que hacer ¿Verdad que no? ¿O tienen algo que hacer? Terror para poder De agarrarte De las tetas Si tengo miedo Épale ¿Qué pasó A Bichu? A Bichu NDC ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te vayas Porfis No aquí me quedo Un rato más va Aquí me quedo Un rato más Bueno pero ¿A qué reaccionamos? Gente ¿Qué podemos hacer? O sea ¿A qué podemos mirar? Hablamos ¿Qué hacemos? Terror no Terror no ¿Qué se siente Estar tan guapo? Me duele Este las nalgas a veces Pero a veces nada más O sea de vez en cuando Como a las 5 de la tarde Aproximadamente Como que me duele por ahí Mañana aprendes No sé Puede ser Pasas por los beats ¿Qué dice? El rojo El mejor Y que soporten Es verdad Amigos El rojo De Pico Park Fue el mejor ¿Sí o no? Sin duda alguna fue El mero mero El más chingón El más pitudo El más vergas Juega con Aldo ¿Ya te vas? Aldo ¿Quieres jugar a algo? Aldo ¿Quieres jugar a algo? ¿Pero a quién da Aldo? ¿A quién? ¿A qué grupo? A tu grupo patitos en terapia ¿Ayer no contaste Qué tal las vacaciones Falgáis o se te abre? Va Un falga Yo creo que unas Como una media Horita Es que voy a gritar Ni pedo Ni pedo Dale Aldo ¿Le damos o qué? Ya apaga Te estoy esperando en cama bebé ¿Qué hablas pinche palanca? Cálmese a la verga A ver A ver Aldo Márcame Aldo A ver Aldo Márcame Y hacemos el El amor El sexo Tienes dos opciones Si nos mandas a la cola Mejor dios ¿Tú te quieres hacer mi vida? Aldo Aldo papi Ay Aldo ¿Qué pasa? Ah Jimmy 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 Estoy corriendo Jimmy Ah Jimmy Jimmy Ah ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo te la pasaste al Lugio? Muy cagado Al final ya a mí me valía verga Pasarlo Sí la verdad estaba Sí Entre los otros se pelearon Ni uno cagándose de risa Es que sí estuvo Bien cabrón Pero Híjole Yo estaba bien estresado Porque decía Ya que pasen a la verga Y no pasaban Y no lograban pasar Le damos un Fall guys Le damos un vergo Sí güey Yo jalo un Follar gays ¿Cómo? Follar Bro Aldo Aldo Pensé que te ibas güey No 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 Me quedo aquí un ratito más Nomás que Si grito Me voy a chingar la voz Yo también ya Vuelvo Yo también chingar Mira No ya no puedo hacer esa voz Espérate Espérate Creo que ya lo abrí eh Ay cabrón ¿Qué hice? Ay güey ¿Estás listo para ganar güey? Yo siento que podemos ganar güey Yo siento que Es verdad eh Ella Aldo ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir? No dilo Dilo Que yo hoy me siento muy Winner winner chicken ¿Pero a qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con eso Aldo? A que vengo bien ganador güey A que vengo bien pinche ganador ¿Cómo te invito Pate? A ver Invítame Mira la Kareli Ruiz Me está invitando a un Fortnite ¿A qué? ¿Cómo? ¿Quién? Kareli Ruiz ¿Kareli Ruiz te invito a un Fortnite? Sí güey ¿A poco la que? Ahí das Mira Twitch Boats Kareli Ruiz Un Fortnite papi Aguanta creo que no me está cargando eh Ahí está ¿Ah qué es esto? Ah la casa Madrigal güey La del encanto ¿Cómo que la casa Madrigal? La del encanto güey La de la película güey ¿Nunca la viste? Ah sí lo metieron güey Sí sí lo metieron Ojalá me la metieran a mí Por ejemplo Mira ya viste quién soy güey Soy Jamfrey güey Tía Paola Tía Paola Aquí dicen Inviten a Rivers Rivers está Rivers está Acá también lo están spameando güey Acá también lo están spameando güey Inventan Inventan Pues si quiere jugar Pues si quiere jugar Pues que Pues que le llegue Está bien Ya se fue Aquí pone Ya se fue Uta puta madre Entonces Entonces ¿Qué verga? ¿Quién verga los entiende? Ya se va güey Oh que la verga güey La raza Entonces ¿Por qué estaban chingue y chingue? También aquí güey Vienen y dicen güey Inventan a Vicky güey La pinche Vicky Es una pinche dinámica güey Ay que la gente va a chingue Te lo juro güey Vamos a jugar Aldo y yo Ya Ya Cálmense la chingada Cálmense Un ratito Una media hora Si tuviera un pito aquí güey Lo apretaría así güey Hasta que el pinche de la cabecita Se les puse a morada güey Así güey Así como champiñoncito Como quien Como los baldos güey El champiñoncito Ey no te burles No te burles de eso 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 ¿Cómo ves a tu compadre güey Muriéndose ya de pinche coronavirus? Y se burlaba de mí Y se burlaba de mí Mira De que De que mano El Roger no tiene tripita Mano Ah pendejo Mano Mano Ando malo Bien No tiene tripa Bien Ay bien Emboscada Bien Emboscada Bien Bueno Etcétera Bien Bien Me siento mal Bien Bien Qué bueno Qué bueno que se chingó Qué bueno que se enfermó Esta la ganamos güey No traemos a la mochila esta güey Entonces yo siento que sí podemos ganar ¿A cuál mochila? ¿A cuál mochila? Al mochilariana El mismísimo inigualable mochilariana A ver a ver a ver Tía Paola Tía Paola Señor Mamá Yo creo que al Doyer sin pedo sí gana eh Sí güey sin pedo güey Como los Squirt Como los Squirt ¿Te acuerdas? Sí güey ¿Ya estás listo para los Squirt 2 güey? ¿Cuándo va a ser? Pues ya es en enero güey Casi casi ¿Es en enero? No mames que es en enero No es cierto No es cierto Sí güey ¿Cómo? O sea vas a tener que decidir Si ir a los Eslan o no ¡A la verga! A ver ¿Tú qué preferirías? ¿Ir a los Eslan o los Squirt? Es que unos tacos Es que unos tacos Con un Boeing Sí güey Güey traigo Te juro que traigo un antojo ¡Ah! Llevar a los españoles a comer tacos güey Para después ver cómo les da chorro güey Eso sería lo mejor ¿Sabes? ¿A quién no te gustaría toparte en los Eslan? ¿A quién no? Ajá ¿Por qué alguien que no gustaría toparte en los Eslan? No pues no sé ¿Y quién sabe? No sé ¿No tienes a nadie? A un tal el Mariana güey ¿A poco? Sí Como que huele a culo ¿No? Como que huele a culo Sí güey Y se crea un culo güey Es una mierda Es una mierda Tal cual No ya de a quién Ya de a quién No güey Pues la verdad me da igual cualquiera que vaya güey Solamente Si van güey A ver si no andan de hocicones ¿Sabes? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? No como nadie Ya bien tira mierda ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? A ver ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Inga tu madre Inga tu madre Como nadie güey Como los Baldo güey Que siempre anda viendo así ¿Qué tienes güey? Me estiré bien rico güey Te lo juro güey Ojalá si me estiradas tú a mí Aldo Te voy a estirar así güey Te voy a agarrar así güey De así de atas güey Te vas a hacer así como si te vas a tronar la espalda Así güey Ya te quiero ver Para tocarte tus nalguitas Yo creo que sí ¿Tú no? Pero si tienes boleto Yo sí No yo no tengo boleto Tú sí ¿Y entonces cómo vas a ir güey? Pues voy a ir por los tacos yo creo O sea no vas a ir al evento ¿Quién sabe? Pues es que yo no sé güey Es que yo no Pues aplica como streamer güey Ah ¿Se tiene que aplicar? Pues yo creo O sea hay un form En el cual Ah pues aplico Sí aplica Ahí está en la página de los CES Yo pensé que así nomás decía Grefg Hello man You wanna go Y ya O mándale mensaje güey Si te conoce Ah podría ser O a lo mejor y no O a lo mejor y me dice A tomar por culo Roger De mierda Tío ¿Esta cuál es? Ah ya me acordé Me acordé Me acordé Oh ¿Como cuál? ¿Como cuál? ¿Como cuál Aldo? ¿Como cuál? ¿Como cuál? ¿Como qué empieza con ese güey? ¡Ay! ¡Ay! No, pero pasa por los dorados Verga No, no, no Si pasamos Aldo confía Aldo ten fe Aldo ten fe Aldo ten fe Ya lo pasamos Roger Ya lo pasamos güey ¡Aldo! No, si pasamos No, si pasamos Confía ten fe Tía Paola Tía Paola Me fue a la mierda ¡Ay! Chupas Chupas A poco Roger, dale güey Ya pasó un equipo güey Ahí voy, voy, voy Ya mero, ya mero, ya mero ¡Dorado! Me vengo Ok, tengo dorado Aldo venga No, sí Aldo ¡Aldo! ¡Aldo coño! No, sí ¡Uno más! ¡No! ¡Güey, ya tiene uno más enfrente güey! ¡No! Ocupamos un dorado sí o sí güey Es que No, güey Es que no agarramos dorado al inicio güey Si no agarramos No, güey Tía Paola Perdí Tía Paola La cagamos cabrón Dinero Dale para afuera papi Y ahorita mismo vamos a... Dale para afuera cabrón Usted no se preocupe Dale para afuera cabrón Huevo cabrón Yo estaba aquí calentando la vaina esta cabrón Porque tú sabes que uno no puede jugar frío Usted me calienta toda la verga cabrón En la muñeca 10 mil dólares Vamos acá Aquí tenemos 100 dólares Este tú no lo tienes Este tú no lo tienes ¿De qué está hablando huevo cabrón? ¿Usted de qué está hablando? ¿De ropa? Usted no es humilde cabrón Usted vino de abajo desde chiquitito Y usted no es humilde ¿Qué le pasa huevo cabrón? No es mamá huevo Desde que uno faltula Desde 50 a 0 para arriba Desde que usted hace canciones Usted cambió cabrón Desde que yo tengo el bicho Desde que usted tiene el bicho perlado Usted tiene el bicho perlado Y usted cambió ¿Este cuál es? Es un laberinto Tú solo sígame a mí En mi rey ¿Laberinto? 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 ¡Laberinto! ¡Wow! La rivers ¡Allá! 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 Oye, ya no tengo garganta otra vez Yo tampoco ¿Un pitote? Ocupo un tratamiento de deep throat Mira Hasta la izquierda ¿Ok? ¿Todo a la izquierda? ¿Ok? ¿Fuera izquierda? Vale, vale, vale Sí, sí, sí ¡Ahí voy, ahí voy! Papulín, se peruano, voy ¡Ah, no! Es por aquí en medio ¡No, pendejo! ¿En medio? ¿A la izquierda? Sí, a la derecha Uno a la derecha Ok, pase ¿Ahora? ¿Ahora qué? El medio, aquí, aquí, aquí ¡Chinga, su madre! ¡No, aquí no es! Acá, acá, acá Sígueme, sígueme, acá, güey ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vamos, papu! ¡Vamos, cabrón! ¡Ah! ¡Me vengo! Espérate, cabrón Espérate, cabrón Ahorita te digo cuál es, cabrón A ver, a usted avíseme ¿Para dónde ir? Aquí está Patricio ¡Pupe, puja! Así no es la voz de Patricio, cabrón Me equivoqué Tranquilo, papi ¡Es aquí, papi! ¡Vienes aquí, seguime, papi! ¡Pupe, puja! ¡Ay, pa, cabrón! ¡Me pican los cocos! ¿A dónde es, cabrón? ¡Cabrón! ¡Pero para dónde es! ¡Ahí te sigo, cabrón! ¡Métete, pero métete duro! ¡Oh! ¡No me falta una, mi rey! ¡El de este enfrente! ¡El de este enfrente, papi! ¡Dale, pero métete, cabrón! ¡Quiero que te metas! ¡Métete, papi! ¡Me meto, me meto! ¡Oh! ¡Buena! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, wey! ¡Buenísima! ¡Pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! 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 ¿Bob? ¡¿Qué es eso?! ¡Tía Paola! ¡Me metieron toda la riata! ¡Ah! ¡Me metieron toda la riata! ¡Y sin dejar caer una sola gota de semen! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Sos unos tuntos puercos, wey?! ¡Hay niños viéndonos, wey?! ¿Tú crees? ¡Tía Paola! ¡Sí, wey! ¡Y estamos así, bien pinches puercotes, wey! ¡Sí, de ahí, jóvenes! Audífonos, audífonos, audífonos. Pero mira, wey. Y luego viene y dice ¡Oye, hay que ser más family friendly, wey! En el internet hay cosas peores que unas... Es verdad. Eso es cierto. Hay cosas peores. ¡Pregúntame qué veía yo a mi edad, wey! ¿Qué veías tú en tu edad? ¡Obedece la morsa, wey! ¡Obedece la morsa, wey! ¡El blog del... Y así, wey! ¿El blog de qué? ¡A los blogs de Gusgrí! ¡Manteca, manteca! ¡Manteca, manteca! ¡Manteca, manteca! El Gusgrí, wey, le hace bien, así como esquizo, pero bien cabrón, ¿eh? ¡Manteca, manteca! Es que el Gusgrí... El Gusgrí está muy esquizo, wey. ¡Ah, ah, ah! Le hace... ¡Ay, cabrón! ¡No llores, cabrona! ¡No llores! ¡Vas a llorar! ¡Te pego otra! ¿En el que dice? ¡Deja de llorar, hija de tu puta madre! ¡No! ¡Le hace... ¡No! ¡No llores, hija de tu puta madre! ¡No! ¡Lupe! ¡No! Sí, wey. Está esquizo, fédico. El Gusgrí es got, wey. El Gusgrí es una verga. El Gusgrí es un pendejo, wey. Wey, ya no tengo voz. ¿Qué pedo, wey? ¡Oh! ¡Nadie, wey! ¿Acaso será el fin de año, wey? ¿A poco tienes un pito ahí? A ver, invito. ¡Oh, go, 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 go! Eh, no sé. ¿Tú qué vas a hacer? Yo creo que voy a cenar. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Tú qué vas a hacer? Voy a ir a Pachuca, Jules, por los dos meses. ¿Vas a ir a Pachuca? ¿Qué vas a Pachuca, al lojeo? ¿No se puede decir? No. ¿Top Secret? Ah, no se puede decir. No, ya dije, wey. Sí, vamos con Púbulo y así vamos a ir a acampar. ¡Andy, perro! Pero con osos. ¿Maduros? Con osos submarinos, wey. Y voy a hacer un círculo. ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? Me tengo que poner un sombrero mexicano. ¿Cómo? Yo voy a poner un sombrero mexicano. Como ves, ponga, wey. Ah, ya me acordé, wey. Pinchis, pinches racistas. Osos maduros, wey. Qué rico, wey. No lo busquen, gente. No, búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Una vez me aprilaron de ese troleo y estuvo bien horrible, wey, porque era un link. Y me abría una ventana y la ventana era un pinche señor con la pilinga así, wey, haciendo así el helicóptero, wey. ¿A poco? Era un liguito así bien feo y no lo podía cerrar. Era de esos links, de que tratabas de cerrarle y la ventana se movía del lugar, wey. Ajá. Y no, mames, la pasaría horrible, wey, porque estaba en la sala con mi laptop. Wey, yo una vez así, mira, es que, erga, es que me da pena, wey, contarlo. Pero yo una vez busqué chichis así en este Google y por accidente guardé la foto y la cambié, wey, de la compu. O sea, la foto, wey, de la compu, wey, la cambié. Y eran unas chichotas, wey. Y yo estaba bien asustado. Mamá, ¿cómo cambié la foto? Y mi mamá lo tuvo que ver, wey. Lo bueno que no le contó a nadie, pero ya lo conté aquí. ¡Tía Paola! Puse de foto, wey, sin querer, wey, en la compu, unas chichotas, wey. Dije, no, mames, ¿cómo lo cambio? O sea, tenía como cinco años yo, wey. Pero yo busqué chichis, wey. O sea, para que veas en... Sexo en YouTube. ¡Ay, cabrón! ¡No, Aldo! ¡Aldo, coño! ¡Me morí! ¡No! Güey, la acabo de salvar, wey, como Dios. ¡Aldo, salvala, Aldo! ¡Te lo juro! ¡Tía Paola! Loco, 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 no. ¡Nada, mamá! ¡Mamá! ¡Nada, na! ¡Te lo juro, loco! Te lo juro que acabo de hacer un epic win rapidín. Diré a mi compu, el Mexivergas, wey. A ver. Pendejo. ¡Epic win rapidín! ¡Rapidín! Mientras sonaba los dedos. ¡Hoy vamos a hacer un epic win rapidín! Dale, Aldo, dale, Aldo. ¿Qué o? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hárate, papu! ¡Hárate, papu! ¡Hárate, papu! ¡Uy, goberga! ¡Tía Paola! ¡Uy, Vox! ¡Qué bueno eres! ¡Uy! 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 ¿Aldo? ¿La pasas, papi? Tranquila, mi amor. ¡Tanquila, mi amor! ¡Tanquila, chío! ¡Tanquila, chío! ¡Tanquila, chío! ¡Tanquila, chío! ¡Tanquila, chío! Güey, pobre, pobre Mariana. ¡No, Osvaldo! ¡No, digo, Aldo! ¡Qué verga, güey! Güey, te iba a decir, güey, que el Osvaldo, güey, anda bien aguitado por esa pendejada, güey. Ya, sí, güey. Por la autoestima, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué le baja tanto al pinche Osvaldo, güey? ¿Por qué? ¿Por qué le arde tanto, güey? Pobrecito, güey. Porque su felicidad se basa en el sexo, güey. ¿Verdad? Está un enfermo, es un enfermo, eh. Chité, ¿cuántas veces se masturba cuando yo me quedo allá? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Así nomás, o sea, por pura duda, ¿no? Empieza a llorar. Tú no sabes. Dale, dale, güey. Ahí voy, voy, perdón. ¡No me dejas quitarlo! ¡Aldo! ¡Ey! ¿No puedo salirme? ¡Ayúdame! Me atraparon. Tiene que meter el... Ajá. Están llegando a la comida de enchilada, güey. ¿Unas qué? ¿Unas? 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 ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico, güey! ¡Go, go, 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 go! Dale, métela, métela, métela. ¡Aldo, métela! ¡Aldo, métela! Nos van a hacer este Wattpad, güey. No, 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 mentiras. No. Métela, eh, la, eh, la partida. Ahí voy. Otra cosa, ¿no? Listo. ¡Go, go! ¡It's your birthday! ¡We go el aire at! ¡It's your birthday! ¡La verga, loco! ¿Y cómo te vas, güey? ¿Cómo te vas con el Picopar, güey? ¿Bien? Sí, al rato, güey. ¿Ah, te vas ahorita? Sí, güey. Yo me la pasé bien, no sé. Digo que me la pasé bien, pero sí estaba estresadillo, pero... Pues agarré más cura, ¿no? Con la de... Con la de... ¡Jimmy! Sí se notó, güey, cuando te estresaste, güey. Sí se notó, güey. Sí se notó. Como la mitad del juego, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dije? ¡Un cambio, güey! Estamos al principio así, en caja, y luego estamos... ¡Ya, la verga! ¡Ya, pendejo! Es que el pinche Juan... Es que el pinche Juan, güey, no sabe saltar, güey. ¡Pinche Juan, que no sabe saltar, hijo de su...! ¿Tú crees que sí se notó en el pitopark? ¿Cómo? ¿Cómo? Que se trató en un pitillo pixeleado, güey. ¡Híjole! ¡No, no creo que lo hagan! Son... Son este... Hot... Hot Nuts. ¡Hot Nuts! ¡Ah, Hot Nuts! ¡Hot Nuts! ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico, güey! ¿Por qué no? Pero también está rico. A ver, ¿cuáles son las mejores papas, Aldo? Las mejores papaldas. Verga, güey. ¿Cuáles son las... ¿Verga? Para mí, güey, la sabor pene. ¿A poco? No. ¡Smack, ma! Para mí, güey, la sabanero, güey. Las de sabritas. ¡Ah! Ya sé cuál. ¡Uy! Esas pican como el culo, eh. Les pones salsa, güey, y saben aún más ricas. Yo de las que más comía cuando tenía tripita eran las de chips fuego, güey. Ah, no. Es que... ¿Sabes qué pasa ahí con chips fuego, güey? Se me hacen muy duras, güey. No me gustan, güey. A mí sí me gusta así, crujiente. ¡Ay! Me están... No, me gustan más la receta casera de las sabritas, güey. Ah, también. También están muy buenas esas, güey. Ajá, me gustan más la receta casera de las sabritas, güey, que... Pinche perras a la verga, güey. Me están dando el pelo. Este... Que las... Que las chips, güey. Las chips se me hacen como que... Muy duras, güey. ¿Sabes? Mi logo me empiezan a abrir los dientes. ¿Tampoco te duelen? A veces, güey. Es que no te duelen, mi amor. ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Aldo! ¿Cómo que te vienes? ¡Ay! ¡Me pegó a la chucha la hueá, conchito, madre! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, pendejo! ¡Me caí, algo la cagué! ¡Lo siento! Verga, güey. ¡Chupas! ¡Ojo! ¡Rainy Urgent! ¡Rainy! ¡Vinchulín! Llegué. ¡Buena poco, conchito, madre! ¡Qué asco, güey! La tripa. ¿Tú has comido tripa, güey? No, no. No hablemos de eso, por favor. ¡Fuera de mame, fuera de mame, güey! ¡Fuera de mame, güey! Creo que... Creo que nomás una vez. ¡Fuera de mame, nomás una vez! Verga, güey. ¿Pero de qué, güey? ¿De qué era la tripa de res? Creo que sí, de res. ¿Me supongo, no? La pinche tripa es lo mismo. La tripa se ha vinculado, güey. No sé, yo la huelo, güey. Huele bien ojete, güey. A mí no me supo tan rico. A mí no me supo tan rico, pero pues me lo... Este güey me lo chingué. Hay unos puestos acá que se llaman los muertitos, güey. Que se ponen en octubre. ¿Los qué? ¿Los muertitos? Los muertitos, ajá. Tiene buen nombre, ¿eh? Y siempre huele a tripa, güey. Ha sido horrible, güey. Huele a pura mierda. Sí, luego, pues, obviamente, güey. Si es puesto callejero, va a haber puestos en los que no van a saber limpiar la tripa, ¿sabes? Y esa madre va a traer caca, güey. Esa madre te va a dar pinche diarrea cabrona, güey. ¡Tía Paola! ¡Tía Paola, cabrón! ¡Señor! ¡Mamá! Pero ya mejor no hablemos este de eso. De las tripitas. Ajá, de tripitas. Porque ya... Acá poco así, pinche culo. La moronga. Yo nunca he probado la moronga, güey. La moronga es como sangre, güey. Adentro de tripa y así, güey. ¿Cómo? No has probado la tripa, chida. La moronga, güey. ¿No sé qué es la moronga? No, ¿qué es la moronga? ¿Poronga? La moronga es como sangre, güey. Algo así, bien raro, güey. Es como una tipo salchicha, pero hecha de sangre, güey. ¿Se te antoja? No, güey. Te la comerías por... A ver, ¿te la comerías por mil pesos? No, no, no. Ni por de nada, güey. ¿Y te la comerías por una tocada de nalgas de Roger? No sé si me la como toda, güey. Es lo mismo, güey. Tienes que seguir la línea que sale del centro, ¿ok? La línea, ok. Creo que sé cómo dices, pero... Mira, hasta la derecha, güey. Hasta la derecha, güey. Hasta la derecha, ¿ok? ¿Pero cómo sabes tú? ¿De dónde lo viste? La línea, güey. La línea que sale, güey. Ah, ya vi. Ah, es el laberinto. Ajá, es como... Ajá, mira. Ah. Esa es la línea de la estrella. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi, derecha, derecha, derecha. Cúrrele, gordo, cúrrele, gordo. ¡Ah! ¿Ahora para dónde? Aquí, güey. Aquí, aquí. Aquí, aquí. No, no, no. Hasta acá, acá, acá. Puta la güey, conchitumare. ¿Te equivocaste? Ay, verga, no era ahí, güey. ¿Dónde es, entonces? ¿Aquí? ¡Aquí era! ¡Hasta la izquierda, hasta la izquierda! Sí, sí, hasta la izquierda, hasta la izquierda. Estoy adentro. Ahí voy. Aquí, güey. Esa, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Está. Llegué, llegué. Sí, 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 sí. Buena. Buena poco, conchitumare. Vamos de primero, güey. Vamos de primero, güey. Ok, ahora de aquí. A ver. Verga, güey. ¿De dónde sale la puta línea? ¿Será para acá? ¡Sí, güey! ¡La tiné, la tiné! A la derecha, a la derecha, Simón, Simón, Simón. ¡Suéltame, pinche ganso idiota! A ver. A ver, ¿será? ¿Para acá, para acá? ¿Será esta? ¡Es esta, es esta, güey! ¡La tiné, güey! ¡La tiné de nuevo! ¡Oh, Dios! ¡Ojo de tripa! ¡No! ¡No, te regresó, pendejo! ¿Cómo? ¡Te regresó, te regresó, te regresó, te regresó! ¡Me regresó! ¿Cómo? ¡La troleaste, güey! ¡Qué, güey! ¡Es por acá, es por acá! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¿Entré? No, no entré. ¡Ese, ese, 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 este! ¡Cabrón! Aldo, yo creo que no voy a llegar, eh. Ahí te digo cuál es. Espérate. Quédate ahí. Vete a... ¿Dónde está la bola? Esa bola enfrente. Atrás de la bola. ¿Esa? No, el otro. Ese, 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 ese. ¡Esta, está, 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 está! ¡Ay, buena, Aldo, conchito! ¡Buena, papu! ¿Qué estás haciendo, conchito, mané? ¡Despierta, papu! ¡Hay que hornear unos buenos momos, papu! ¡Nice, güey! ¡Qué su perra verga! ¿De qué es la predicción, chat? ¡Mamá! 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 ¡Lolongamos! ¡Ay, me vengo, algo! Güey, ¿cómo me está dando risa, güey? Lo de... ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡El espaldo, Jimmy! Güey, a mí se me salió la lagrimita, güey. ¡La risa! ¡Ay, Jimmy! ¡Jimmy! ¡El espaldo, Jimmy! ¡Aldo! ¿Qué? Mira, al chile. Si ganamos esta partida, te prometo que te regalo 20 subs. ¿Cómo? ¿Si la ganamos? Si la ganamos. Esta. Tiene que ser esta. ¿Aló? Ah, creo que Amorante dio paz, güey. ¿A poco? Sí, papu. ¡No! ¡Me voy a poner triste como Mariana! ¡Ay! ¡Ay, Mariana! ¡Mien! ¡Ay, mi espaldo! ¡Mien! ¡Mien! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go! ¡No, Mien! ¡Ish! 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 ¡Aló! Entonces, ¿qué, Aldo? Si la ganamos, te lo juro, güey. Ajá. Déjame, eche un pedito. Espérate, espérate, espérate. ¡Ah! ¡Voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar! ¡No, no, no! ¡Se grita, no se escucha! ¿Y por qué me acerco al micrófono? Como si el micrófono se escuchara. A ver, échatelo en el micro, güey. No, no, porque luego sacan clip. Luego sacan clip. No quiero. Roger, no tiene de malo, güey. Es que tenía ganas de tirarme un pedito y nomás lo quería sacar para que no me fuete la tripa. Un pun sale de nosotros y hay que estar bien orgulloso. Es verdad, como decía... Como decía Chwerk, mejor afuera que adentro, ¿no? Mejor, ajá. Ajá. Y es hora de un mofle. Ahí te va a mí, mi Roger. Ahí te va. ¿Güen? ¿Güen? Espérate, güey, espérate. Ahí te va. Lo está cocinando, lo está cocinando. El mofle. ¡Está horneando su momo! Ahí te va, ahí te va. Lo estoy horneando, güey. Dale, dale, dale. ¡Horneado, papu! Ahí te va, papu. ¿Eh? Roger se muere y solo quedas tú en la final. ¡Hora de ser héroe! Momazos, Aldo, güey. Cuando gustes, mamón. Oh, bro. Oh, bro. ¡Buen mama, Bob Esponja! ¡Uy! Soy, eh, Bob Esponja. ¡Momazos, carnamar! ¡Uy, cabrón, pásale! ¡Mira, Calabarosa está aquí! ¡Calabarosa está aquí! Calabar, tentaculos. ¡El tentaculos, el tentaculos, el tentaculos! ¡Ay, no! ¡No llegué! ¿Por qué mi mundo no se agarra, güey? No sé, Bob Esponja. ¡Eres un pendejo, Bob Esponja! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Dale, empújame, alien! ¡No mames, que no llego! ¡Puta la güey! ¡Aga fome, guinchito! ¡Mare, qué está haciendo! ¡Estás pololeando con la hicidora! ¡Roger, Roger! ¡Voy a ser el primero, Roger! ¡Roger! Aldo, yo no llego, güey. Yo no sé... ¡Llegué, güey! ¡Llegué, güey! ¡Aldo, yo no puedo! ¡Te agarras al mismo tiempo, güey! O sea, tienes que lanzarte panzazo y te agarras al mismo tiempo, güey. ¿A poco? ¿A poco se puede hacer eso, güey? A ver. ¡Panzazo al de la izquierda! ¡Panzazo y te agarras, güey! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ahí! ¿Aldo Geo Master Classes? ¡Ahí! ¡Oh, my God! ¡Oh, daddy! ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó? ¡El primero, güey! ¡Bam! ¡Bam! ¡Go, go, 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 go! ¿A qué le escupes? ¡Ah, sí, güey! ¡Pas palestrarlo! ¡Ah, sí, güey! ¡Pendejo! ¡Bien, mira, tosía de parte! ¡Ah, sí, güey! ¡Oh, mame, loco! ¡Qué rico, güey! ¡Puta, qué rica cola! ¡Puta, cab... ¡Puta, la güey! ¡Cabro, cuinchito! ¡Mare! ¡Qué rico! ¡Oye, mandala a pis, güey! ¿Que te quieres miar? ¡Yo también quiero miar, eh! ¡Yo no he miado! ¡Un poquito! ¿A poco, Citilin? ¿Y si me hago pipí? ¿Qué? ¿Sí? ¡Ey, porque el pinche marinerito no pasa, güey! ¡Se creó un culo, mira! ¡A todo pendejo! ¿Cuál? ¡Ah, ya lo vi! ¡Pásale, marinerito! ¡Ay, qué rica! ¡Páchele, mi valedor! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a la cuarta ronda, ¿no? Me estoy mijando porque acaba de terminar y de toque. Verga, no. Esa es mi final, güey, creo. ¿Es mi final? ¡Aldo! No, no, sí, no. Si clasificaron siete escuadrones, lo más seguro es que sí se hace en mi final. ¡Aldo! ¡Aldo sí viene, eh! ¡Llegó el momento! ¡Y a la jugada! ¿Y después de la serie final, qué viene? ¡La final, güey! ¡Uy! Este tienes que sobrevivir nada más, güey. Ponte trucha, loco. Ok, me pongo pilas, me pongo pilas. Ah, quédate conmigo, ¿ok? Ok. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, mi amor, te sigo, mi amor. ¡Everybody! Mira, quédate en el lugar más alto porque se empieza a inundar también, güey. ¿Cómo que si no...? Mira, aquí estamos perfectos. Ajá. Estamos en Veracruz. Estamos aquí, perfecto, papi. Y mente, sígueme, güey. Cabrón, yo te sigo, cabrón. Estamos aquí en Puerto Rico, cabrón, mamahuevo. Suelta eso tú, mamahuevo. Ay, entendí. Tenemos que agarrar los hot nuts, cabrón, y tirarlo a la mierda. Mira esto, papi. Mira esto, papi. One, two, three. ¡A la mierda, cabrón! ¡A volar, Bobby! 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 ¡A volar, no, Aldo! Güey, lo hace solo. ¡Hago esto solo! ¡Este va para el pinche tucán de los Fruit Loops! ¡Hala, le pendejo a chingar a sumar de usted! ¡Este va para el pinche tucán de los Fruit Loops, güey! ¡Voy por el pinche tucán, Roger! ¡Chíngatelo, chíngatelo! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No, no, no, no! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Royer! ¡Aldo! ¡No lo puedo agarrar! ¡Qué pe... ¡No, se está contraatacando! ¡Se está contraatacando el pinche Fruit Loops, güey! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Me lo tiene el marinerito! ¡La pinche paloma, güey! ¡Chíngatela! ¡Aldo! ¡Me chica el marinero! ¡No, casi, güey! ¡Aldo, Aldo, me tumban! ¡Está subiendo el agua! ¡Está subiendo el agua! ¡Ah! ¡Aldo, ayúdame, Aldo! ¡Aldo, ayúdame! ¡Sube, sube, sube! ¡Que está subiendo el agua, güey! ¡Nos va a agarrar el resfriado! ¡El resfriado, cabrón! ¡Tengo que subir! ¡Sube, sube, cabrón! ¡Sube, sube hasta la nube! ¡Papi, me está agarrando este cabrón! ¡No me sube! ¡Papi, pégale, cabrón! ¡Juama, güey, güey! ¡Déjame amigo! ¡Pero déjame amigo! ¡Ya habrá zinccito, cabrón! ¡Si sigue agarrando a mi amigo! ¡Vale! ¡No va a ver el zinccito, bebé! ¡No va a ver el zinccito! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Aquí, güey. Pues nada, solo toca survival, güey. Porque mira, el agua sube. Verga, loco. Pero no sé si nos va a subir el agua a nosotros, güey. ¡No, güey! ¡Que llegar hasta allá, güey! ¡No, no, no, no! ¿Seguro? ¿Bebé? No sé, güey. Sí, mejor vamos hasta allá, güey. El chile no me corrió. ¡Parkour, parkour, parkour! ¡Mira, ahí viene el agua, Roger! ¡Roger, ¿sí está subiendo? ¡Papu! Tienes que sobrevivir tú, Papu. ¡Papu, lince, peruano! ¡Papu, sí está subiendo el agua, eh! ¡Vete a lo más alto, güey! ¡Oh, oh! ¡Organic, ketchup! ¡No mames! ¡Aldo! ¡Güey, solo sobrevivir! ¡Aldo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eh, Pati, ahorita va a subir, güey! ¡Ajá, sí! ¡Coco con el martillo, eh! ¡El martillo es del... ¡El chipote chillón, Aldo! ¡Ay, coño de su puta madre! Es que ahí, guay, 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 ajá. Güey, veinte segundos, güey. ¡Cuatro ojos, cabrón! ¡Agárrate, mi huevo! ¡No, mataron a otro! ¡Despierta! Wake up, wake up, wake up, wake up. ¿Has visto una de esas imágenes no son reales? ¡Despierta! ¡Fuéntame, pendejo! ¡No, no, no, pendejo duro! ¡Pendejo, pendejo! ¡Ay, pendejo, cinco dólares, pendejo! ¡Cinco dólares, pendejo, cinco dólares, pendejo! ¿Ando, Gio? ¡No, no, pendejo! ¡Cuidado, güey! Tranquilo, mi amor, tranquilo, bebé. ¡Ay, buena, papu! Perdón, chupé el pene. ¡Go, go, go! ¡Ay, qué rico, men! ¿Qué? ¿Cómo, Aldo? Güey, es la final ya, ¿no? ¡Horre, Roger! ¡Roger, la final! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! Ok, Aldo. ¿Cómo te caería una final de... Me caería como... Como pene en este culo. Así, no, que no. Así. Así, enserta. ¡Es la final, güey! Aldo, por favor, Aldo, por favor. Aldo, por favor. Daddy, por favor. Daddy, cheo, por favor. Me estoy mordiendo el brazo, güey. Me estoy mordiendo el brazo de la ansiedad. ¡Oh, oh, oh! Güey, sí. A la verga, sí me dolió, güey. ¡Ey, se puede, eh! Se puede, se puede, se puede. ¡Venga, venga! ¡Uy, se puso la de... ¡Ahora, ahora! ¡Ok, ahora! ¡Ahora! ¡Ok, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Venga, coño, venga, coño! ¿Cómo? ¿A poco? ¡Sí, delicado y espera! ¡Aún no me la meta! ¿Así va, no? ¡Qué naco, güey! ¿Qué pasó? ¡Aldo! ¡Aldo! ¡No, Aldo, no mueras! ¡No me dejes solo, bebé! ¡Aldo! ¡Ah, se murió la pinche paloma estúpida! ¿La mataste? ¡No, se murió sola! ¡Yo no soy partícipe de ningún asesinato, ok? ¡Aldo! ¡Aldo, Aldo! ¡No, una aviota, pendejo yo, güey! ¡Eh! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Y a Paola! ¡Y a Paola, cabrón! ¡Uy! ¡Señor! ¡Mamá! ¡Mire que Camilo dijo una grosería! ¡Abalga a mí! ¿Qué dijo? ¡Yo no voy a decirlo! ¡Oye, hay que ir a un pinche tucán, güey! ¡Uy, me caigo! ¡Me caigo! ¡No mames, no mames, no mames! Tranqui, tranquilo, mi amor. ¡Me corro! ¡Me corro! ¡Aldo! ¡Aldo, Aldo, Aldo! ¡No, no, no! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Daddy! ¡Strek! ¡Strek! ¡Barrón! ¡A mí no me sale, güey! ¡Tengo la ganta de hecha mierda! ¡Yo también me la voy a chingar ahorita, güey! ¡Aldo, por favor! ¡Aldo! ¡Aldo, tiene que ser la mera partida, güey! ¡Tiene que ser la buena, Aldo! ¡Aldo! ¡Roger, la gente no se muere, güey! ¡Mátalos! ¡Con el poder de la amistad! ¡Ah, ya! ¡Roger! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Organic ketchup! ¡Organic ketchup! ¡Organic ketchup! ¡Organic ketchup! ¡Organic ketchup! ¡Porque, por favor! ¡Organic ketchup! ¡Chupas! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno, Aldo! ¡Me voy a dar Roger! ¡Mátalo, Aldo! ¡Aldo! ¡Me voy a sacrificar, ¿ok? ¡Me voy a sacrificar con él, Roger! ¡Me voy a sacrificar! ¡No! ¡Sigue vivo, güey! ¡Y me sacrificé en vano! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Oh! ¡Mátalo! ¡Agárralo! ¡Agárralo de espaldas, güey! ¡Ahí! ¡Aldo! ¡Que él quede hacia donde está yendo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Ahí, no! O sea, con que se muera, güey, ya pasas tú, ¿eh? O sea, llega... ¡Fuck! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Aldo, ya me aguanto! ¡Me voy a venir! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Aldo, ya me aguanto, ya! ¡Ahí, ahí mantelo, güey! ¡Ahí mantelo, güey! ¡Aldo, me vengo! ¡Aldo, me voy a venir! ¡Aldo, ya no aguanto! ¡Aldo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Aldo! ¡Ahí, my god! ¡Gimmy, me comí! ¡Aldo, ya! ¡Aldo, ya no puedo, güey! ¿Estás bien, güey? Sí Buen, Aldo Aldo, ya Ya Ya, yo creo que voy a descansar ya, ¿eh? Dale, amigo Ay, hijo de su puta Buenísimo, Aldo, coño Eh, me dieron el del marinerito Vamos, coño Buena, gente Ay, mi voz, hijo de su puta Ay, las 20 subs que tengo que darte, güey Aldo No, tranquilo, no, güey No, no, no No, si las quieres, no, no, no Las quieres, papi No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Que doro, que doro nunca me danía No, no, no Así que no Bueno, Aldo, me despido Ya, me acordaba Adiós, papu Que te vaya bien, que te vaya bien Nos vemos, amigo Buenas, buenas noches Muchísimas gracias por haber jugado conmigo, güey Igualmente, igualmente, gracias Bye, papu Bye, papu Bye, papu Pero bueno, bye Eh, sí, soy, sí, estoy esperado ¿A poco? ¿Qué te este? Ay, Dios mío Gente, ya se fue el pendejo Vamos a ver, momos Ya no me pagó No me pagó El pendejo no me pagó, hijo de perra Dale, amigo, adiós Bye, 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 bye Ay, Dios Ya está, gente Ya no doy para más, eh, gente Amigos Amigos Se la pasaron bien, mi gente Se la pasaron bien Se la pasaron a toda madre, amigos ¿Qué tal se la pasaron, gente? ¿Qué tal se la pasaron, mi gente? Se la pasaron bonito Se la pasaron chingón Esa win Ya fue como La cerecita Ya fue la cerecita Eh, pero bueno, amigos Me despido, mi gente Les agradezco demasiado el apoyo Los beats Los subs O simplemente El quedarse ahí conmigo Este Muchas gracias por el stream de hoy Feliz año Feliz año Yo creo que mañana voy a hacer stream Dependiendo de si me siento bien de la voz Ok Porque ya me la jodí ahorita Este, pero yo creo que puede salir Gracias por todo Descansa, culón Se estaban guardando Mira, se dejaron caer con un chingo de beats Se los estaban guardando, eh Se los estaban guardando, cabrones Nos la pasamos de tripas Pa ¿Cómo que de tripas? ¿Cómo que se la pasaron de tripas? Ay, cabrón Mi voz me duele un chingo, güey ¿Hazos por los 100 beats? Descansa esa voz Te cáeme, Roger Gracias Lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo más seguro es que lo haga Uy, me duele un chingo, eh A ver, los siguientes beats ¿De quién son? ¿De mi Lulu? Sí, 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 sí Buenísimo el stream, Roger Lobe, gracias Qué bueno que se la pasaron bien, mi gente Qué bueno que se la pasaron bien, eh A ver ¿Qué? Qué bonita nariz Así me gustan grandes ¿Cómo? ¿La nariz o qué? Bueno, amigos Me despido, gente Este Los quiero un montonazo, amigos Espero que descansen bien Que estén en rico No aguantas nada, apa No seas mamón Leo, tú eres el que acaba de llegar segurísimo Tú acabas de llegar, hijo de tu puta madre Vete a la verga, Leo Tú acabas de llegar luego de que grité Que durante cuatro horas, cabrón Nos la pasamos muy bien Gracias por el stream Y haz ejercicio porque si no te van a quitar el riñón ¿Cómo? No, ¿cómo que me van a quitar mi riñón? Dice tripitas que descanses la voz Pecu te explota la otra tripa Órale Amigos Los quiero un montonazo, gente Se me cuidan Hoy tuvimos un directo muy bueno Por fin, Pico Park Estoy feliz Me la pasé muy bien, gente Y nada, amigos Descansen Seren rico Y sobre todo Pues descansen bien ¿Ok? Duérmanse Ya, dejen Gracias por los beats, Leo Ya, ya dejen de mandar beats Coño Mejor mándenme ahorita Diez mil beats a la verga No, no es cierto, gente Ya Oigan Feliz año, Roger Lobe Gracias por esos beats Feliz año Pero si aún no Yo creo que aún no hago mi último stream del año Aún no hago mi último stream del año ¿Ok? Relájense ¿Cómo que feliz año? Muchas gracias por los beats Ahora sí, gente Me despido Ya por fin Que me dejan irme Los quiero un montonazo, gente A ver, amigos O sea, yo les agradezco mucho el apoyo Este Por los beats Por las subs O con el simple hecho de verme Ya lo agradezco un montonazo, amigos Pero bueno, amigos Me despido Y que descansen bien ¿Sí, amigos? Para ustedes Bueno, pues no enfoca Váyanse a la verga Pinche cámara culera No, ustedes no se vayan a la verga La cámara culera Bueno, amigos Me despido Bye, bye, bye Hasta la próxima, mi gente Bye Ya, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Si quieren oír la pinche canción de la Miley Cyrus Se van a Se van a oírla Se van a oírla ¿Qué hacen aquí? Fui